Un niño caminaba por la calle con la mirada fija hacia delante. Miradas, odio, frustración, todo dirigido hacia él. Sin embargo, como si estuviera protegido por una armadura, las emociones simplemente rebotaban en él, dejándolo solo con sus pensamientos vacíos. Susurros, miradas, rabia. Nada de eso se procesaba en el fondo de su mente y, una vez más, vivía en su mundo despreocupado donde nunca había nada malo. Para algunos, eso los hizo renunciar a su cruzada sin sentido, mientras que para otros, simplemente impuso el curso planeado. Mientras continuaba su caminata, su propia frustración comenzó a hervir. Mientras caminaba solo por las calles, un murmullo y un susurro llamaron su atención. Echó una mirada pensativa hacia su derecha. Sasuke estaba solo, mirando a lo lejos mientras alguien lo molestaba con preguntas y preocupaciones. Un grupo de chicas chillando y alabando cada paso que daba. Sin embargo, había algo en esa mirada que le recordó algo a Naruto. Vacío. Escena retrospectiva. Si había cosas que lo molestaban hasta el infinito, era el hecho de que todo lo que hacía fracasaba o le salía mal. Ah, pero había momentos dorados en los que su suerte realmente le decía que fuera a chupar una polla gorda e hizo ambas cosas, de una manera espectacularmente estúpida. No ayudaba que el que causaba la mayor parte de su frustración fuera ese molesto imbécil, Uchiha Sasuke. Incluso antes de que asesinaran a todo su clan, era un poco imbécil. En su forma más auténtica. Chocaron bajo la declaración de Iruka. Una pelea de puños, pero en el instante en que Naruto parpadeó, su espalda estaba en el suelo con Sasuke encima de él, su puño listo para golpearlo en la cara. La mirada en los ojos de Uchiha era algo diferente. No era nuevo en el odio y el asco, pero la expresión en el rostro de Sasuke era algo completamente diferente. Era como si realmente lo viera como nada más, que basura y lo creyera también. La mirada oscura, los ojos de Onix vacíos, ni siquiera había ira, era pura oscuridad. Naruto se quedó paralizado bajo la mirada de Uchiha. Era la misma mirada que tenía cuando estaba solo. Era la misma mirada vacía que lo miraba cada vez que veía su reflejo. Sasuke era igual que él. Naruto salió de su ensoñación y tragó saliva cuando el chico se bajó de encima de él, resoplando y palmeando su ropa. Había algo extraño en el chico que Naruto no podía identificar, pero estaba allí. Buen trabajo, Sasuke, asintió Iruka. Naruto, quizá la próxima vez no te apresures sin un plan. Naruto miró fijamente a Sasuke y levantó el puño. Oye, bastardo. Sasuke mordió el anzuelo. ¿Qué, perdedor? A partir de hoy, serás mi rival. ¿Entiendes? Un rival implica igualdad de condiciones, Sasuke lo miró amenazadoramente. Estás lejos de ser mi igual. Ya veremos, hubo un destello en los ojos de Sasuke. Un brillo que brilló en sus ojos de Onix. ¿Era orgullo? ¿Era emoción? Naruto no lo sabía. Parpadeó ante la sonrisa de pelea del chico, condescendiente o no, fue suficiente sonrisa. Sasuke soltó su gruñido habitual y se dio la vuelta, arrastrando sus sandalias contra el campo de entrenamiento. Naruto, no tienes derecho a desafiar a Sasuke. Gritó la horda de fanáticas desde la barrera. No eres nada comparado con él. Naruto puso los ojos en blanco y suspiró mientras observaba como Sasuke se alejaba con las manos en los bolsillos y la cabeza agacha. Para todos los demás, parecía una apatía arrogante, pero para él, sabía que no era así. El peso que descansaba sobre los hombros de Sasuke, el dolor con el que debía estar luchando, Naruto conocía esa forma de caminar demasiado bien. Se dio la vuelta para volver a la fila, respiró profundamente y suspiró hacia el cielo. Sasuke, ¿quién eres? ¿Qué hacía que un lugar fuera un hogar? Sasuke se preguntaba eso. Mirar fijamente al río tan a menudo lo dejaba vagando por la entropía de su mente dañada. Atrapado entre la espada y la pared, tenía pocas opciones y ninguna de ellas era de su agrado. Le disgustaba. Un niño, con nada más que sueños infantiles tontos, destrozado en la sangre de aquellos a los que llamaba familia, por la persona que más amaba. Las fanáticas habían desaparecido, alejadas por sus padres. Siempre era una mezcla. Algunos de esos adultos lo miraban con desdén, otros con una compasión tan profunda que le revolvía el estómago. No era alguien a quien se pudiera tener compasión. No era alguien que quisiera empatía. No iba a ser visto como una pobre niña indefensa. Se detuvo. Un ceño fruncido adornó su rostro, habitualmente estoico. Levantó las manos y bajó la frente, hasta apoyarlas entre las manos abiertas. El desequilibrio de Chakra se movió y zumbó en la nuca. Un brillo invisible entre los folículos de su cabello negro azabache. Cuando la última de las fanáticas desapareció en la distancia, se levantó de un salto y subió corriendo las escaleras hacia la calle principal. Si no fuera por su estado de pánico, habría notado que pasaba un chico rubio. Era el atardecer. La aldea escondida entre las hojas comenzaba a caer en el sueño. Los shinobi patrullaban las calles y los tejados, mientras los civiles se acurrucaban unos a otros en sus pequeñas chozas de mierda y en los edificios de viviendas que se elevaban. Los negocios a lo lejos estaban abiertos, los bares y las tabernas estaban llenos de música y cantos de borrachos. La gente reía, las familias jugaban, pero él estaba solo. En una sección oscura y mal iluminada de la aldea, había un edificio de viviendas, bien mantenido, pero muy lejos de los pasillos prístinos y cultos de los complejos del clan. A pesar de ser el último miembro sobreviviente de su clan, estaba entre los desechos, escondido a plena vista, solo en una habitación demasiado grande para él. Respirando profundamente, se quitó la camisa, la arrojó a un lado y dejó al descubierto vendas y cinta adhesiva. Un sello en la nuca comenzó a brillar, zumbando con vida antes de que, ¡zas! Su pelo de cola de pato se extendiera aún más, aún conservando las púas, y cayera hasta la mitad de la espalda. Su rostro era más delgado, con atributos más bellos. No era un niño. Más bien, su nombre era Satsuki. Con un gruñido, se quitó las ataduras, liberando su pecho de su prisión. Con un gruñido de frustración, golpeó su frente hacia adelante, estrellándose contra el espejo. Maldijo en voz baja, el dolor en su espalda, el dolor de las ataduras, peor aún, el dolor del sello en la parte posterior de su cuello, todo llegó a ella con la fuerza de un maremoto. La cabeza presionada contra los fragmentos de vidrio, su reflejo estaba astillado, pintado en el brillo carmesí que se filtraba entre las grietas. ¡Odiame, hermanita! ¡Vuelve a mí cuando tengas los mismos ojos! ¡Odiame! Satsuki apretó los dientes. Apretó los puños contra el fregadero y se apartó, apretando el fregadero como si le fuera la vida en ello. Sola en la aldea, no sabía qué hacer. Había ojos que observaban cada uno de sus movimientos. Incluso podía oír los susurros en el fondo de su mente. Él es el único superviviente. No mires en su dirección. No se puede confiar en los Uchiha. 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 Ella me miró fijamente una vez más. Frustración. Rabia. Odio. Sin embargo, esa mirada se suavizó. Hubo un grito en la parte posterior de su cabeza que la hizo querer vomitar y sonreír. Era molesto, pero de una manera extraña y entrañable. Si eso tenía algún sentido. Las marcas de sus bigotes aparecían y desaparecían de su ensoñación. Ese ceño fruncido de frustración comenzó a transformarse, curvándose en una sonrisa suave, casi melancólica. Ella negó con la cabeza. Sus palabras, su declaración en voz alta resonaron en su corazón. Eres mi rival. Ella se rió entre dientes. Sus ojos escrutaron la sangre del espejo y sus ojos brillaron con lágrimas. Las palabras y las preguntas se agolparon en su rostro, sus manos se aferraron a su pecho, presionando contra su corazón que latía con fuerza. ¿Por qué soy así? Naruto se despertó. Su estómago gruñía, su piel sudaba y se le erizaban los pelos de los brazos. Lentamente, se levantó de la cama, se deslizó de las sábanas y se puso unas sandalias. Hizo el recorrido pensativo desde su cama hasta el baño. Al mirar su reflejo, hubo un momento en el que captó la opacidad de sus ojos cerúneos. Como si la luz hubiera sido extinguida, dejando nada más que la agitación que chocaba y chocaba dentro de su alma. Recordó al anciano Okage hablando de las ventanas del alma, de cómo los ojos reflejan la verdadera intención de una persona. La oscuridad que se agitaba y supuraba dentro de esos iris oscuros, le hizo preguntarse qué tipo de persona era realmente. Con la cabeza agacha, se cepilló los dientes, se lavó la cara y se estiró. Dejó escapar un suspiro y su mirada se dirigió al techo destartalado, agrietado y descascarillado que tenía encima. Un destello de luz, que oscilaba entre la luz y la oscuridad. Frunció el ceño y volvió a repetir los movimientos. Arrastró los pies por su apartamento, abrió la puerta y se dirigió a la cocina. Hurgó en los armarios y la despensa, con una monotonía practicada, y vertió agua hirviendo en su nueva taza de ramen instantáneo. Ni un solo pensamiento cruzó por su mente mientras se sentaba, con los palillos en una mano y la taza hirviendo en la otra. Itadakimasu. Susurró en su mente. Partiendo los palillos en dos, se apoderó de su ramen, sorbiendo. Le sorprendió, deteniéndose por un momento. Ya estaba bebiendo el caldo. Algo realmente debía estar afectándolo. Sacudiendo la cabeza, regresó a su comida. Este día, era el día. Sería el día en que se convertiría en un genin. Era el día en que comenzaría su viaje para convertirse en ocaje. Respiró profundamente, estaba listo. ¿Por qué siento que no soy? Mientras el último bocado de su desayuno se hundía en su estómago, se levantó y corrió hacia la academia. Miradas, susurros, frustración. Más de lo mismo. Era como si el enojo de los aldeanos hubiera alcanzado un punto álgido. Je. Pronto. Les mostraré a todos quién soy. Recordarán que mi nombre es Uzumaki Naruto. No demonio. En su prisa, no estaba prestando atención. Satsuki siguió con su rutina matutina. Envolverse el pecho con cinta adhesiva y vendaje se estaba volviendo cada vez más tedioso para su gusto. El cosquilleo del sello en la nuca comenzaba a disminuir. Si perdía poder, todos lo sabrían. Todos verían al verdadero Uchiha Sasuke. Frunciendo el ceño mientras la presión aumentaba contra sus huesos, se detuvo. Mirando fijamente el espejo agrietado del baño, apretó los dientes. No podía seguir mintiéndoles a todos, ni a sí misma, en realidad. Incluso cuando era niña, ocultó su apariencia, trató de ser el segundo hijo honorable de Uchiha Fugaku y Mikoto, sin que nadie más lo pidiera, salvo ella misma. Trató de ser como su hermano, Itachi, pero nada de eso importó al final. Se presentó como un niño, pensando que los hombres eran mejores ninjas. Entonces, asumiendo ingenuamente que si fuera un niño, sería más respetada, nada de eso era cierto. De hecho, al final fue más de lo mismo. Susurros ocultos de personas que creían que no eran escuchadas. Miradas enviadas en su dirección por ojos curiosos que no merecían saber sus pensamientos. Peor aún, Fangils que asumían demasiado. Uchiha. 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 Satsuki disparó sus ojos al techo. Escondiéndose. 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 Siempre se estaba escondiendo. Se escondió de su hermano. Se escondió de la masacre hasta que fue demasiado tarde. Se esconde de sí misma. Demasiado tiempo había pasado por la rutina, demasiado tiempo se había molestado con esta farsa. Con un suspiro, el rubor de frustración comenzó a disminuir. Con todas las ataduras y los vendajes apretados, atados y asegurados, estaba lista para ponerse la máscara. Se puso la ropa de Sasuke, el sello en la parte posterior de su cuello, oculto por su cabello negro, se activó de repente. Hubo un chisporroteo, como si se ahogara con su chakra. Un jadeo, un siseo, se giró en pánico, girando su cuerpo hacia el espejo. Maldiciendo en voz baja, se dio cuenta de que el sello ya estaba empezando a desvanecerse. Una pequeña línea en la caligrafía podría marcar la mayor diferencia. Era una pena que no supiera que era. Era demasiado tarde y no podía ir al locaje y pedirle una solución rápida. Estaba a punto de graduarse de la academia. Haciendo lo que le parecía natural, vertió chakra en el sello. Lentamente, cobró vida y cambió su apariencia. Cuando el sello detuvo su música melódica y el chakra ya no se absorbió, volvió a mirar su reflejo. Un chico con ojos enojados y cabello como trasero de pato la miró fijamente. Solo un poco más. Seré un genin, entrenaré y me convertiré en un sunin, trabajaré duro y me convertiré en un junin. Ya no tendré que ocultar quién soy. Okage-sama arreglará los registros y será como si siempre fuera quien realmente fui. Satsuki pensó para sí misma. Con orgullo, rebuscó en su refrigerador, sacó algunos tomates cherry, los comía mientras levantaba algunas pesas. Los pensamientos que deambulaban por la colección de su cabeza, todos volvieron al único objetivo que había creado. Okage-sama dijo que me dejaría entrenar para encontrar a mi hermano si solo le prometía hacerlo bien. Dijo que me daría los recursos, la información, los maestros. Todo lo que podría querer, todo lo que tengo que hacer es hacer todo de la manera correcta. Solo deseo, solo deseo ser más como él. Caminaba por las calles, tarareando en silencio, manteniendo su apariencia. Con las manos en los bolsillos, nadie se molestaba en iniciar una conversación. A lo lejos, un par de chicas gritaban, una con el pelo rosa y la otra rubia. Estaban murmurando sobre algo, y a ella la mortificaba la perspectiva. Por lo general, sus conversaciones eran sobre él. Satsuki sacudió la cabeza y se retiró apresuradamente hacia la academia, con cuidado de no revelar su identidad. Sin embargo, en su miedo, no miraba hacia dónde iba. ¿Cuál es tu problema, perdedor? Espera, imbécil, fuiste tú el que chocó contra mí. Quítate de mi camino. No, respondió Naruto. Sasuke, por un momento, se sorprendió por su agresión. Naruto le respondió bruscamente y sus ojos parpadearon. Un destello de agua salpicó sus ojos cerúneos. Al caer al suelo, la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo y se concentró en ellos dos. Naruto, a pesar de todo su tacto, se puso de pie de golpe, empujó a Sasuke hacia atrás y lo tiró al suelo. Tú eres el que chocó contra mí. No me voy a apartar hasta que te disculpes. Sasuke se dio unas palmaditas en la ropa, centrando su mirada en él. Sé que no hiciste eso. Lo hice. ¿Quieres verme hacerlo de nuevo, idiota? Cuando Sasuke se puso de pie, su humor empezó a decaer a un ritmo exponencial. Pero, por un momento, observó las miradas de los aldeanos que los rodeaban. En los tejados, había un ambu observando desde la distancia, tan oculto que casi no lo vio. A juzgar por la expresión domesticada de Naruto, él también los notó. Sin embargo, Sasuke descartó ese pensamiento. No había forma de que el Uzumaki fuera tan consciente del espacio. Vaciló en su postura por una fracción de segundo. La gente se acercaba, la gente hablaba, la gente levantaba las manos. Idiota. Sasuke lo fulminó con la mirada. Está bien, yo, lo siento, ¿de acuerdo? Naruto le dirigió su propia mirada. Un destello de miedo en sus ojos hizo callar a Sasuke una vez más. A Sasuke se le cayó la boca. ¿Qué? Naruto sonrió, tratando de aliviar el estado de ánimo. Hermano. Sasuke se metió las manos en los bolsillos, golpeó con el hombro a Naruto, y lo empujó a un lado. Le echó una mirada al chico y le devolvió la sonrisa. ¿Qué? ¿Vas a quedarte ahí parado como un idiota o vas a venir y reprobar este examen de graduación? Naruto, a pesar de todo su coraje y sus tendencias de imbécil, se quedó boquiabierto. Pequeño bastardo. Hn. Eres más bajo que yo, perdedor. Naruto se sentó contra el columpio, algo que se había convertido en una especie de tradición últimamente. La mayoría de las veces, cuando los padres venían a buscar a sus pequeños duendes de entrepierna, él se sentaba allí, esperando, pacientemente, tristemente, incluso, con la frente presionada contra las cuerdas que colgaban tan peligrosamente. Con las manos agarrando las ataduras que le rozaban, los escuchó. Los susurros. Jugando sin cesar en el fondo de su mente, maldiciendo, parloteando sobre sus fracasos. No paraban. En un rincón de todo, vio que Sasuke estaba haciendo lo mismo, pero se ponía el Itayate de Konoha. Su rostro reflejaba el suyo, la mirada vacía, los brazos cruzados sobre el pecho. Sasuke era muchas cosas, pero esta era la primera vez que Naruto lo veía vulnerable. Mizuki estaba cerca de Sasuke, felicitando al niño, pero permaneció un poco demasiado cerca para el gusto de Naruto. El hombre era un maestro, pero por alguna razón, casi miraba lastidamente al Uchiha. Ya puedo escuchar la conversación. Oh, Sasuke, tú y los Uchiha son geniales. Naruto se atragantó con las palabras. HM. Sin embargo, tengo que decir que Sasuke parece un poco extraño. Su mandíbula parece más delgada. No sé, podría ser la luz y el ángulo o algo así. No lo sé. Naruto se mantuvo apartado, sus ojos azules de repente se encontraron con los de Onix. Había una comprensión tácita, incomodidad, miedo. Pero Naruto desvió la mirada, mirando hacia abajo a los parches de hierba y las raíces que se asomaban a través de la capa superficial del suelo. Podía sentir todo presionado contra él, pero por alguna razón, la mirada de Sasuke lo atravesaba con más fuerza que la de los demás. Podía sentir sus ojos hiperconcentrados en su pequeña figura, casi haciéndolo encogerse aún más en el columpio. Notó un cambio en su comportamiento. Sasuke le estaba hablando a Mizuki, dándole las gracias, si sus labios eran una indicación. Esta vez, había algo definitivamente extraño en Sasuke. Sus labios eran más gruesos, ligeramente más llenos que nunca. Escucha, puede que haya echado un vistazo una o dos veces para ver de qué estaban hablando Sakura y los demás, pero esto era diferente. Frotándose los ojos, Naruto podría jurar que las pestañas de Sasuke eran más largas. Sacudiendo la cabeza, Mizuki se fue, haciendo una reverencia a Sasuke. El chunning giró sobre sus talones y comenzó su caminata hacia él. Oye, Naruto. Llamó a Mizuki con una sonrisa sombría. ¿Cómo estás? Lo sé, sé que debes estar devastado en este momento. Yo, Naruto frunció el ceño. ¿Qué puedo decir? ¿Otra prueba fallida, hora de rehacer todo de nuevo, no? Naruto, escucha. Eres talentoso y fuerte. Quiero decir, lograste todo lo demás sin problemas. Es solo el Bunshin. Sabes que tengo demasiado chakra para ello. No hay forma de que pueda pasar hasta que perfeccione mi control del chakra. ¿Qué pasaría si te dijera que hay otra manera de graduarse? Demonio. Monstruo. Criatura. Todo tenía sentido. Finalmente todo tenía sentido. Naruto presionó su espalda contra el árbol, las lágrimas corrían por su rostro. El pergamino estaba apretado contra su pecho, el chico estaba en completo pánico. Mizuki estaba atrás, gritando a todo pulmón, insultos, mentiras, él no era un demonio, no podía serlo. Sus manos agarraban el pergamino con todas sus fuerzas, se negaba a dejar que Mizuki lo tomara. Y Ruka estaba allí atrás, inmovilizado contra su propio camarada. Risas delirantes, acusaciones sin fundamento, Naruto no podía soportarlo más. Cegado por las lágrimas, se puso de pie, usando el árbol como muleta. Tropezó, murmurando palabras incoherentes, estaba listo para entregar el pergamino, listo para ser asesinado por su antiguo maestro. El hombre tenía razón, era un demonio. Era una criatura. Era todo lo que había escuchado alguna vez. No era nada. Un ser menos que basura. Un monstruo. Los actos que había cometido en su vida, se precipitaron hacia él. El odio inquebrantable que todos mostraban por él, estrellándose contra su mente. Las maldiciones, las cosas que le arrojaban, las negaciones, las mentiras. Con el corazón acelerado, Naruto maldijo salvajemente, dándose cuenta en un instante de vívida claridad. Todo era una maldita mentira. Una mentira. Mentiras. 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 Tienes razón. Las palabras de Iruka sonaron como un martillo y se estrellaron contra el pecho de Naruto. Hizo una pausa y el pergamino se le escapó de las manos. Tendrías razón si fuera el zorro demonio, dijo Iruka riendo débilmente. Pero Naruto es diferente. Sé que es un estudiante excepcional. Trabaja muy duro, es obstinado y torpe al mismo tiempo. Nadie lo acepta, pero él conoce el significado del sufrimiento humano. Él no es el zorro demonio, es Uzumaki Naruto, ciudadano de Konoha. Lo que sea que Mizuki haya dicho, le entró por un oído y le salió por el otro. Sin pensarlo, se apresuró a salir de las raíces del árbol en las que se escondía. Con el pergamino bajo el brazo, se abalanzó sobre Mizuki. Inclinó la cabeza hacia abajo y se estrelló contra Mizuki, haciendo que su shuriken volara hacia el bosque y hacia él, cayendo sobre sus extremidades y piernas flácidas. Rodando por el suelo y la piedra, se estrelló contra un árbol. Maldito monstruo. Gritó Mizuki delirante. Me has pillado desprevenida, la próxima vez no, si tocas a Iruka-sensei una vez más, te mataré. Dale una, monstruo. Muéstrame lo que puedes hacer, zorro. Satsuki maldijo, arrancándose las vendas y las ataduras del cuerpo. Pasándose una mano por el pelo, se esforzó por respirar. Las miradas que le dirigía a Mizuki eran como si conociera su secreto. Temblando en los confines de su propio baño, tenía la sensación de que alguien la estaba observando. Era real, como si la persona estuviera detrás de ella. Mirándola lastivamente, acercándose cada vez más, las palmas sudorosas y grasientas, listas para agarrar su hombro desnudo y tirarla al suelo. La última uchiha de la aldea. Una mujer, además. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. A la velocidad del rayo, sus ojos se cerraron de golpe, los brazos y las manos se precipitaron hacia su pecho. Se acurrucó, protegiendo lo que quedaba de su piel desnuda de la vista. Sin embargo, no había nadie más en el apartamento excepto ella misma. Los vientos soplaban contra las campanillas de viento que colgaban de su balcón, hacia las volutas de humo que se elevaban desde el incienso ardiendo. Cuando las lágrimas comenzaron a formarse, ocultó su rostro entre las palmas abiertas, tratando de esconderse de las miradas. Esconderse de los susurros. Se encogió, los músculos se tensaron, las piernas se acercaron al pecho, lloró en el frío suelo del baño. El fuego que una vez ardió con justicia en su corazón, comenzó a apagarse. Se debilitó un poco. Ódiame. Ódiame, hermanita. Vuelve a mí cuando tengas los mismos ojos. Odio. 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 Frunció el ceño, reavivando esa llama. Rugiendo por todo su cuerpo, se relajó. Sus músculos ya no se tensaron, se dio la vuelta, la piel besando el suelo frío como la piedra. Se dio la vuelta y se obligó a ponerse de pie, a pesar del peso que la presionaba. Ojos. Susurros. Miedo. Pasándose una mano por el pelo cubierto de sudor, se puso de pie tambaleándose y cayó contra la pared que tenía detrás. Se deslizó hasta el suelo y respiró lenta y profundamente. Satsuki tragó saliva, sollozando, secándose las lágrimas del rostro. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. Si bien no estoy de acuerdo con esta idea de transformar tu apariencia, incluso con el convencimiento de tu madre, si esto es lo que crees que te dará fuerza, entonces demuéstralo. Puedes cambiar tu apariencia, pero nunca podrás cambiar la sangre que fluye por tus venas. Eres un Uchiha. Satsuki o Sasuke. No importa. Si quieres ser fuerte como tu hermano Itachi, solo a través de la sangre, el sudor y las lágrimas serás fuerte. Satsuki chasqueó los labios, mirando fijamente el espejo roto. Siempre fui una niña. Siempre fui Uchiha Satsuki. Solo quería que me miraran de la misma manera que la gente miraba a Itachi. ¿Cuántas kunoichi pelean como él? ¿Cuántas kunoichi son tratadas tan bien como cualquier shinobi masculino? ¿Cuántas kunoichi hacen algo más que genjutsu y ninjutsu médico? ¿Cuántas son más que apoyo? ¿Cuántas pueden enfrentarse cara a cara sin ser derribadas e insultadas por el simple hecho de ser mujeres? Cuando era niño, nunca recibí odio, discriminación ni tampoco recibí comentarios sin sentido. Solo era alguien que hacía lo que se esperaba de ellos. Era alguien a quien elogiaban y nunca molestaban. Como chica, como la última sobreviviente y la última leal de uno de los clanes nobles de esta aldea, ¿qué diablos esperan todos? Me imagino que se le habría hecho lo mismo a los yugas y yinata o su hermana fueran los últimos miembros supervivientes. Los jutsu keke y genkai son apreciados y codiciados por todas las aldeas ninja. No duraría, hasta donde puedo, de que otras aldeas tienen los suyos propios y matarían por tener uno nuevo. Quiero decir, ¿no fue secuestrada yinata por la nube oculta? Recuerdo que mi padre dijo algo sobre eso un día con mi madre. Experimentarían conmigo, me usarían y tratarían como nada más que un objeto si fuera una pequeña y delicada kunoichi. Estas otras chicas están tan por debajo de mí, tan dolorosamente promedio, pueden irse y convertirse en ninjas y morir en algún campo olvidado por lo que a mí respecta. No dudaría si eso realmente sucediera, honestamente. Las únicas chicas que realmente tienen alguna posibilidad serían yinoyinata y eso es porque provienen de clanes ilustres. Todos los demás, dioses, ayuden a esas pobres perras. Sé quién soy y sé lo que voy a hacer. Voy a matar a Itachi. Voy a vengar a mi clan. Voy a restaurar mi clan en mis propios términos. Sin embargo, ¿alguna de ellas sabe lo que va a hacer? Día tras día, se preocupaban más por Sasuke que por aprender sobre historia, tácticas de combate y ninjutsu. Muchos solo hacían lo mínimo indispensable. Al ver lo locos que son la mayoría de ellos y su mentalidad emanada, se juntaban y devastaban a la primera persona que se atreviera a arruinar su pequeño mundo burbuja. Entonces, me convertí en Sasuke. Me convertí en un niño para evitar estar en su molesta mirada, pero eso no funcionó, cuando mis habilidades eclipsaron literalmente a todos los demás. Padre quería que demostrara que puedo ser fuerte, niño o niña, y lo hice. Ahora mírame, mi sello se está rompiendo. Necesito hablar con el okaje lo antes posible y arreglar esta maldita cosa. La forma en que Mizuki me miraba. La forma en que se acercaba cada vez más, si no fuera porque Naruto se veía tan patético, creo que podría haber intentado algo peor. Ni siquiera me di cuenta de lo mal que se estaba poniendo hasta que llegué a casa. El maldito sello se había roto tanto que me veía cada vez más femenina a medida que pasaban los segundos. Nadie puede saberlo todavía. Nadie. No estoy lista. No puedo defenderme todavía. Necesito, necesito tiempo. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, pero al menos su corazón finalmente se había calmado. Se levantó del suelo, se tambaleó hasta su sala de estar y avanzó a tientas hasta su dormitorio. Sus manos recorrieron su armario hasta que sus dedos rozaron un kimono de seda. Pasó los brazos por él, se ató la faja y se dejó caer en la cama. Odiame, hermanita. Las lágrimas comenzaron a caer una vez más. No puedo. Naruto entró en el aula, con el pecho latiendo como un redoble de tambor. Parpadeó por un segundo, estaba realmente nervioso. Cinco tazones de ramen y un buen trago de agua y normalmente eso lo mantendría en marcha durante todo un día, sin embargo, esa confianza y alegría se desvanecieron con cada paso que dio hacia esa puerta. Había gente allí, hablando, riendo y bromeando como viejos amigos. Sabía que en el momento en que pusiera un pie allí, toda la atención recaería en él. Eso era algo con lo que realmente no quería lidiar. Derrotar a Mizuki hasta casi matarlo fue una experiencia que le cambió la vida. Y Ruka le dio su Itayate, incluso mejor. Toda esa alegría, la primera noche real de sueños sin sueños que había tenido, se desvaneció cuando la puerta se abrió. Respiró profundamente y su sonrisa comenzó a formarse, extendiéndose de oreja a oreja, haciendo brillar la placa de metal de su Itayate. Las conversaciones se detuvieron en un abrir y cerrar de ojos. Las miradas se volvieron hacia él mientras jugaba la carta del desdén. Entró en la habitación bailando un vals, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, caminó hacia su asiento, silbando con la sonrisa más cursi y burlona que había lucido en su vida. Se sentó al lado de Sasuke, ya que no había tenido otra opción durante los últimos cuatro años, e intentó ocuparse de sus propios asuntos. Pero esa mirada que Sasuke le estaba lanzando estaba empezando a molestarlo. ¿Qué? Preguntó Naruto. Pensé que a los estudiantes que se graduaban se les permitía entrar aquí, dijo Sasuke con su habitual voz monótona. ¿Ves este Itayate, imbécil? Significa que yo también soy un ninja. Eso no significa nada, perdedor, Sasuke lo fulminó con la mirada. No sé cómo lo conseguiste y, sinceramente, no me importa en lo más mínimo. No eres un ninja. Antes de que pudiera responder, Naruto estaba frente a él, en cuclillas y con una mirada fulminante que estropeaba su rostro bigotudo. Sasuke le devolvió la mirada, manteniendo la compostura. El Uzumaki frunció el ceño. ¿Quieres decir eso otra vez, imbécil? Un Itayate no hace a un ninja, perdedor, insistió Sasuke, enfocando su mirada. Para su fastidio, las fanáticas se habían unido a él, Sakura e Ino, las más ruidosas de todo el grupo, le gritaban a Naruto, bramando como si sus gargantas nunca se quedarán roncas. Vamos. Ahora no. ¿Ku qué? Naruto se volvió hacia ellos. Ese Sakura-chan, yo solo, deja de mirar fijamente a Sasuke-kun ahora mismo. Gritó, con los puños en alto, lista para atacar. Sin embargo, Naruto ignoró su pedido y volvió a mirarse fijamente. Las palabras y las maldiciones volaban entre sus simples miradas, chocando y chocando como el canto de las espadas en medio de un gran campo de batalla. No estaban rotos, ninguno estaba dispuesto a ceder. Esto no era como el día de graduación cuando chocaron entre sí. Esto era su orgullo y egos en tela de juicio. A medida que se acercaban, las puntas de sus narices comenzaban a tocarse. Naruto entró en pánico. Estaban demasiado cerca. Sasuke estaba empezando a alejarse, el rojo de sus mejillas comenzaba a formarse. Podían sentir la respiración del otro bailando contra sus labios superiores. Sasuke se encogió. Ella todavía era un niño para todos los demás. Por suerte, alguien no estaba prestando atención. Más cerca, Naruto comenzó a cortar la distancia, con los ojos muy abiertos a cada segundo. Sus labios chocaron entre sí. ¿Qué carajo? Barra este maldito idiota. Todo el sonido desapareció de la habitación. Estaba tan tranquilo que la caída de un alfiler sonaría como una explosión. Inmediatamente se apartaron, Naruto y Sasuke se atragantaron y escupieron sin control por toda la habitación. Ninguno de los dos quería decir nada, ninguno quería volver a hablar de ello. Naruto no podía creer lo que acababa de pasar y Sasuke quería desaparecer. Gritos, chillidos, desmayos. La gente observaba con horror como el último y mejor estudiante de la clase caía al suelo como si lo hubieran envenenado. Las fans se reunieron, haciendo crujir los puños y los nudillos. Naruto, con lágrimas en sus pobres ojos, los miró con lágrimas suplicantes. Por favor, no me lastimen demasiado. Todos, tomen asiento. La deuda está saldada. Naruto suspiró aliviado. Yo los salvé, él me saldó. No puedo creer que eso haya sucedido. Sasuke maldijo en su mente. Se secó la cara con los calentadores de brazos por si acaso. Sasuke tomó asiento una vez más, luchando contra el enrojecimiento de sus mejillas. Quería darse una bofetada, patearse o algo así, solo para olvidar que ese momento alguna vez sucedió. Su primer beso, robado por la persona más estúpida e idiota que había conocido. Afortunadamente, Naruto estaba en el mismo barco. No podía comprender su mala suerte. Su primer beso, robado, por un idiota, un niño nada menos. Sacudiendo la cabeza, tomó asiento, pasándose las manos por el cabello. Sasuke lo miró con el rabillo del ojo, entrecerrando los ojos con furia. Lo entiendo. Todos piensan que soy un hombre, pero no puedes pensar que fue tan malo. Sé que su opinión no debería importar, pero maldita sea, eso me molesta. De todos modos, Iruzka golpeó la pizarra detrás de él. Ha sido un viaje increíble y un honor increíble haber sido su maestro en sus primeros pasos para convertirse en Shinobi. Estoy más que orgulloso de todos y cada uno de ustedes y sé que harán cosas increíbles en el futuro. Como despedida final antes de darles tareas a sus equipos, solo quiero que sepan que yo, junto con todos en Konoha, creemos en ustedes. Una prueba de campana. Una estúpida prueba de campana que, al final, fue una maldita mentira. Satsuki cortó con un cuna y la cinta adhesiva y las vendas con un gruñido de frustración. Arrojó la tela ofensiva a un lado y se apoyó contra el lavabo de su baño, con la cabeza a centímetros de las grietas ennegrecidas por la sangre seca. Su reflejo permaneció destrozado en ese agujero de soledad. Un reflejo que sonaba fiel a su pecho dolorido. Las manos recorrieron su piel, haciendo una mueca de dolor por los moretones que su nuevo sensei le había infligido. Juró que se había roto una costilla o algo así. Al final, se trataba de trabajo en equipo. Mordiéndose el labio, justo cuando mordió la bala para alimentar a Naruto en el campo de entrenamiento, suspiró. Las palabras de lo Kage resonaban en su cabeza. Si quería encontrar y matar a su hermano, si quería lograr cualquiera de sus objetivos, necesitaba hacerlo de la manera correcta. Necesitaba ser amiga de sus nuevos camaradas. Necesitaba ser más que Uchiha Sasuke, Vengadora, necesitaba ser Uchiha Satsuki, Uchiha Leal. Agarrando los bordes del lavabo, respiró profundamente y suspiró para sí misma. Las frustraciones, la ira y la molestia de Sakura y Naruto se multiplicaban en su cabeza, casi eran demasiado. Por estúpida que fuera toda la situación, el o Kage tenía razón. Itachi era fuerte, si lograba matar a todo el clan en una sola noche. Nadie en su sano juicio pensaría que ir contra él solo sería la decisión correcta. Y no era la estudiante con la nota más alta por nada. El o Kage le daría un escuadrón, profesores, equipo, información. Todo lo que necesitaba hacer era seguirle el juego hasta que fuera Chun-Lin, necesitaba mantener la ilusión durante unos meses más. Tenía todo planeado. Regímenes de entrenamiento, una estricta hora de dormir y meditación, haría todo lo posible para permanecer en la buena disposición del o Kage. No podía arriesgarse a perder su única oportunidad de derrotar a su hermano. Sin embargo, cuando los pensamientos intrusivos comenzaron a filtrarse en los recovecos de su mente cansada y adolescente, se detuvo. Las manos comenzaron a temblar, los brazos se le sacudieron en las cuencas. Itachi la miró en el espejo, con su sonrisa tranquila y la mirada fraternal que siempre le dirigía antes de tocarle la frente. ¡Odiame! Ella apretó los dientes y cerró los ojos de golpe. ¡Odiame, hermanita! El cielo rojo y el monocromo blanco y negro de Tsukuyomi resuenan en el vacío de sus párpados. ¡Odiame! Sacudió la cabeza. Sus pensamientos tomaron el control. Gritando palabras incoherentes, golpeó el lavabo de porcelana, derramando sangre sobre la superficie blanca. Sin gritar ni gritarle a nadie, golpeó el espejo con los puños, rompiendo lo que quedaba, por completo. Con el vidrio incrustado entre sus nudillos, jadeó y cayó de espaldas contra las paredes de azulejos duros y fríos de su baño. El corazón lacía a velocidades nunca antes sentidas, con las piernas estiradas frente a ella, agotada y más débil de lo que se había sentido en su vida. ¡No puedo! Se llevó las manos a la cabeza, gritando de dolor agonizante mientras sus dedos se doblaban y se extendían, recorriendo los folículos sudorosos de su cabello negro. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo odiarte! ¡No puedo odiar a nadie! ¡Vuelve a mí cuando tengamos los mismos ojos! ¡No puedo hacerlo! Se escuchó un golpe en el apartamento, sacándola de sus lágrimas. Con las manos temblorosas, chorreando sangre, se puso de pie de golpe y se puso la camisa de Sasuke. Obligó a que el chakra entrara en el sello de su nuca, y se quedó congelada a medio paso. Ya no respondía. Pánico, miedo, terror. Comenzó a envolverla, levantándose para ahogarla en sus garas. Con cuidado, se agachó y agarró un fajo de papel higiénico y envolvió alrededor un fragmento de vidrio un poco más grande que un cunai. Con cuidado de no derramar más de su propia sangre, se preparó mientras abría la puerta. Alguien estaba en su apartamento. Alguien debió haber oído su delirio. Alguien finalmente había decidido mostrarse. Entró en acción y corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido. Su ventana estaba abierta y el viento soplaba contra las cortinas que colgaban despreocupadamente. Se sobresaltó al sentir una presencia detrás de ella. Extendió la mano, agarró la tela y golpeó el peso contra una pared. El fragmento de vidrio quedó a centímetros de la cara de quienquiera que fuera. Los ojos de Onix se encontraron con el azul cerúleo. N-Naruto. Sasuke. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Eres una chica. Hubo muchos momentos en su vida en los que se preguntó si alguna vez tomó la decisión correcta. Entrar en lugares que sabía que no le gustaban, o ir a áreas de la aldea que tenían un odio marcado por él, sin embargo, esto cruzó tantas líneas que ni siquiera sabía que había trazado. Todo lo que quería era hacerle una broma a Sasuke, todo lo que quería era hacer alguna estupidez para tal vez herir el ego de Luchia, incluso si era por una fracción de segundo. Tomarlo desprevenido, atarlo, tal vez sentarse sobre él por si acaso, pero seguro, no era esto. Yo, Naruto entró en pánico, incapaz de encontrar las palabras. Yo, Sasuke guardó silencio por un momento, incapaz de apartar la mirada del chico que había entrado en su apartamento. La hoja de cristal destrozado se presionó contra su garganta y la sangre comenzó a correr por su cuello. Su rabia y furia aumentaron con cada segundo que pasaba, y presionó la hoja más contra la carne, tiñendo de rojo el reflejo de sus ojos temblorosos con su propia sangre. Sin embargo, algo la detuvo y, negándose a mover la muñeca, se echó hacia atrás y dejó caer el trozo. Cuando cayó sobre las tablas de madera del suelo, retrocedió y soltó al chico de su agarre mortal. Antes de que Naruto pudiera abrir la boca de nuevo, su pie se estrelló contra su pecho. Él farfulló, los ojos abiertos como platos. Juró que una o dos costillas se rompieron por su fuerza. Cayendo al suelo, Sasuke estaba sobre él una vez más, con un trozo de cristal en la mano, lista para acabar con su vida en un instante. Sus ojos estaban llenos de ira, furia, rabia, pero había algo más allí que Naruto apenas podía creer. Miedo. Cuando la hoja de cristal se acercó a su garganta una vez más, había algo más en sus ojos. Vacilación. M mira, aunque creo que es totalmente merecido, por favor no me mates todavía. Sasuke no dijo ni una palabra, manteniendo su mirada fija en el idiota rubio atrapado en su agarre mortal. La hoja de cristal se hundía cada vez más. Estaba seguro de que si la agitaba más, podría cortar algo importante. Si bien no entendía lo suficiente el cuerpo humano, vio lo que Mizuki le había hecho a Iruka, y eso era solo la espalda del hombre. Yo, retiró el vaso y lo arrojó como si le quemara al tacto. Una vez más, cuando Naruto abrió la boca para hablar, ella lanzó las manos hacia delante y golpeó con las palmas su boca. Su respiración temblaba, su cuerpo temblaba y sus ojos saltaban frenéticamente entre él y el cuchillo. Tú, Naruto no sabía qué hacer. Atrapado entre la espada y la pared, no podía hacer nada más que quedarse quieto. La amenaza de muerte era demasiado real. Era como si hubiera entrado en un nido de serpientes, rodeado por todos lados de colmillos que goteaban veneno. De alguna manera, ella era incluso más fuerte que el Sasuke que conocía. Las manos callosas y arañadas por cortes y magulladuras. Al presionar hacia abajo, la madera de sus paredes comenzó a crujir y a quebrarse. Se suponía que nadie debía saberlo, dijo con un tono vacío. Todavía no. Nadie. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto con voz apagada. Nadie debería saber que en realidad soy una niña, dijo una vez más, tan muerta como antes. ¿Pero, por qué? Ella le dio un codazo y tiró a Naruto al suelo. Se llevó las manos a la cabeza lastimada y él gritó, tratando de arrastrarse de regreso a la ventana. Sin embargo, cuando se acercó, sus manos agarraron sus tobillos y lo empujaron de regreso a la sala de estar. Con los puños en alto, sus ojos ya no estaban llenos de ira. Los orbes de Onize temblaron con un terror incesante. Se preparó para golpear, pero sus puños temblorosos la detuvieron a mitad del golpe. Naruto, sin embargo, no hizo nada, permaneciendo allí tendido bajo su ira. De todas las cosas estúpidas que había hecho, esto tenía que ser la peor en todos los sentidos imaginables. Ella tenía todo el derecho de golpearlo hasta matarlo. No lo hizo. Se sentó allí, ahorcajadas sobre su pecho, con el puño en alto y el otro agarrando el cuello de su mono naranja. Ninguno dijo una palabra, como si estuvieran atrapados en el limbo sobre qué hacer a continuación. ¿Uh, Sasuke? Preguntó Naruto, preparando su mueca de dolor. Si no vas a matarme, ¿puedes explicarme qué diablos está pasando? Sasuke respiró profundamente, intentando calmarse. Eres muy de cumplir con tu palabra, ¿verdad? ¿Eh? Responde la pregunta, idiota. Uh, sí, es seguro. Entonces júrame, con tus propias palabras, que no le contarás esto a nadie a menos que yo lo diga. Sasuke lo agarró del cuello con ambas manos y lo levantó hasta la altura de su rostro. ¿Me entiendes? Quiero oírte prometerlo. Si no lo haces, puedo matarte aquí mismo, ahora mismo. Lo prometo. Dijo Naruto, palideciendo ante su amenaza. Juro que no lo haré. Sal de mi piso y siéntate. Sasuke se levantó y cerró de golpe la ventana. Al correr las cortinas, nadie vería el interior. El chico se volvió hacia Uzumaki y vio que se levantaba lentamente del suelo, agarrándose el pecho y emitiendo algunos silbidos. Se puso de pie a trompicones y se secó la sangre de los labios partidos. Una punzada resonó en su pecho al ver como su cuerpo abatido caía en el sofá, sin aliento y con un dolor agonizante. N no, Naruto agitó una mano. Lo entiendo. Honestamente, de todas las cosas que pensé que pasarían hoy, esto era lo último que hubiera imaginado. Me sorprende que no me estés matando ahora mismo. Todavía no me decido por eso, idiota. Sasuke frunció el ceño y se sentó pensativa frente a él. Mi nombre no es Sasuke, es Sasuke. Soy la hija de Uchiha Fugaku y Mikoto. Nací niña y, debido a algunas circunstancias, decidí usar Fuinjutsu para cambiar mi género para que la gente me dejara en paz y me tratara como a cualquier otra persona. Obviamente, eso trajo consigo algunos inconvenientes y, en cierta medida, me salió el tiro por la culata. Lo que estás viendo, es mi verdadera yo. Es bueno saber que tu verdadero yo no es tan imbécil. Puedo ser un idiota si eso te hace sentir mejor, idiota, espetó Sasuke. Di lo que quieras, pero esto fue una precaución. La gente del pueblo temía a los Uchiha porque eran la policía. A nadie le gusta la policía. Creo que has tenido algunos encontronazos con los Anbu y los Shinobi que patrullan las calles. No es exactamente la profesión más agradable. Peor aún, nuestro Keko y Genkai. Con los Uchiha desaparecidos, a excepción de mi hermano y yo, Konoha ha perdido una de sus armas más poderosas. Naruto se giró débilmente hacia ella, un nuevo dolor retumbó dentro de su cuerpo. ¿Ku qué quieres decir? Somos ninjas, Naruto. Literalmente estamos entrenando para ser asesinos. El linaje que mi familia tiene, tenía, era codiciado por personas de todas las naciones Shinobi. No haría falta ser un genio para darse cuenta de lo que le sucedería a una kunoichi que tuviera tales poderes. Experimentación, tratada como un objeto, cada pequeña cosa de mierda que puedas imaginar que el mundo Shinobi tiene para ofrecer, hay alguien ahí fuera, que vea a otras personas como nada más que algo para estudiar, algo para examinar, algo. Yo, Naruto frunció el ceño. Lo siento. No quiero compasión. Satsuki golpeó su puño contra la mesa de café. No te digo esto para que sientas pena por mí. Eso es lo último que quiero o necesito. Lo que quiero, lo que siempre he querido, era ser yo misma. Ser respetada y adorada como mi hermano mayor, pero todo lo que soy para la gente es un nombre. Un linaje. Una maldita cosa que ganar. Incluso cuando era un niño, incluso como Sasuke, todo lo que estas personas ven es a un niño con un talento increíble y rasgos atractivos, ni siquiera lo ven como una persona, ¿qué te hace pensar que me verían como una persona? Saltando de su asiento, se puso a caminar de un lado a otro. Con las manos juntas, hizo una mueca de dolor al ver los cortes y moretones que le surgían en los nudillos. Ninguno de ustedes sabe siquiera que leo, o que puedo practicar tiro con arco, o cuál es mi comida favorita. Todo lo que soy, incluso para ustedes, es una meta, algo que superar, algo alrededor de lo cual caminar de puntillas, un maldito pedestal. Nadie me conoce, nadie se molestó siquiera en preguntar. Naruto murmuró algo incoherente. Si tienes algo que decir, perdedor, dilo ya. Avergonzado, se sentó, agarrándose el estómago. ¿Qué entonces, eh, cuál es tu comida favorita? Satsuki, a pesar de toda su rabuconería, tuvo que dar un paso atrás. Temblando bajo la ropa, se frotó los ojos. ¡Qué audacia! Ese chico irrumpió en su casa, la vio en su estado más vulnerable, recibió una paliza brutal y casi lo mataron, y luego, después de todo eso, hizo la pregunta más profundamente ridícula que uno podría hacer en una situación como esa. Atónita, parpadeó. Dio un paso con cuidado, acercándose poco a poco al asiento que una vez ocupó. Sacudió la cabeza por el latigazo y parpadeó una vez más. Me encantan los tomates cherry y el pescado. Naruto se frotó la nuca y dijo, ¿Pescado? Eso no es muy específico. Me gustan los mariscos, y riota. Satsuki puso los ojos en blanco. Caballa, tilapia, pampano, atún. Naruto puso los ojos en blanco. Sé lo que son los peces, imbécil. Sin embargo, Satsuki no soltó el ceño fruncido. Estás asimilando toda esta información sorprendentemente bien. Ahora era su turno de ponerse nervioso. Uh, puede que haya tenido una ligera sospecha desde hace un tiempo. Pero no tenía ninguna prueba. Ni tampoco tenía ningún fundamento real. Está bien. Satsuki se reclinó en su asiento, cruzando una pierna sobre la otra, al igual que hacía con los brazos. Suéltalo. Mizuki, el bastardo se inclinó sobre ti después de la graduación. Había algunas cosas extrañas en tu cara, dijo Naruto. Uh, no es que te esté mirando ni nada. Lo juro. Era solo que, tus labios reales se estaban mostrando, supongo. Las pestañas eran más largas, el cabello estaba un poco más largo, tu figura dentro de tu camisa se mostraba cuando el viento soplaba a tu lado, tu mandíbula era más delgada. Era extraño y pensé que estaba viendo cosas. Simplemente hizo que todo fuera aún más extraño cuando Mizuki no te dejaba en paz. Hablando de Mizuki, ¿qué le pasó? Satsuki vio el tinte rojo en las mejillas de Naruto y el movimiento de sus pulgares. Claras indicaciones de que estaba escondiendo algo. Inclinando la cabeza, lo vio juguetear con los puños de su mono. Como si fuera una respuesta practicada, se llevó la mano a la nuca y se la frotó nerviosamente. H. Satsuki no había hecho honestamente, ni idea. Jeje. Ella no estaba convencida. Levantó una ceja y lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de entender al idiota vestido de naranja. Había algo en lo que había dicho que tenía mérito. Satsuki se sentía muy incómoda con Mizuki tan cerca. Algo en él exudaba la peor aura imaginable. La miró con lascivia, sus ojos iban a todas partes menos a ella, su espacio personal invadió como si estuviera familiarizado con ella. Eso hizo que se le revolviera el estómago. Ella era una niña, la última esperanza de un clan o no. Mirando a Naruto, mantuvo esa estúpida sonrisa. Estaba mintiendo. Me vi obligada a revelar el mayor secreto que alguien podría tener jamás, Satsuki la fulminó con la mirada. ¿Y tú no tienes el corazón para contarme el tuyo? Eso no parece justo, ¿no crees? Yo, el rostro de Naruto palideció. Ella observó como pasaba de una emoción a otra en el lapso de una fracción de segundo. Miedo. Decepción. Frustración. Emociones a las que estaba acostumbrada, no era una sorpresa que él sintiera un atisbo de ellas. Además, era huérfano y, por razones que ella desconocía, la aldea lo odiaba por completo. Por un momento, pensó en retratarse de su pregunta. ¿Nadie puede oírnos? Después de todos los gritos y los cristales rotos, ¿me preguntas eso ahora? Entiendo el punto, suspiró Naruto. ¿Prometí no revelar tu secreto, prometes no revelar el mío? Lo prometo, asintió Satsuki. Tú y todos los demás se preguntaban cómo conseguí mi Itayate. Naruto frunció el ceño. Mizuki vino a mí con una propuesta para volver a tomar el examen de graduación, pero era una mentira. Me hizo robar el pergamino de ninjutsu prohibido de la torre Okage. Yo, ¿qué hiciste? ¿Quieres que termine o no? Satsuki sacudió la cabeza con incredulidad. Adelante, entonces. Después de aprender un ninjutsu del pergamino, fui emboscado por Mizuki y me dijo la verdad detrás de todo, todo confirmado por el propio anciano Okage. ¿Recuerdas al zorro de nueve colas, hace trece años? ¿Qué pasa con eso? El Yondaime no pudo matarlo. Lo selló. Satsuki estaba a punto de preguntar, pero algo hizo clic en su cabeza. Demonio. Oh. Sí. Oh. Ella frunció aún más el ceño y se hundió en su asiento. Apretó los brazos sobre su pecho y sus ojos se posaron en sus pies descalzos y en las tablas del suelo que había debajo de ellos. Naruto hizo lo mismo, ninguno de los dos habló durante lo que pareció una eternidad. ¿Qué había que decir? Ambos tenían secretos que trastocarían todo lo que creía la aldea entera y lo que sus camaradas sabían. Satsuki siseó para sus adentros. Si todos descubrieran demasiado pronto que era una niña, otras aldeas lo descubrirían. Si el secreto del inquilino de Naruto saliera a la luz, sin duda habría gente que iría tras él para quitarle ese poder. Todo se reducía a su debilidad. Eres débil, Satsuki. Odiame, hermanita. Vuelve a mí cuando tengas los mismos ojos. Frunció el ceño y se hizo más profundo cuando esa voz resonó en su cabeza. Sin que ella lo supiera, Naruto estaba en el mismo barco. Sus pensamientos iban de un lado a otro, preguntándose si Satsuki también lo condenaría al ostracismo y cuándo. La verdad de todos sus problemas quedó al descubierto para la chica a la que había pillado desprevenida. No merecía ni una pizca de compasión por parte de ella, pero se había aferrado desesperadamente a la esperanza de que lo perdonara, al menos siguiera adelante y le diera otra oportunidad de ganarse su confianza. Si se suponía que ella era su compañera de equipo, quería dejar todo esto atrás y seguir adelante. Naruto, murmuró Satsuki. Voy a ser honesta. Te odio. Muchísimo. Pero no por el zorro que llevas dentro. Te odio porque me molestas muchísimo y eres un idiota. Cuando él soltó un suspiro de alivio, ella casi volvió a morderle el latigazo cervical. Dios, creo que necesitamos terapeutas o algo así. Pero eso no significa que tengas que seguir siendo un idiota. H.E. Ya sea que seas Asuke o Satsuki, mantengo una estrecha correspondencia con Okage-sama, después de todo, él es quien ayudó a diseñar el sello. Hace controles mensuales para asegurarse de que las matrices permanezcan estables. Yo, lo admito, siento que estoy estancado en mis habilidades si no recibo un compañero de entrenamiento real con el que competir. Espera, ¿qué estás diciendo? Naruto levantó las manos en defensa. Sé honesto contigo mismo, Naruto, dijo Satsuki. Tus habilidades como ninja son pésimas. Mis habilidades para socializar necesitan mejorar. Tú me ayudas, yo te ayudo. Además, es una excelente manera de asegurarme de que no reveles mis secretos. Entonces, ¿estás diciendo que quieres que entrene contigo? ¿Qué? ¿Estás tratando de decirme que no te divertiste dándote una paliza en la academia? Naruto, a pesar de todo su alboroto, estalló en una risa contagiosa. Satsuki no pudo evitar la sonrisa burlona que se formó en su rostro. Antes de que pudiera darse cuenta, estaba sonriendo ante sus payasadas. Naruto se secó la lágrima del ojo y centró su mirada en la chica que tenía frente a él. Necesito hacerme fuerte para convertirme en Okage. Hagámoslo. Lo primero es lo primero, Satsuki levantó una mano, cuando no soy, personal, soy Sasuke para ti y todos los demás, ¿entiendes? A menos que la situación lo requiera, no mantengo al Kyuubi dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, los dos sintieron que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Por primera vez en un tiempo increíblemente largo, sintieron que finalmente tenían a alguien en quien apoyarse, alguien que entendía un poco lo que pasaba por sus pequeñas cabezas rotas. Sin embargo, ninguno quería dar el primer paso, decir algo que pudiera sacarse de contexto, incluso Naruto, el tonto siempre bullicioso y extrovertido, había dado un paso atrás mentalmente y miró toda la situación. Este era un amigo. No como Shikamaru y Choji, pero un amigo en el que sentía que confiaba en un nivel más profundo. Claro, la razón por la que revelaron sus secretos era complicada, pero a pesar de eso, tenían un vínculo compartido. Algo que los mantenía unidos, algo tan increíblemente loco, que pondría a Konoha patas arriba si se liberaba cuando no era el momento adecuado. Por un momento, solo ese momento, mientras asimilaba todo, procesaba cada palabra, promesa y secreto revelado, Se sintió eufórico. Cuando su sonrisa comenzó a flaquear, notó que Satsuki también lo hacía. Una imitación de la emoción, un reflejo tan roto como el suyo. Oye, dijo Naruto. Tú y yo tenemos objetivos que deseamos más que nada. Ya hemos revelado los peores secretos que tenemos. Ayúdame a convertirme en Okage y te ayudaré a cazar a tu hermano. Satsuki se atragantó con su saliva. Disculpe. ¿Qué provocó esto? ¿Qué puedo decir? Naruto se frotó la nuca. Aunque nunca hablamos, te consideré un amigo. ¿Y para qué están los amigos? Ja. Satsuki se rió entre dientes. Definitivamente no somos amigos. La cara de Naruto cayó. Dios, ¿por qué no giras el cuchillo? Tú acabas de descubrir quién soy realmente, yo acabo de descubrir quién eres realmente. Creo que es demasiado rápido llamarnos amigos, especialmente dadas las circunstancias. Satsuki soltó una risita una vez más, esta vez, el tono condescendiente había desaparecido. Como dije antes, no me gustas. Eres molesto, eres estúpido y, sobre todo, débil. Naruto se encogió. Ahí vas otra vez con el cuchillo retorcido, pero eso se puede cambiar. Satsuki puso los ojos en blanco. ¿Qué, crees que nací inteligente? ¿Nací con todas las habilidades que tengo? No. Tal vez algunas de ellas, pero todo lo que tengo, lo he entrenado. He sangrado por ello. Leí libros, estudié, entrené hasta que mi sello se rompió y luego entrené un poco más. ¿Entonces por eso tienes las habilidades sociales de un atropellado? Lo dice el que no sabe permanecer callado más de tres segundos. Apuesto a que tú también hablas en sueños. Oh, incluso hablo cuando como, respondió Naruto con el mismo sarcasmo. Satsuki se dio una palmada en la frente. Esto es lo que quiero decir. Está bien, idiota, ponte de pie. Saludó bruscamente, provocando una risita poco habitual en el Uchiha. Baja la mano. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Tú quieres ser respetado como Shinobi y convertirte en Okage. Yo quiero ser respetado como Kunoichi algún día y llevar a mi hermano ante la justicia. No podemos hacer ninguna de las dos cosas si somos los mismos debiluchos que somos ahora. Sé que acabamos de convertirnos en Genin, pero ¿por qué caminar cuando puedes correr? Antes de que digas nada, no, no me desharé de la naranja. Naruto lo miró con enojo. Puedo verlo en tus ojos. Tu pequeño, aparte de eso, cuéntamelo a mí, Satsuki-sensei. No me llames así. Está bien, Satsuki-chan. ¿Quieres que te mate? ¿Qué dirías si te dijera que no? Entonces tampoco me llames así. Está bien, está bien. No es divertido. De todos modos, antes de que me interrumpieran groseramente, Satsuki suspiró en su palma, entrenaremos todos los días. Entre misiones, durante las misiones, cada segundo que tengamos tiempo, estaremos en los campos de entrenamiento, expandiendo nuestras habilidades, tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obtener más poder. Habrá que cambiar las dietas, habrá que cambiar la vestimenta, se aprenderán estilos de lucha, algún día se aprenderán injutsu. Itachi es uno de los criminales más peligrosos de todas las naciones elementales, y el título de Okage significa que eres el más fuerte de la aldea. Algunos clones de sombras y una alta tolerancia al dolor no inclinarán la balanza a tu favor. Muy bien, Satsuki, haz lo peor que puedas. Algo extraño resonó en su pecho cuando ella y Naruto chocaron los puños. Fue como si un mundo completamente nuevo se abriera ante ella. Las ventanas se levantaron, las cortinas se corrieron, el viento y el calor entraron a toda prisa para recibirla con su abrazo abierto. Fue como si fuera un renacimiento, una segunda venida, un resurgimiento. El peso muerto que descansaba en su pecho, los miedos que fermentaban y se fusionaban en las pesadillas que la perseguían, se desvanecieron, brillando a la luz del sol, a la luz de su chakra. Era impresionante, estimulante y griega. Satsuki, por favor, sé que acabamos de superar la fase de asesinato, Naruto se encogió. Kuke ahora. Creo que esta mañana tomé leche en mal estado. Necesito usar tu baño urgentemente. Oh dios, que carajo, Naruto. Oh no. Tengo que irme ahora. No, hazlo en la calle, idiota. Lo siento mucho, lo juro. La semana pasada vino un fontanero. Era un día soleado y luminoso de verano en la aldea oculta entre las hojas. Los equipos de Genin corrían como locos por las calles y callejones haciendo los trabajos más sérviles. Los Chunin y los Honin abandonaban las puertas de la aldea y no se los veía durante semanas, mientras que otros olgazaneaban en los tejados y las torres de vigilancia, saltando por el horizonte de la aldea. En la zona más concurrida de Konoha, una hermosa floristería se alzaba a la vista de todos, atrayendo a hordas de clientes y personas que miraban boquiabiertas las mercancías. En la habitación trasera, cálida y radiante de vida, sentadas sobre bolsas de fertilizante, Ino y Sakura comían helado, secándose el sudor de la frente. Un día de descanso para ambas, sin misiones, sin entrenamiento, solo relajándose en presencia de la otra. La pelirrosa todavía reclamaba la carta de rival, pero sus acciones siempre hablaban más fuerte que sus palabras, por difícil que fuera creerlo. Mientras Ino chasqueaba el palo y lo tiraba a la basura, se volvió hacia la chica que estaba a su lado, que se movía el flequillo rubio. Entonces, ¿cómo es tu equipo? Ha pasado un mes desde que todos nos graduamos, me he estado preguntando cómo les está yendo a todos. Tener a Sasuke Kun y Naruto cerca las 24 horas del día, los 7 días de la semana debe ser lo mejor y lo peor al mismo tiempo, ¿eh? La expresión de Sakura se tornó sombría, pero también confusa. Chasqueó su propio palo y lo arrojó al otro lado de la habitación, suspiró. Es, es un poco difícil de explicar. Ino arqueó una ceja. Ruebame. Bueno, ¿sabes cómo Naruto y Sasuke Kun se odiaban en la academia? ¿Sí? Un día, volvieron para un entrenamiento en equipo y una misión y fue como si fueran los mejores amigos. Es muy extraño de ver. Sakura se pasó las manos por el pelo. Sasuke Kun apenas me reconoció al principio, pero ahora, él e incluso Naruto apenas me hablan a menos que tengan que hacerlo. Literalmente. Un día, Naruto me está invitando a una cita, una que honestamente estaba considerando, pero desapareció por completo. Tampoco vi a Sasuke Kun. Luego, al día siguiente, están hablando y discutiendo. Hino, estaban hablando entre ellos. Sin discutir, casi sin insultos, sin amenazas y Naruto no estaba gritando sobre cómo iba a patear el trasero de Sasuke Kun. Ha sido así durante las últimas tres semanas y griega. Y no sé qué pensar al respecto. Las cejas de Hino se alzaron aún más. ¿Eh? ¿N no crees? ¿Q qué? Chilo Sakura. ¿N no? De ninguna manera. No puede ser. No hay manera. Quiero decir, él nunca le dio una oportunidad a ninguna otra chica, e eso es porque tenía traumas personales, te tenía razones. Esa es una razón. Sasuke Kun no puede serlo. Quiero decir, incluso si lo fuera, ¿por qué Naruto? ¿No crees que elegiría a alguien más, competente? Dime, ¿qué crees que están tramando Naruto y Sasuke? Preguntó Hino. Quiero verlo con mis propios ojos. Quiero decir, supongo que están entrenando ahora mismo. ¿Están entrenando? Hino estaba encontrando esta conversación aburrida. Su ceja no bajaba con cada revelación. ¿Por qué no estás entrenando con ellos? Kakashi Sensei está ocupado con el Okageo y Naruto y Sasuke no me incluyen en su entrenamiento. Sakura frunció el ceño. Sé que lo he dicho muchas veces, pero es muy extraño. Eran muy partidarios de trabajar en equipo, pero por alguna razón, tan pronto como comienzan a entrenar, no hay nadie más en su pequeño mundo excepto ellos mismos. Un tinte rosado creció en las mejillas de ambos. De ninguna manera. Oh Dios. No. 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 Oh, la forma en que lo dijo. Definitivamente tenemos que hacerlo y ver qué pasa. Naruto se estaba frustrando. Bueno, frustrado era decirlo suavemente. Él estaba molesto. Sasuke se estaba divirtiendo mucho con esto. Bueno, una patada sería decirlo suavemente. Ella estaba pasando el mejor momento de su vida. Sasuke había mantenido la fachada de Sasuke y ahora estaba sacando de quicio a sus últimos nervios. Si seguía así, juraba que no sentiría dolor ni molestia. Ella le daba una bofetada cada vez que sus piernas se aflojaban de la postura del caballo. Con un palo de bambú en la mano, en el instante en que el ángulo de sus rodillas no era el correcto, le golpeaba el muslo, las pantorillas, las rodillas, literalmente en todos los lugares posibles que podía para mantenerlo lo más rígido y angular posible. Si me golpea una vez más, le daré una paliza. Creo que me estoy divirtiendo demasiado. Sasuke, sin embargo, tarareó en el fondo de su cabeza. Con las mejillas rojas por el calor que hacía, levantó una vez más la vara de bambú y golpeó la espalda de Naruto en el momento en que vio que empezaba a encorvarse. No han pasado más de 20 minutos. A los 6 años, pude mantener la postura del caballo durante 2 horas. Vamos, rubia, pensé que quería ser okage. Sé que dijo que era una especie de ejercicio de control de chakra de mierda, pero estoy empezando a pensar que solo quería lamidas gratis. Naruto gruñó en su mente. Manteniendo la postura del caballo, con los brazos extendidos, frunció el ceño por dentro cuando el palo de bambú lo golpeó una vez más. Mantén la maldita postura del caballo durante una hora. Una hora, mi trasero. Esto es literalmente un juego de niños para un Uchiha, y supongo que para el resto de los niños del clan. Satsuki pensó para sí misma mientras caminaba a su alrededor. Arrojó el palo lejos, dejándolo rebotar contra las briznas de hierba. Caminando alrededor del Uzumaki una vez más, los ojos escanearon su forma. Si aún no lo ha descubierto, realmente voy a gritar. Se supone que también debe usar chakra cuando mantiene esta postura. Un amasamiento constante mantendrá su postura y lo plantará en la tierra. He estado tratando de mantenerme firme, pero mi maldito control de chakra está tan mal que esto es más difícil de lo que parece. Naruto maldijo. Ojos azules cegados por el sudor. Mantuvo su postura. Brazos extendidos, rodillas dobladas, trasero hacia afuera como si estuviera sentado en un banco. No podía arriesgarse a que Satsuki se decidiera por la vara de bambú nuevamente. Canalizando chakra en sus brazos para endurecer los músculos, maldijo por dentro mientras sus brazos comenzaban a caer. Oh, vamos. Por favor. No me golpees otra vez. Bueno, es hora de adoptar un enfoque diferente. Satsuki suspiró en su mano. Está bien, tonto, cálmate y relájate. Caminó detrás de él, recordando las veces que su madre, su hermano y su padre la ayudaron a entrenar. Él podría ser un aprendiz visual. Se escuchó un movimiento de hierba y tela y antes de que se diera cuenta, ella estaba detrás de él, adoptando la postura del caballo. Miró hacia atrás, con las mejillas rojas formándose por la proximidad. Su verdadero rostro aparecía y desaparecía a medida que el sello se debilitaba. No digas una palabra. Solo sigue lo que estoy haciendo. Los brazos se movieron hacia adelante, las manos envolvieron sus codos. Lentamente, ella levantó sus brazos hacia adelante, manteniendo la postura del caballo como si fuera la disposición más natural. Voy a moldear mi propio chakra a través de ti para ayudarte a tener una idea de cómo se supone que debe sentirse. Satsuki entrecerró los ojos. Dios, ¿cómo diablos llegaste tan lejos? Eh, nunca me rindo, así es. Sarcón Aruto. Bueno, tu fuerza de voluntad para mantener los brazos en alto durante largos periodos de tiempo me dice lo contrario, perdedor. C. Cállate, gilipollas. Cerró los ojos y volvió a los fundamentos de la manipulación de los chakras. Era el lugar entre la serenidad y la claridad. Un lugar donde su fuerza física chocaba con su fuerza espiritual. Tenía que darse cuenta del equilibrio, de las agitadas orillas de su fuerza interior y de la del espíritu inquebrantable. Sus poderes son grandes, y uno siempre intenta dominar al otro, pero dentro de cada uno había un atisbo de debilidad, explotable y fácil de subsumir. A pesar de todo eso, la manipulación de los chakras más sencilla era sentir la energía dentro de su cuerpo, desde los puntos estratégicamente colocados hasta el núcleo ondulante de su estómago. Cuando el sello de Satsuki comenzó a desvanecerse, revelando su rostro femenino para que lo vieran los pájaros que cantaban en los árboles, sus ojos de onyx oscuro se encontraron con los azules cerúleos de Naruto. Un momento de entendimiento tan claro y vívido como el día en que sus nudillos se tocaron. Su chakra era cálido, más cálido que cualquier otro que ella hubiera sentido antes. Era el mismo que el día en que el idiota irrumpió en su apartamento y violó todas las reglas de privacidad, incluso manchó la santidad de su baño con su presencia. Había algo en eso que era increíblemente diferente al suyo. Los pelos de los brazos de Naruto se erizaban a cada segundo mientras ella mezclaba su chakra en su tenketsu. No podía encontrar las palabras para describir la sensación que estaba recibiendo y Naruto tampoco. Era como si sus chakras fueran opuestos de la misma moneda. Naruto comenzó a inclinarse hacia atrás, el cuerpo de Satsuki era robusto, a pesar del sello vacilante. Presionados juntos, compartiendo el calor del verano entre sus camisas y vendajes, era casi una canción de cuna. Su mente estaba en el limbo, flotando en un mar de oscuridad helada, pero no había nada que temer. Las cosas que estaban lejos de la vista, incapaces de apagar ese faro que parpadeaba en el vacío. No era él tampoco, era Satsuki. La oscuridad, el frío helado y penetrante, todo era ella. A pesar de todo, empezó a sentir el calor de su chakra amasador recorriendo sus espirales de chakra. De ida y vuelta, hasta los dedos de los pies, de vuelta al pecho y hacia los brazos, hasta la punta de los dedos, solo para repetir los recorridos de seguimiento, hasta que cada señal, cada pin del chakra que se encontraba con el Tenketsu, regresaba a su estómago, amasando, construyendo, batiendo, en, retumbar. Naruto se despertó de golpe, encontrándose bajo el radiante y cálido sol del mediodía. Detrás de él, el sello de Satsuki había caído casi por completo, revelando sus alargadas pestañas, sus gruesos labios y su delgada mandíbula. Las envolturas de su pecho, casi visibles a través de su camisa Uchiha. Naruto mantuvo la mirada apartada, espiando el tinte rojo de sus mejillas. Entonces, eh, callarse la boca. Creo que tengo un nuevo nombre para ti, Satsuki. Tsundere-chan. Satsuki respiró profundamente. Tienes mucha suerte de que necesite estar en esta posición para atraer chakra al sello. Tengo muchas ganas de patearte el trasero. Eso me da un minuto para decir lo que pienso, eh, Tsundere-chan. ¿Qué, te olvidaste de desayunar o algo así, Tsundere-chan? Por eso te odio. Literalmente por eso. Ino y Sakura caminaron a través de la maleza hacia el campo de entrenamiento 7. Cruzándose con otros equipos Genin y su Sensei Junin, de orígenes sin nombre, llegaron al lugar de su confusión. Tomándose un momento, ocultas por la maleza y los arbustos, se negaron a dar el siguiente paso. Por alguna razón, comenzaban a arrepentirse de aparecer. Era una especie de acuerdo mutuo, tácito. El aire estaba apagado, las vibraciones estaban mal, algo más estaba en marcha y las partes más racionales de sus mentes les decían que se dieran la vuelta o, de lo contrario, en el mejor de los casos, no encontrarían nada, o en el peor de los casos, encontrarían lo que estaban buscando. Ninguna opción era buena. La primera hacía parecer que todo era una pérdida de tiempo y la segunda, bueno, ninguna quería pensar tan a futuro. La rubia de las dos se acercó a Sakura con una mirada algo pensativa. Está bien, sé que dije que quería ver qué estaba pasando realmente, pero Dios, esto realmente me está haciendo sudar. Ya lo verás, suspiró Sakura derrotada. Probablemente estén peleándose y uno encima del otro en este momento. Cuando dices uno encima del otro, quieres decir, sí, suspiró Sakura una vez más. Chillaría al ver a Sasuke-kun sin camiseta, si no fuera por el hecho de que él y Naruto están tan absortos el uno con el otro cuando entrenan. Cada vez, desde aquel día en que Naruto desapareció después de invitarme a una cita, todo era diferente. Ya no declara una pelea por mí, Sasuke ni siquiera me da ese molesto gruñido, al final, sin Kakashi-sensei para mantenerlos a raya, cada vez que entrenan juntos, parece que soy la tercera en discordia. Oh, Dios, cuanto más lo digo en voz alta, realmente estoy empezando a pensar, y no, sin embargo, se inclinó una vez más. ¿Ku que tan cerca estamos hablando? ¿Eso es todo lo que sacaste de esa perorata? Sakura se dio un golpe en la frente. Si tanto quieres saberlo. Piel con piel. ¡Ay, Dios mío! Técnicamente, Sasuke está cubierto de vendajes. Sakura frunció el ceño. La pelirrosa se volvió hacia la rubia con una mirada inquisitiva. ¿Lo sabes, no? Por eso decidiste vestirte de moña, ¿verdad? Hino se encogió de hombros. ¿Algún estúpido sentido de la moda para que Sasuke-kun se fije en? Quiero decir, en este momento realmente no los necesito, es solo una costumbre. Uh, de todos modos. ¿Sasuke-kun está cubierto de vendajes y Naruto? ¿Qué pasa con él? ¿Ku qué pasa con él? Preguntó Sakura con incredulidad. Como si a Ino le hubiera crecido otra cabeza, Sakura palideció ante la pregunta. No pensé que tuviera que explicárselo a la chica más inteligente de nuestra clase. ¿Cómo se ve, frente? Ino hizo una mueca. Tiene una gran tolerancia al dolor y era bastante fuerte, lo último que recuerdo. ¿Cómo se ve debajo de ese horrible mono? Uh, Sakura miró a la chica horrorizada. Uh. ¿Cómo sí, por qué quieres saberlo, cerdita? Tengo curiosidad. Quiero saber qué hace que Naruto le resulte tan atractivo a Sasuke, dijo Ino. Sin embargo, cuando la última sílaba salió de sus labios, su rostro se arrugó como si hubiera mordido algo agrio. No. Eso no, no. Dios, no. Creo que voy a vomitar. ¿Ves, Naruto te enfermó, eh? N no es eso, Ino se sonrojó y hundió la cabeza en el arbusto que tenía delante. ¿Y yo, quiero verlo aún más ahora? Maldita pervertida, Ino. Sakura palideció ante su confesión. Sasuke-kun podría ser gay, Ino. Gay. Quiero decir, no hay nada de malo en eso. Es lindo para ser un chico y aunque el trasero de pato es un poco gracioso de ver desde ciertos ángulos, tiene una buena rutina para mantener su cabello saludable. Ino se encogió de hombros, el rubor todavía no abandonaba su rostro. Espera. ¿Eso significa que Sasuke es un wink? Quiero decir, si son grays, Sasuke es definitivamente el femenino. Difícilmente, se defendió Sakura, con el rojo comenzando a extenderse en sus mejillas. ¿Aún estás defendiendo a un chico que quizá ni siquiera se sienta atraído por las mujeres? Ino no podía creer lo que oía. N no, no es eso, cerdita. Sakura sacudió la cabeza con incredulidad. Solo, Ure, ven y mira. Deslizándose por debajo de los arbustos, se arrastraron sobre tierra removida y briznas de hierba fría. Con cuidado de no agitar ninguna hoja o rama, consiguieron una buena vista del campo de entrenamiento y todo su esplendor. Un lugar apartado con tres postes de madera y un monumento de piedra que muchos jóvenes shinobi han visto o del que han oído hablar. Pero lo que realmente les llamó la atención fue el par de chicos sin camisa, apretados juntos, con las piernas abiertas en la postura del caballo. El chico de cabello negro estaba cubierto de vendajes, sus manos serpenteaban levemente hacia arriba y hacia abajo por los brazos del rubio, casi masajeando sus músculos. El sudor se filtraba entre los surcos de sus antebrazos y los bíceps y tríceps. Ino y Sakura tomaron un trago al mismo tiempo mientras sus mandíbulas caían cada vez más. El chico rubio estaba inclinado hacia adelante, con la espalda presionada contra el chico vendado, el sudor goteaba por sus espaldas, serpenteando lentamente entre los homóplatos y los músculos de la espalda. Cicatrices, cortes y moretones, había marcas en el cuerpo del chico rubio que parecían recientes. Ino no podía creer lo que veía ahí, al mirar a Sakura, la pelirrosa tampoco. Supongo que nunca llegó a estar tan mal, ¿no? N no. Esta es la P primera vez que veo esto. Sakura casi babeó mientras lo decía. El chico rubio llevaba el pelo suelto y los folículos se le pegaban a la cara llena de bigotes. La boca estaba ligeramente entreabierta y era casi sensual de ver. El chico de pelo negro azabache continuó con sus movimientos, deslizando las palmas de las manos por la piel desnuda, manteniendo la postura del caballo. Creo que estoy a punto de desmayarme, susurró y no débilmente. Al mirarla, Sakura tenía la cara presionada contra el suelo y no se oía ningún sonido. Naruto se relajó con el toque de Satsuki. Ella recordaba haber visto a su madre masajeando a su padre durante sus ejercicios calisténicos matutinos. Si bien su control de chakra realmente ayudó a Naruto, no estaba haciendo lo suficiente. Sus reservas eran demasiado grandes y ella supuestamente podría haber dañado su carne y algo de Tenketsu. Supuestamente, por supuesto. Quería compensarlo, aunque no fuera por el simple hecho de que al menos podía aceptar cuando se equivocaba. No quería decir que se saldría con la suya llamándola Tsundere. Oh, ¿cómo la enfurecía eso? Eso no venía al caso en ese momento. Lo único que importaba era dominar, o al menos tener un conocimiento intermedio de los ejercicios de control de chakra. Era un poco molesto tener que imitar a la fuerza el amasado con su propio chakra, que era el chakra que necesitaba introducir a la fuerza en el sello. Ya podía sentir que su pelo corto comenzaba a alargarse. Las vendas y ataduras que aplanaban su pecho estaban haciendo todo lo posible por mantener su secreto. Hacía demasiado calor afuera. El sol estaba alto, era a principios o mediados del verano, las temperaturas eran casi infernales. Tenía que admitir que, a pesar de todas las frustraciones iniciales que tuvieron cuando comenzaron esta sección del entrenamiento, Naruto captó las enseñanzas bastante bien y absorbió la información como una esponja. Al pasarle las manos por los bíceps, Naruto se estremeció, hundiéndose más profundamente en las reflexiones de sus callosas yemas de los dedos. El rostro de Sasuke había desaparecido, ahora era completamente Satsuki. El rojo en las mejillas de Naruto, el rojo en las suyas comenzando a correrse por su rostro, de oreja a oreja, se mordió el labio, recordando por qué estaba haciendo esto en primer lugar. Si Naruto no podía dominar ni siquiera los ejercicios más básicos de control de chakra, no habría forma de que pudiera pensar en hacer entrenamiento elemental. Con sus reservas de chakra, y la potencia de su chakra gritaba afinidades elementales y poderosas. A medida que su chakra comenzó a disminuir, el de ella se fue con el de él. Como vapor, se desvaneció en el aire, brillando de un azul antes de desvanecerse en la oscuridad. Lentamente, sus rasgos se volvieron masculinos, su cabello se acortaba a cada segundo, y el rojo de sus mejillas también se desvaneció. Antes de que Naruto pudiera prepararse, su puño se clavó en la parte posterior de su cabeza, lanzándolo hacia adelante. Rollando por el suelo, se estrelló contra un poste de madera, colapsando sobre sí mismo, ahogándose en saliva y sangre. Sí, dijo débilmente. Vale la pena, joder. Satsuki gruñó, llevándose una mano a la cara. Per, ¿por qué eres tan idiota? Ese mismo gato patético. Ese mismo anciano idiota que no pudo cuidar a una cabra parapléjica para salvar su vida. Una anciana que no pudo encontrar su camino geriátrico al otro lado de la calle. Ese mismo gato patético. Si no estuvieran tratando de mantener las apariencias, Satsuki estaba segura de que ella y Naruto estarían llorando a mares frente al viejo Okage. Otra misión. Más bien una mierda. La esposa del Daimyo no puede y no debe tener permitido tener una mascota, ninguna mascota. Satsuki, como Sasuke, se encogió mientras la dama lloraba sus gruesas lágrimas, por su rostro regordete, hinchado y arrugado, manchando su rimel y sombra de ojos, mientras lloraba y se limpiaba su episodio maníaco. Si yo fuera ese gato estúpido, también huiría, honestamente. Al mirar de reojo, parecía que tanto Naruto como Sakura sentían lo mismo. Ese felino, su ira, su rabia y sus garras, ni siquiera podían defenderse. Si la maldita dama recibía un animal muerto, no solo habría un infierno que pagar, sino que nadie recibiría el pago. Necesitaba dinero para mantener su despensa llena, ya que Naruto no podía comprar alimentos. Hablando de alimentos, respiró profundamente. Finalmente era un día de trampa para comer lo que quisiera. Un poco de pómpano asado al horno, relleno de tomates y cebollas, sazonado con pimienta de limón y sal de ajo con una buena porción de arroz glutinoso. Ya podía saborear el pescado amarillo en su lengua. Mejor aún, no tenía que compartir nada con el idiota rubio que estaba al lado de Sakura. Mirando hacia adentro, sabía que cambiar sus dietas sería importante, pero no tomó en consideración un hecho clave. Un chakra más alto significa más calorías quemadas, lo que significa una mayor ingesta de alimentos, lo que significa que estaría en la cocina casi todas las noches tratando de asegurarse de que su futuro compañero en el asesinato pueda seguirle el ritmo cuando llegue el momento. Como dijo antes, ¿por qué caminar? ¿Cuándo puedes correr? Itachi había estado corriendo desde el día en que nació, supuso. Con la forma en que la gente todavía susurra sobre él a sus espaldas, la forma en que algunos Junin y Chunin hablan de Itachi con miedo y cariño, fue más que suficiente para ponerla de pie y lista para comenzar a perseguir. Se detuvo y vio la mirada algo aburrida de locaje. Recordó sus palabras. Recordó su trato. Solo necesito hacer unos pocos rangos de más y luego estaremos autorizados para un rango C. Solo unos pocos más. Solo unos pocos más. Necesito mantener la compostura, especialmente frente al hombre que puede decidir si aprueba o no mi búsqueda de mi hermano. Necesito demostrarle que soy más que capaz. No solo como Kunoichi, sino como ninja. Si se supiera que soy una chica como Genin, las consecuencias serían inmensas. Los equipos se reorganizarían, me relegarían a un estúpido papel de apoyo como lo son la gran mayoría de las Kunoichi. Puedo luchar y le demostraré a él y a ese estúpido consejo que puedo. No soy Itachi. No puedo odiar a nadie. No importa cuánto lo intente, incluso a Naruto. Satsuki miró al rubio. Sus ojos se abrieron y cerraron, como si estuviera tratando de luchar contra un bostezo. Sin embargo, como si fuera una señal, se estiró, levantando los brazos de una manera desagradable, casi golpeándose a sí misma y a Sakura. Bueno, todavía estoy indecisa con él. No es tan malo, honestamente, solo desearía que se callara más. De todos modos, Itachi. No importa cuánto haya intentado convertirme en él, no está funcionando. Siento ira, pero no odio. No he sentido odio en mi vida. Le temo, estoy enojada con él, pero odio. Él es mi hermano mayor. Él es mi, él era todo lo que quería ser y no quería nada más que enorgullecerlo. Incluso mi padre estaba visiblemente más orgulloso de mí que nunca. Satsuki y inclinó la cabeza. Como Sasuke, mantuvo una personalidad indiferente ante las conversaciones que hurgaban en la Torre Okage y el Departamento de Misiones. Los concejales, viejas y arrugadas brujas, la observaban con ojos calculadores. La de las gafas mantenía un rostro estoico, incapaz de ser descifrada, incluso en un día libre. La que estaba a su lado era una mujercita diminuta, la menopausia no era amable con ella. Los adornos de su cabello tintineaban con cada movimiento tembloroso que hacía. Satsuki lo sabía mejor. Ella era una reliquia de una época más gloriosa para los shinobi y las kunoichi. Se ganó el derecho a tener un aspecto tan débil. Sin embargo, el que la hacía sentir incómoda, sin importar cuántas veces lo hubiera visto en los pasillos de la Torre Okage, era el de cabello negro y ojos cerrados y arrugados. Un hombre envuelto en vendas. Sin embargo, sin importar cuántos vendajes se pusiera, no podía ocultar las siniestras intenciones que lo agitaban en masa. Satsuki tuvo que recordarse a sí misma que eran soldados en la máquina militar. En cualquier momento, cualquier paso fuera de la línea, o mejor dicho, en la línea, podría resultar en una visita de cualquiera de esos consejeros. El que realmente quería evitar era Danzo, el anciano envuelto en vendas. A pesar de su bastón y su apariencia exterior herida, no se convirtió en el consejero de lo Kages sin ser fuerte. Si los shinobi eran algo, eran impredecibles y difíciles de interpretar. Este hombre personificó eso. Entonces, Kakashi-kun, otro rango de completado. Hiruzen dio una larga calada a su pipa. Eso hace, 15 completados hasta ahora. Tienes un equipo bastante eficiente. No es nada que mi adorable y pequeño genin no pueda manejar. La sonrisa de los ojos de Kakashi hizo que el Uchiha lo fulminara con la mirada. Tengo una selección de rangos de para que elijas, dijo Hiruza con una sonrisa. Hay algunos lobos que están acosando las tierras de cultivo cercanas. Hay que reconstruir una cerca después de un deslizamiento de tierra. Un gato atrapado en un árbol. Y, por supuesto, ayudar al anciano a encontrar a su pobre cabra de nuevo. Naruto palideció visiblemente. Satsuki lo miró con el rabillo del ojo. El idiota estaba a punto de explotar. Honestamente, ella también. Habían entrenado para algo más que esta tontería. Eran shinobi. Incluso Sakura estaba empezando a perder la cabeza y ella era Sakura. Claro, estaba mejorando y se metía en su régimen de entrenamiento, especialmente cuando no se lo pedían, pero no podía negar que la chica finalmente había dejado de usar honoríficos y había dejado de chillar cada vez que Sasuke entraba en una habitación. Hubo un cambio en la actitud, algo de confianza aquí y allá, pero lo que realmente llamó la atención de Satsuki fue la confusión. La incomodidad. ¿Ella sabe que soy una chica? ¿Se dio cuenta? Sakura tragó saliva mientras Kakashi e Iruka repartían y discutían las misiones. A pesar de lo fascinante que era el tema, los trabajos y misiones triviales para la pelirrosa, estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para mantener sus ojos apartados de la intensa mirada de Sasuke. Ese sabía que Ino y yo los estábamos mirando, coqueteando. ¿Va a pelear conmigo? Escucha, Sasuke, P puedes quedarte con Naruto. Simplemente no sé qué ves en él. Hay miedo en sus ojos. Sasuke trató de luchar contra la mirada. Ella sabe algo y tiene miedo de que los demás lo descubran. Quiero decir, eso es lo que es un secreto, pero aún así. ¿Ella? ¿Qué clase de secreto tiene que requiere este tipo de reacción con una mirada pasajera? Hn. Si sabe que soy una chica, al menos no entró en mi apartamento para acosarme. Uh, al menos no me está adulando como lo hacía en la academia. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué él? ¿Qué pasa por tu cabeza? Es decir, claro, puede ser bastante entrañable a veces, pero en general, es literalmente el peor. Tal vez debería darle un trato similar al que le he estado dando al idiota. Una o dos buenas bofetadas para hacerla hablar. Quiero decir, al menos ha bajado el tono naranja, pero aún así, ¿por qué? Hn. No importa. Ella hablará tarde o temprano. Siempre lo hace. Naruto parpadeó y se metió el dedo en la nariz. Vaya, me muero de hambre. ¿Cuánto tiempo más falta para que nos den una verdadera misión? Oh, Dios, finalmente apartó la mirada. Sakura murmuró en su cabeza. Sus ojos esmeralda temblaban en sus cuencas por el más mínimo cambio en el cabello. Naruto, a pesar de toda su estupidez, estaba perdido en su propio mundo y Sakura no podría estar más agradecida. Ya sabes, en realidad no es tan feo. Pero aún así. Dios. He estado persiguiendo a un hombre gay. Espera. Eso significa que Naruto me usó como tapadera para ocultar sus verdaderos sentimientos. HMM. Sabes, me he estado preguntando por un tiempo. ¿Cómo diablos una cabra coja encuentra la manera de salir de un corral que hemos construido cuatro veces diferentes? Naruto preguntó a nadie en particular. Eso, oh, eso no ayuda a mi confianza en absoluto. ¿Tal vez tenga chakra? Pensó Naruto con una sonrisa burlona. Imagínate. Una cabra. Quiero decir, mierda, pueden escalar acantilados empinados de montañas y trepar árboles de alguna manera. Dios, todo se está desmoronando literalmente y ni siquiera hemos tenido una misión real todavía. Sakura chilló, presionándose las manos contra la cabeza. El chico que me gustaba es gay y el chico que se enamoró de mí es gay. ¿Qué dice eso de mí? Rezo para que nos den una misión rápida y fácil. Solo quiero ir a casa y comer. Murmuró Satsuki en su cabeza. ¿Cómo, cómo hace señas con las manos? No tiene manos. El estómago me está matando. El cerebro me está matando. El corazón me está acelerando y creo que me está dando un ataque de pánico. Los ojos de Sakura estaban muy abiertos, inyectados en sangre a cada segundo. Necesito golpear algo. Necesito algo que hacer. Algo más que tareas glorificadas. Danos una verdadera misión. Silencio. Naruto y Sasuke se giraron hacia la pelirroja cuyo rostro estaba rojo como un tomate. Hiruka dejó caer un pergamino, etiquetado como de rango de e incluso Kakashi, cerró de golpe su libro naranja. Todos la miraban, todos los ojos puestos en ella y en su enorme frente. El rubio de los tres asintió con la cabeza, con un nuevo respeto en sus ojos. ¡Genial! ¿Quién iba a saber que ella tendría las agallas? Satsuki arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Podrías mirar eso? ¿Ese Sakura? Hiruka palideció mientras se levantaba de su asiento. ¿Quién acabas de decir? El rojo se sonrojó de inmediato y fue reemplazado por un blanco pálido. Con los ojos abiertos como platos, Sakura se congeló por un momento. El sudor se formó en un instante y la placa de metal de su Itaiate comenzó a empañarse. Ahora estaba en medio de todo. Se aclaró la garganta, dio un paso adelante y bajó la cabeza en una reverencia respetuosa. Ni Sasuke ni Naruto sabían lo que estaba pasando. Giró la cabeza y les dirigió a los dos una mirada suplicante, indicándoles que la siguieran. El Uchiha, por supuesto, se dio cuenta y se inclinó, dejando a Naruto de pie como un tonto. Inclínate tú también, idiota. Naruto, no me dejes solo, carajo. ¿Qué está pasando? Naruto los miró a los dos con una ceja enarcada. Se encogió de hombros, cruzó los brazos sobre el pecho y miró al ocaje, que fumaba su pipa divertido. Tiene razón. Danos una verdadera misión, anciano. Sasuke no sabía que era posible que alguien se volviera más pálido que el blanco, pero Sakura se las arregló para hacerlo. La pelirrosa estaba a punto de estallar. Sasuke estaba segura de ello. A través de los ojos de Sasuke, observó y esperó pacientemente a que la bala perdida finalmente se disparara. Pero todo fue en vano, ya que el ocaje comenzó a reír y a atragantarse con su última calada. El humo goteaba de sus labios secos, se rió más fuerte, llevando la pipa a la mesa. Qué buen equipo, dijo Iruzen y sonrió. Iruka, dales un rango C veamos que tan confiados están realmente. Pepero, ocaje-sama. Iruka se volvió hacia el hombre. Solo llevan tres meses activos. No podemos. Soy ocaje. Acabo de darte una orden, Iruka-kun. Ese sí, señor. Iruka rebuscó en la lista de misiones. Sacó un pergamino y se lo arrojó a Kakashi. Naruto significa mucho para mí, Ataque-san. No dejes que le hagan daño. Tú y yo también, Iruka. Kakashi asintió con indiferencia. Muy bien, chicos, dejen de avergonzarse y comencemos con esta misión. Ondas. Agua. Ninjutsu. Senbon. Habían pasado tantas cosas desde que cruzaron ese charco de agua falso. Cadenas y un par de idiotas que pensaban demasiado bien de sí mismos. Por más que Naruto detestara admitirlo, Satsuki tenía razón. Él sí lo encerró. Si no fuera por el tiempo de reacción instantáneo de Sasuke, esos tipos habrían hecho algo mucho peor que matar a un jutsu de sustitución. Esos guanteletes con garras y las cadenas con púas que parecían no tener fin. Una vez más, Naruto miró al chico de cabello negro, mejor dicho, a la chica que se escondía detrás del humo y los espejos, algo diferente de la emoción normal comenzó a brotar en su pecho. Tal vez en el pasado, no se fijaba realmente en Sasuke debido a sus tendencias idiotas. ¿Mirar a Luchia de pelo negro ahora? Era como mirar arte. Había algo en saber un secreto loco que simplemente tenías que ocultarle a los demás. Hasta que ese secreto salió a la luz pública, unió a las personas, es decir, a un idiota sin cerebro y a un imbécil abrasivo. Para Naruto, era un poco difícil de explicar. Un cambio en la emoción se tradujo en la extraña, pero afectuosa manera de ser de Satsuki. Ese comentario, ¿qué te pasa, rato asustadizo? Algo muy molesto en el carácter de Sasuke, pero para Satsuki, había un dejo de preocupación en ese tono. La elección de palabras, la mirada intensa que le dirigió. Naruto no sabía qué hacer con eso, pero si había un atisbo de duda en su pecho, sabía que ella, en el fondo, comenzaba a preocuparse por él. Satsuki no sabía por qué hizo lo que hizo. Más importante aún, no sabía por qué Naruto se quedó paralizado como un idiota en medio de una pelea. Esos tipos eran fuertes, pero tenían que ser más estúpidos que el rubio. Sin embargo, se quedó paralizado. Incapaz de pensar, o incluso de levantar su kunai para defenderse. Usando las habilidades que perfeccionó como Sasuke, entró en acción, haciendo volar los shuriken, atrapando cadenas por sus eslabones y atravesándolos a ambos, con el kunai presionado contra sus gargantas. Sakura estaba observando. Ya sospechaba que algo no iba bien. ¿Qué pasa, gatita asustadiza? Dios, idiota. No puedes ser Okage si no puedes defenderte y yo no puedo luchar sola contra mi hermano. No puedo permitirme perder a la única persona que... Dios, ¿qué diablos estoy diciendo? De pie, Sasuke se dio una palmada en los hombros y bostezó ante la imagen. Se alejó de la nerviosa Sakura y del sonrojado Naruto y miró hacia los árboles como si estuviera esperando a alguien. Kakashi. ¿Qué diablos estás haciendo escondido? Ma, ma, Sasuke, sabía que ustedes tres lo tenían bajo control. El jnina sintió con su ridícula sonrisa en los ojos. Reaccionaste rápido, Sasuke. Aunque estoy un poco decepcionado con tu actuación, Naruto. Sakura, ni siquiera hiciste nada, pero al menos te moviste para proteger a Tazuna desde el principio. Lo siento. No puedo ser demasiado duro con ustedes tres, después de todo, nos pagaron para protegerlos de los bandidos, no de los ninjas desaparecidos, Tazuna. Todo estaba borroso. Sakura observaba desde atrás, con las manos y los dedos entrelazados, las palmas juntas. Una cortina de niebla cegadora, un grito de Naruto y Sasuke por encima de las barreras cegadoras. Shuriken, Kunai, Ninjutsu, todos lanzados y chocando entre sí en una serie de explosiones que sacudían y rasgaban la tierra. Kakashi y Zabuza se encontraron, un Kubikiribochu y un cuchillo Kunai solitario se encontraron, una lluvia de chispas quedó a raíz de su beso de la muerte. Tembló mientras se mantenía lo más cerca de Tazuna que podía, con el Kunai en alto y las manos temblando de miedo. Necesitaba hacer algo, pero al igual que el rubio al que despreciaba con tanta vehemencia unos minutos antes, ella tampoco podía moverse. A través de la niebla, Naruto y Sasuke volaron de regreso, rodando por el suelo antes de reposicionarse al unísono. Una ceja rosada se levantó, casi como los clones de sombra que Naruto empleó, los dos, Naruto y Sasuke, intercambiaron una mirada. Al igual que sus peleas en los campos de entrenamiento que sucedían todos los días, estaban atrapados en su propio pequeño mundo. Ella solo podía mirar, sin aliento, débil y asustada. Se movían juntos, entrando y saliendo del combate mientras su sensei retrocedía para tomar aire. Eran rápidos, precisos y, lo más importante de todo, persistentes. Algo que seguramente irritaría a una legendaria ninja desaparecida como Zabuza. Trató de moverse, trató de hacer cualquier cosa para unirse a sus compañeros de equipo, pero su cuerpo simplemente no la escuchaba. Una niña, atrapada entre la espada y la pared, atrapada en una situación que ningún niño debería tener que enfrentar, la enfrentó de todos modos. Tragando saliva, se mantuvo firme, vigilando a Tazuna, para su relativo disgusto. No le importaba si él pensaba que eran unos mocosos inútiles, no le importaba si no podía unirse a Naruto o Sasuke en el frente. Iba a hacer su trabajo. Iba a ser una kunoichi de konoagakure. Sabes que parecías una perra total por haberle gritado así a ese niño, ¿verdad? Naruto ignoró a la chica mientras golpeaba el árbol. Con los nudillos descascarados y la sangre salpicando la corteza aplastada, no podía concentrarse en nada más que en el objetivo que tenía frente a él. Ella sabía que era lo que lo molestaba. Lo sabía muy bien. Lo entiendo. El chico se pasó de la raya, ¿pero puedes culparlo? Dijo Satsuki intentando que la mirara. Incluso había dejado caer el sello. Tal vez se estaba quedando sin chakra, pero al menos el sentimiento seguía ahí. Estaba dejando que lo que dijo Inari lo afectara y no estaba reaccionando como debería hacerlo un shinobi. Naruto, ¿al menos me escucharás? No se detuvo. Puños volando, aplastando hasta que el hueso quedó como una pasta sangrienta y piel retorcida. Satsuki estuvo a punto de sacar un guento de su bolsa, pero el vapor que goteaba detuvo sus acciones. Observó atentamente como el hueso maltratado y la sangre que se derramaba comenzaron a succionarse. La piel se enrolló y se fusionó, sellando las colinas y los valles de sus nuevos nudillos. Estaba aturdido, con los ojos presionados hacia el tronco del árbol, como si no hubiera nada más en el mundo. Si se sentía un poco engreída, se imaginó en broma a sí misma de pie presionada contra el árbol. El idiota necesita calmarse. Oye, en lugar de romper todos los huesos de tu pequeño cuerpo, prueba el control del chakra. Te cansa más rápido y, sobre todo, no te harás daño en el proceso. ¿Qué pasa si me caigo? Preguntó Naruto con una voz inusualmente baja. Te atraparé, Satsuki cruzó los brazos bajo el pecho. ¿Qué? ¿No confías en un amigo? Pensé que habías dicho que no éramos amigos. ¿Qué puedo decir? Sonrió ella, arremangándose las mangas. Naruto hizo una mueca cuando ella agarró su mano todavía ensangrentada con un trapo húmedo. El chakra se deslizó entre las yemas de sus dedos, el chakra del fuego cobró vida, encendiéndose en un calor invisible. El chico se estremeció cuando ella presionó el trapo contra sus manos, con cuidado de no agitar el hueso y la piel. En estos últimos meses, me has agradado un poco. ¿Sasuke o Satsuki? A mí. Naruto parpadeó ante la palabra. Tan simple como era, realmente tocó una fibra sensible en él. Su sinceridad no podía ser fingida. Tragando saliva nerviosamente, mantuvo su mirada fija en él, como si hubiera algo pegado a su rostro. Con una concentración profunda, extendió la mano, sorprendiéndolo aún más. Un tintineo y un ruido metálico, el arrastrar de tela y lino, ella extendió la mano con un trapo seco y lo arrastró sobre su itayate. No intercambió palabras mientras realizaba sus movimientos. Suspiró, con las fosas nasales dilatadas antes de encontrar las palabras para decirle el uchiha. Bajo la luz de la luna, su rostro se contorneó hacia las sombras, mostrando realmente a Luzumaki lo hermosa que era en realidad. Una nariz pequeña, ojos penetrantes, fuego ferroz ardiendo dentro de su alma. Ella se estaba acercando, casi incómodamente cerca. Las manos de él atrapadas en su agarre. Ella simplemente continuó con sus movimientos, limpiando la sangre descascarada de entre las membranas de sus dedos. El cabello de Onice había caído, enmarcando su rostro, y algunos flequillos se habían reunido hacia el lado derecho, ocultando la mitad de su rostro a la vista. Él tenía una conversación planeada, una declaración para cambiar el estado de ánimo o algo, cualquier cosa, pero lo que fuera que intentara decir, se le atragantaba en la punta de la lengua, dejándolo boquiabierto como un pez estúpido. Lo cual, siendo honesto consigo mismo, no estaba muy lejos de la verdad. Sus dedos ágiles, aún rematados con yemas callosas, se deslizaban entre los callos de los suyos, ásperos y rasguñando contra los surcos y grietas. Su chakra se hizo presente y él suspiró de nuevo, esta vez sin la frustración que se había estado acumulando en su corazón y su cabeza. Era una sensación relajante y tranquilizadora, y, honestamente, la más tranquilizadora que había sentido jamás. No pudo evitar preguntarse de dónde había salido esa Satsuki y dónde había estado desde que se conocieron. Siempre había sido una perra dura y abrasiva que sólo esperaba la primera excusa para insultarlo y golpearlo. Sin embargo, allí estaba, manipulando sus manos rotas como si fueran flores delicadas. ¿Eh? ¿Tal vez sea una tsundere? He estado pensando últimamente, Naruto, dijo Satsuki, apartándose el pelo de la cara. El silencio se rompió. Su mirada se posó en sus ojos de Onix. He sido un poco brusca contigo, ¿no? Quiero disculparme si alguna vez me he excedido en mis límites. Naruto se atragantó, alejándose de ella. ¿Kuke provocó esto, de repente? Tenemos un acuerdo y, debo agregar, uno que hemos sido muy buenos en cumplir. Además, ¿qué es un poco de dolor? He lidiado con cosas peores de todos modos, ¿verdad? Su ojo se movió un momento, pero por primera vez en su vida, él dijo algo que no era ridículo. Antes de que pudiera alejarse, ella tomó su mano una vez más, obligándolo a quedarse quieto. Si vas a seguir entrenando, al menos recuerda la otra parte del trato. Entrenamos juntos. Por mucho que me desagrade decirlo, Sakura entendió el ejercicio de caminar sobre el árbol mejor que los dos. Estoy bastante segura de que puedes imaginar el tipo de daño que eso le causó a mi ego. Entonces, el Uchiha admite tener ego. Se apresuró a deducir Naruto. Recibió una palmada en la cabeza, se encogió y la miró. Hola. Me lastimé aquí. Eso es solo porque no sabes cómo lidiar con tus problemas de la manera correcta. Eso es lindo viniendo del supuesto chico. Naruto levantó una ceja. Satsuki no respondió como él esperaba. Sacudió la cabeza, puso los ojos en blanco y sonrió un poco antes de volver a sus movimientos. Él hizo una mueca cuando su agarre se hizo más fuerte entre sus nudillos, pero nunca progresó hacia la violencia. A pesar de toda su rabuconería como Sasuke, solo en el bosque, lejos de cualquier mirada indiscreta, era más dulce que cualquier chica que él hubiera conocido. Era tierna cuando necesitaba serlo y una completa esclavista cuando quería serlo. Casi no había forma de saber lo que obtendría cuando estuvieran solos y el sello estuviera desactivado. Envainando el trapo, asintió con la cabeza. Vamos, tenemos árboles a los que trepar. El último que llegue a la cima apagará el ramen cuando regresemos. Trato hecho, perdedor. En el instante en que las palabras salieron de sus labios, vio como la expresión sombría, el rubor incómodo y el agua brillante que se aferraba a la superficie de sus ojos cerúleos se evaporaban. Todo. Todas las emociones se habían ido de repente. Como si se accionara un interruptor o se cayera una moneda de 10 centavos. Sus labios se curvaron hacia arriba, sus mejillas se arrugaron mientras las marcas de los bigotes se contorsionaban en su rostro con una sonrisa que desprendía una sonrisa. Sus dientes, de un blanco perlado en la noche iluminada por la luna. Era contagioso. No pudo evitarlo cuando su propia sonrisa comenzó a surgir. Se saludaron con la cabeza y sacaron los kunais de sus fundas. Se miraron de nuevo, con complicidad, sintieron una conexión tan fuerte y fresca como cuando sus nudillos chocaron por primera vez en su pobre apartamento. Coincidieron en sus posiciones, se agacharon para prepararse para la carrera. Se lanzaron hacia adelante. A lo lejos, sin que ninguno de los dos lo supiera, una pelirrosa los observaba con ojos aturdidos pero confundidos. Había salido a buscarlos. Por extraño que fuera, lo que Naruto le dijo a Inar y realmente impactó a la joven kunoichi que, en retrospectiva, sentía que no pertenecía allí. En un momento de debilidad, aquí es donde los trajeron, esta es su nueva misión y con un ninja desaparecido, un poderoso ex espada Shin Shinobi de la niebla y un ninja cazador hurgando en algún lugar de las tierras de Wave, no estaba claro cuál sería su destino. Sin embargo, esas palabras, esa declaración fueron hechas con tanta pasión, con tanto vigor, que algo dentro de su corazón comenzó a burbujear. Como una presión que necesitaba liberarse, como un pensamiento que se repetía en un bucle infinito. Como una picazón que se negaba a ser rascada. Había despertado algo dentro de ella. La voluntad de hacer lo que había que hacer, la voluntad de seguir progresando, de ser una kunoichi. Fuera lo que fuese lo que eso significaba, ella sabía que no era lo que le decían los libros. No era lo que las definiciones podían cuantificar. Lo que hizo ese día en el campo contra Zabuza, antes de que ese falso ninja cazador se lo llevara, fue uno de los momentos más emocionantes y reveladores de su carrera Shinobi hasta el momento. Su primera misión de rango C se convirtió en una misión de rango A. Si la situación no fuera tan terrible, podría haberse reído de su desgracia. Solo podía imaginar lo que estaría haciendo Hino si su equipo estuviera atrapado en el mismo aprieto. Cuando se acercó al sonido de la madera quebrándose y las hojas crujiendo, se detuvo. Sus ojos se dirigieron hacia el dosel del bosque. Las ramas crujieron, la madera se cortó y el chakra se expulsó. Cerró los ojos y comenzó a sentir conmoción. Naruto y Sasuke estaban, por supuesto, entrenando. Se armó de valor, tensó el labio superior y caminó entre los arbustos, entrando en el claro. Siempre salían corriendo para mejorar, dejándola con el holgazán que era su sensei. Ahora, con él fuera de servicio por agotamiento de chakra, no había forma de saber cuánto tiempo le llevaría a recuperar toda su fuerza. Necesitaba entrenar y trabajar más duro para estar a la par, o al menos acortar la distancia entre ellos. Llevándose una mano a los labios, gritó. Naruto. Sasuke. ¿Puedo unirme a ustedes dos esta noche? El crujido de las ramas se detuvo. Hubo un silencio pensativo, tan profundo que ella podía oír sus propios vasos sanguíneos. Naruto asomó la cabeza por entre una pared de hojas y frutas. C claro, Sakura-chan. Estamos tratando de practicar nuestra caminata entre los árboles, así que no sé si, leí que un maestro es un eterno estudiante, dijo mientras se recogía el pelo. Siempre puedes mejorar. Espera. Naruto saltó a un tercer árbol, tan elegante y perfecta como la primera vez, saltó y aterrizó en la misma rama del árbol, mirando a Sasuke y Naruto, sus rostros empapados en sudor y pequeños cortes de las ramas y los palos. Para su sorpresa, Sasuke estaba sin aliento, pero sonriéndoles a los dos. Su cabello de trasero de pato, sus ojos de onyx fijos en el cabello rubio brillante de Naruto y las marcas de bigotes envueltas en sombras. Está bien, Sakura, dijo Sasuke. Ella inmediatamente se puso firme. Era raro que él le hablara tan abiertamente. Este es el trato. Tú eres la más talentosa aquí en lo que respecta a este ejercicio de chakra, así que tú serás la jueza, ¿de acuerdo? ¿Juez? Sí, sonrió Naruto, secándose el sudor en la manga, quien llegue último a la cima de su árbol, tendrá que pagar el ramen cuando regresemos a la aldea. ¿Te comes ramen, Sasuke? Hn. ¿Qué puedo decir? Salir con el perdedor me ha afectado de todas las maneras posibles. Sakura intentó ocultar el rubor que crecía en sus mejillas. Oh, Dios mío, ¿qué palabras? Sí, río Naruto, si acaso, eres tú el que me está afectando. ¿Cuándo fue la última vez que me dejaste comer ramen fuera de un día de trampa? Ese, ese es el sentido de una dieta, idiota. Se están alimentando entre ellos. Sakura se llevó las manos a las mejillas. Sacudió la cabeza, tratando de sacarse las imágenes de la cabeza. No podían serlo. Simplemente no podía ser verdad. Para ser justos, la última vez que hicimos trampa, te comiste todas las galletas que preparé mi helado. Los estaba guardando para un postre que tenía planeado desde hacía semanas. ¿Cu qué? Escucha, los dejaste en el mostrador sin supervisión por un tiempo. Van a la casa del otro. Oh, Dios mío. ¿Qué me he perdido? Sakura cerró los ojos de golpe. Su corazón se aceleraba, sus pensamientos se agitaban. Al abrir los ojos, sus alucinaciones se apoderaron de ella, su mente se desbocó con sus propias fantasías. Sasuke estaba recostado en el regazo de Naruto, los dos chicos miraban televisión, picoteando galletas calientes y chocolate caliente. Un tazón de helado compartieron mientras se reían y se reían entre sí en sus propios apartamentos. Ella negó con la cabeza, el rubor comenzaba a arder contra sus palmas. Naruto hundió su cuchara en las bolas de vainilla, levantando el utensilio hacia los labios expectantes de Sasuke. Niega con la cabeza, dándole al rubio una mirada fulminante, pero siendo el idiota que era, hizo que el Uchiha tomara el bocado de una sola vez. Sakura-chan se inclinaron hacia adelante y las puntas de sus narices se tocaron. Sus sonrojos coincidieron en perfecta armonía. Sakura-chan su inclinación continuó, Sasuke en el regazo de Naruto, sus labios cada vez más cerca. Sakura-chan. Naruto aplaudió. La pelirrosa se estremeció y se volvió hacia los dos chicos. Sus cansados ojos esmeraldas se suavizaron, pero rápidamente se abrieron cuando comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ninguno de los dos parecía notarlo. Sasuke soltó su gruñido habitual, pero Naruto entrecerró los ojos como si hubiera encontrado algo extraño en ella. Arrastrándose por las ramas, se detuvo a solo unos centímetros de ella. ¿Estás bien, Sakura-chan? Estás muy roja ahora mismo. ¿Estás segura de que quieres entrenar? ¿Puedes irte a dormir si quieres? No, no lo creo. No confío en que seas honesto si somos solo los dos, Sasuke lo fulminó con la mirada. Yo, por mi parte, me niego a perder, porque no te voy a comprar 10 razones. Eso es caro. ¿Cómo puedes pagar el alquiler? Es algo que no entiendo. Aunque como mucho, sé administrar mi presupuesto, imbécil. Me sorprende que sepas contar más de 10, idiota. Sasuke puso los ojos en blanco. Entonces, ¿estás deprimida o qué, Sakura? Uh, Sakura asintió débilmente. Saltando una vez más, atravesó el dosel del bosque, dio una voltereta y aterrizó en el punto más alto. Pasándose una mano por la cara, se frotó los ojos, se dio una palmada en las mejillas, se masajeó las sienes, cualquier cosa para sacarse las imágenes de la cabeza. No había nada confirmado, nada que dijera nada sobre una relación secreta y escandalosa entre el último Uchiha y el último muerto. Dándose una palmada una vez más, se concentró, nivelando sus ojos esmeralda en los dos chicos que cayeron al nivel del suelo. Caminaron uno al lado del otro, diciéndose palabras inaudibles, antes de chocar los puños una vez más. No se movieron, ni siquiera tomaron posiciones para salir corriendo. Se quedaron allí, perdidos en los ojos del otro durante lo que parecieron horas. Bajo la luna creciente, Sakura quería vomitar. Yo, le contaré a Ino todo sobre esta noche. Sakura maldijo. N no hay manera. Satsuki maldijo. Maldecir era decirlo suavemente. Su boca corría por su mente, con cada improperio que podía reunir. Cada palabra, cada insulto, cada vocabulario profano que alguna vez había escuchado, usado o inventado en el momento. Atrapada en espejos de hielo, rodeada de una niebla cegadora, esa chica que ella y Naruto conocieron en el bosque, estaba allí, lanzándose en bon en rápida sucesión. Era imposible seguirla, imposible esquivarla, incluso para su cuerpo ágil. Atrás quedaron los movimientos voluminosos de Uchiha Sasuke, todo lo que quedaba era Uchiha Sasuke, atrapada en la ropa pesada y holgada de su personalidad masculina. Mientras rodaba por la sección terminada del puente de piedra, reaccionó mientras su cuerpo hacía movimientos propios. Pateó, arrojando a Naruto hacia atrás. A pesar de lo estúpido que fue, a pesar de que el senbon se clavó en sus espinillas, no se arrepintió. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, el chakra ardía en sus brazos y piernas. Se movió, haciendo muecas con cada pliegue y tensión de sus músculos. Abordó a Naruto, y él la abordó a ella. Una y otra vez, todo lo que hacían, no importaba nada contra el ninja de la niebla que se escondía en los reflejos. Nada de lo que hacían importaba, cuando esta perra entraba y salía de su visión. Mientras la chica pasaba a toda velocidad junto a ellos, Satsuki miró con enojo la imagen residual. Naruto le gritaba, lanzaba kunai y se sacaba las agujas del cuerpo. Salió corriendo y arrojó a Satsuki por la arena, su espalda se estrelló contra un espejo de hielo. Gritó cuando la chica se estrelló contra la espalda de Naruto. Las agujas atravesaron su ropa y la armadura cosida a su ropa exterior. Se estaba debilitando a cada segundo. ¡No! Maldijo Satsuki, sacándose las agujas de las piernas. Tropezando consigo misma, salió disparada hacia delante. Una sensación le quemó la cabeza. Mientras la chica preparaba su siguiente ataque contra las dos, Satsuki se dio cuenta de algo. Todo estaba empezando a ralentizarse. Sus pasos resonaban como el agua de lluvia que goteaba y se derramaba en canaletas y charcos. Pudo ver a Aku salir de su espejo. Naruto estaba estático, con el rostro vacío y desmoralizado. A Satsuki no le importó y se interpuso entre el rubio Yaku. Levantó el puño y golpeó con los nudillos la máscara de madera, enviando a Aku de vuelta a su propio espejo. Jadeando, Satsuki se volvió hacia Naruto y metió la mano en su bolsa. Sacó un pequeño recipiente de madera y lo golpeó en las manos de Naruto. Prepárate, susurró. La detendré. Espera. Naruto la agarró del brazo. Tenía que darse prisa. Cuando la máscara de Aku se quebró y se hizo añicos, los dos la miraron con incredulidad. Satsuki, todavía puedo luchar. No tengo tiempo para aplicar esto. Te vas a lastimar, idiota. Gritó Satsuki. Satsuki, Naruto parpadeó. Té tus ojos, escucha, puedo verla. Puedo predecir a dónde irá, dijo Satsuki. Pero es hábil. Tal vez necesitemos un aumento de poder. Naruto palideció ante esas palabras. Kuke. No. Ni siquiera sé si eso es posible. Nos matará a los dos, Satsuki negó con la cabeza. Lo hará. Si alguno de los dos cae, juro que cumpliré tu sueño. Si caigo, encuentra a Itachi. Dile que no pude hacerlo. ¿Qué? Naruto se levantó del suelo, agarrando un puñado de agujas, hizo una mueca de dolor al arrancarlas de su hombro. No voy a hacer nada de esa mierda sin ti. Tú mismo lo dijiste, estamos juntos en esto. Sasuki se volvió hacia el rubio. ¿Confías en mí? ¿Qué clase de pregunta es esa? Naruto. Sin duda. Entonces sigue mi ejemplo. Haz lo que te resulte natural. Tal como hemos entrenado. Aku salió de un espejo, con el ceño fruncido y una sensación de incomodidad en sus ojos color chocolate. Fue rápido, pero Satsuki fue capaz de captarlo. Lanzó un grito y Naruto la siguió de inmediato, tirándose al suelo. Cámara lenta, imágenes posteriores, cosas que sucedieron antes de que realmente sucedieran. El Sharingan de Satsuki sonó salvajemente mientras se movía para detener a la ninja de la niebla. Lanzando su puño, Aku gritó, al sentir los nudillos crujir contra su mandíbula. Antes de que pudiera volar de regreso, Naruto saltó, envolvió sus brazos alrededor de la chica, se inclinó hacia atrás y la golpeó contra las losas de piedra. Aku se dio la vuelta, rodando para alejarse del siguiente golpe de Naruto. Se estabilizó, levantando agujas Shikuna y en defensa. Antes de que pudiera desaparecer en sus espejos, entró en pánico al ver el reflejo brillante del alambre ninja, envuelto alrededor de su brazo. Jadeó, siguiendo los hilos que conducían directamente a los dientes de Naruto. Con los ojos muy abiertos, pulsó su chakra tratando de defenderse. No había forma de que los dos pudieran descubrir sus habilidades. No había forma de que incluso con algo de poder pudieran ver a través de sus movimientos. Tirando del cable ninja, Satsuki tuvo tiempo suficiente para acortar la distancia. Para su sorpresa, Naruto era increíblemente fuerte, no se movió ni un centímetro y ni siquiera se estaba alejando. Para su sorpresa, Aku hizo lo impensable. Tomó el kunai de su mano, cortó el alambre ninja y se hundió de nuevo en los espejos. Naruto y Satsuki se dieron la vuelta y miraron los espejos mientras Aku aparecía y reaparecía, pasando rápidamente de una imagen a otra, sin abandonar nunca los confines de sus espejos. A pesar de todo, a pesar de lo molesto que era su conjunto de habilidades y de lo lamentablemente superados que estaban, estaba contenta de que Naruto todavía estuviera de pie a su lado. Esto termina ahora. Satsuki-chan, Naruto-kun. De ninguna maldita manera. Debería haber visto venir esta estupidez. Levantó su kunai y se preparó. He peleado con Naruto un millón de veces, literalmente por sus clones de sombra. Esta perra cree que es rápida, bueno, yo soy más rápido. Naruto, tienes razón. Ninguno de nosotros va a morir aquí. Ninguno de nosotros. Naruto tenía una mirada tonta en su rostro cuando entraron a las puertas de Konoha. Sakura se rió por el comentario casual de Kakashi y Naruto también se rió, pero Satsuki, nuevamente bajo el disfraz de Sasuke, tenía las manos metidas en los bolsillos, la cabeza agachada y los ojos clavados en el suelo. Algo sobre toda la misión la afectó en algún lugar personal. Su Sharingan se había despertado, su control de chakras nunca había sido mejor y, además, sus sesiones de entrenamiento juntas habían funcionado. Demostraron que, a través de la persistencia a muerte cerebral y de tener a alguien con quien compararse, ayudaban de maneras que los muñecos de entrenamiento de madera nunca podrían. Pero algo la irritaba. Era casi personal. El chakra rojo se había derramado del cuerpo de Naruto. Yaku fue tratada horriblemente debido a su keke y genkai y fue utilizada y experimentada hasta que Zabuza la encontró y la hizo destilar como un niño para su protección. Si las cosas no fueron lo suficientemente artificiosas, incluso cuando Naruto estaba en sus últimas, convenció a Zabuza y Yaku de que se alejaran de su trabajo de mercenarios, se abrazarán más allá de maestro y estudiante, sino como padre e hija. Mordiéndose el labio, Satsuki bajó aún más la cabeza. ¿Qué habría sido de su vida si en lugar de dejarla sufrir, Itachi la hubiera llevado con él? En lugar de torturarla, de romperle la mente en Tsukuyomi, la hubiera compadecido y hubiera huido con ella a donde fuera. ¿Cómo sería la vida, los dos, hermano y hermana contra el mundo? Mordiéndose el labio, las lágrimas brotaron de sus ojos. Aku era igual que ella. Sangre poderosa fluía por sus venas igual que la suya, y la gente solo veía un monstruo, o algo que examinar. ¿Era esa la vida de las personas poderosas? ¿Era esa la vida que ella pensó que alguna vez querría? Sus pensamientos se alejaron de la oscuridad que se arrastraba en el fondo de su cabeza. Los puños comenzaron a apretarse ante la sonrisa tonta, los ojos tontos, un rubor que marcaba sus mejillas con bigotes como una bandera roja. Los ojos de Onix se entrecerraron al ver al rubio mientras se reía con Sakura como si fueran los mejores amigos. La pelirrosa incluso miró a Sasuke, solo para perder de inmediato toda alegría por una fracción de segundo y mirar hacia otro lado. Primero Aku lo besa, luego Sakura quiere ser su amiga de repente. Satsuki quería vomitar. Poniendo los ojos en blanco, metió la mano en su bolsa y tiró de su pared. Naruto, al oír el tintineo de las monedas y el barajar de los billetes de Ryo, se volvió hacia Satsuki. Una mirada de complicidad en sus ojos. Ella perdió de manera justa y era hora de pagar. Waste fue una llamada de atención para los tres. Sakura había demostrado ser bastante útil y estar dispuesta a aprender. Naruto la superaba a un ritmo asombroso y ahora tenía que aprender a utilizar su Sharingan. Sacudió la cabeza, frunció el ceño y miró hacia otro lado. Un rastro de rojo comenzaba a formarse en sus mejillas. Aku era todo lo que podía ver. Acerrada al brazo de Naruto como en los molestos días de fanáticas de Sakura e Ino. Sus estúpidos ojos marrones y su estúpido cabello negro. En caso de que nunca nos volvamos a ver, solo quiero que sepas que puedes hacerlo mucho mejor, hermana. Satsuki suspiró cuando Kakashi les hizo un gesto con la mano y desapareció hacia la torre Okage. Teuchi y Aiyame entraron rápidamente en Ichiraku, sabiendo de inmediato lo que Naruto pediría. Satsuki apoyó la pequeña bolsa de dinero en el mostrador y suspiró derrotada cuando Naruto ya terminó su primer plato. Al mirar hacia allí, la cara de Sakura estaba azul de disgusto. Ni siquiera había pedido todavía. Con una palma en la cara de Sasuke, Satsuki suspiró derrotada una vez más. No es tan malo, pero Dios, esto me molesta muchísimo. ¿Quizás soy un Atsundere? Estoy empezando a pensar que hay algo más en juego aquí, Sakura. ¿Qué tú crees? Sakura se volvió hacia la rubia. ¿Crees que son bisexuales? Quiero decir, si Sasuke no tuvo ninguna reacción cuando Aku besó a Naruto, entonces tal vez estábamos equivocados acerca de que eran gays. Al menos juntos. Ino tarareó mientras apoyaba los codos contra el estante. Esto se está complicando. ¿Cómo, honestamente, quién hubiera pensado? Naruto y Sasuke se volverían tan cercanos el uno al otro que se enfrentarían a dos ninjas desaparecidos por su cuenta y pensar que ambos tuvieron algo que ver en convencerlos de cambiar sus formas. No pensé que Sasuke supiera otras palabras además de H.N., cállate y eres molesto. Yo tampoco. Sakura negó con la cabeza. No puedo asimilar eso. Durante todo este tiempo, él fue tan elocuente y verboso. Pensé que Naruto sería el único que hablaría, pero cuando Sasuke se unió, todos se sorprendieron. Sería completamente propio de Naruto. Quiero decir, en serio, también se puso furioso con el nieto de nuestro cliente. Incluso lo llamó imbécil. Ino palideció y suspiró en su mano. No hay manera. Sí, claro. Sakura negó con la cabeza. De todos modos, después de que Naruto se fue, Sasuke se levantó y no dijo ni una palabra y lo siguió, casi de inmediato. Kakashi-sensei estaba inconsciente por agotamiento de chakra, así que me quedé sola. Había vibraciones terribles por todos lados y necesitaba aire. Salí, los escuché entrenar y, ete aquí, los encontré sentados en un árbol. ¿Besos? Ino preguntó aprensivamente. ¿Por qué, por qué sentiste la necesidad de hacer eso? Ino se encogió de hombros y se rió nerviosamente. Uh, vi una oportunidad y la aproveché. Dios, si Naruto no fuera Naruto, sé que los dos se lo pasarían genial juntos siendo idiotas. Ino se encogió de hombros nuevamente, apoyándose en las bolsas de fertilizante. Supongo. Las rubias se divierten más. Ese no es el punto. Sakura suspiró de nuevo en su mano. Algo está pasando con ellos. Desde que Wave terminó y hemos vuelto a hacer clases de rango D con alguna que otra clase de rango C, es posible que nos hayamos vuelto más cercanos y hayamos empezado a entrenar juntos de forma activa, todavía están perdidos en su propio mundo, Ino. Quiero decir, Sasuke literalmente cocina la cena de Naruto todas las noches y tienen días de trampa juntos en Ichiraku Ramen. Si no tuviera ningún contexto previo, diría, ¿sabes qué? Incluso con el contexto, sigue sonando como una cita. Ino se rió. Oh, Dios, ayúdame. Un bostezo se desató y el comer patatas fritas atrajo su atención hacia el holgazán que dormitaba en su asiento y el cuerpo gordo con una bolsa de patatas fritas agarrada en sus manos grasientas. Ino y Sakura miraron fijamente al chico holgazán que bostezó una vez más. La verdad es que no sé por qué le dais tanta importancia, dijo Shikamaru, apoyando la cabeza en los nudillos. Quiero decir, si Naruto y Sasuke se quieren, deberíais felicitarlos en lugar de intentar averiguar sus motivos. Todos tenemos preferencias diferentes. Yo quiero una mujer normal y un matrimonio normal en el futuro. Shoji quiere a alguien que sepa cocinar, estoy bastante seguro de que su aspecto y su género no importan. Lo admito, lo que sea que haya hecho Naruto para convencer a Sasuke de que lo encontrara atractivo debe haber sido increíble. De cualquier forma, en realidad no nos concierne ni a vosotros ni a mí. Yo, Ino levantó un dedo, pero lo retiró de inmediato. Había algo en el cambio de actitud de Shikamaru que resultaba desagradable. Era como si él supiera algo que ella no. Por mucho que quisiera fisgonear, a pesar de lo perezoso que era el Nara, era bueno guardando sus secretos, salvo la transferencia mental. Uh. Eso fue realmente muy revelador, Shika. Has dicho algo bueno, pero el punto es que, yo y literalmente todas las chicas de la academia lo adulamos y no puedo dejar que eso pase. Necesito saberlo. Cerrar el asunto. Mi mente está disparando demasiado y realmente no quiero involucrar a mi padre. Yamanaka, Shikamaru puso los ojos en blanco. Escucha. Puede que haya algunas cosas que ninguno de nosotros debería saber y, mejor aún, no deberíamos saber. Hay una razón por la que se mantienen alejados y, por lo que he oído de mala gana, no les gusta conversar con nadie más que ellos mismos a menos que sea necesario. Por lo que me han dicho, se mantienen alejados porque se entienden entre sí, lo que no es el tipo de razón para asumir que son homosexuales. Hay muchos shinobi y kunoichi que son cercanos entre sí sin querer tener sexo. ¿Qué estás tratando de decir? Sakura le preguntó al chico, con un rubor creciendo en sus mejillas por su elección de palabras. No lo sé. Si realmente son personas a las que consideras camaradas y, me atrevo a decir, amigos, ¿por qué no les preguntas? Es como preguntar si eres gay. Chiyo y no. No lo soy. La cara de Sakura se puso roja. Ese no es el punto. No puedo simplemente preguntar si son gays. Eso es una violación a la privacidad. Y verlos entrenar y seguir haciendo suposiciones infundadas no lo es. Shikamaru arqueó una ceja. La pelirrosa se tambaleó. Touche. Choji eructó y bebió un sorbo de su lata de refresco. Una pequeña risa escapó de sus labios. Hay una solución fácil para esto. Shika y yo conocemos a Naruto desde antes de la academia. Él está más que feliz de hablar sobre sus sentimientos si se lo preguntas. Siempre y cuando esté de buen humor al menos. No sé, intenta preguntar. Puede que encuentres lo que estás buscando. Y no se pasó una mano por la cara. Como si el mundo se estuviera desmoronando, incluso Choji dio su opinión. Oh, tú tampoco, Choji. ¿Qué le ha pasado a este equipo? ¿Por qué soy yo la que está perdiendo la cabeza? Lo entiendo. Es una situación de locos. Estás en negación. Shikamaru se cayó de repente de su asiento y se estrelló contra el suelo, cubierto de fertilizante. Con una mirada mareada en sus ojos, miró a la rubia haciendo crujir sus nudillos. La cara de Ino estaba al rojo vivo, lista para comenzar a gritarle a Nara. ¿Negando qué? No lo sé, Shikamaru se encogió de hombros. De todos modos, las mujeres son demasiado problemáticas para entenderlas. Inténtalo. Si ustedes dos tienen demasiado miedo de preguntar, déjenos hacerlo. Como dijo Choji, somos amigos de Naruto desde que éramos niños. Técnicamente, todavía somos niños, Shikamaru, dijo Choji mientras masticaba patatas fritas. No hables con la boca llena, Choji, Ino lo fulminó con la mirada. El chico en cuestión se sonrojó y se encogió ante su furia. Sé cierto, lo siento, mamá. Tu pequeño, Shika, ¿hablarás con ellos? Preguntó Sakura. No es, en realidad no es tan importante en el gran esquema de las cosas, pero Dios, me hace cuestionar muchas cosas. No digas más, Sakura. Shikamaru se encogió de hombros con una sonrisa burlona. ¿Para qué están los amigos? Solo, pase lo que pase, debes saber que querías saberlo. Naruto y Sasuke estaban solos en el campo de entrenamiento. Sabes, estaba realmente emocionado de entrenar con Kakashi-sensei y OI. Yo también. Es una pena que el Oka-je siga llamándolo cuando más lo necesitamos. Satsuki frunció el ceño. Su sello había caído hacía una hora, dejándola en todo su verdadero esplendor. Hablando de eso, tenemos que encontrar al Oka-je y hablar con él sobre este sello. ¿Qué pasa con eso? En Wave, se rompió y falló dos veces. Satsuki frunció el ceño. Si algo pasara durante la prueba, imagina el tipo de tonterías innecesarias que eso causaría. Sakura aún no lo sabe y realmente, no creo que esté lista para que alguien lo sepa. ¿Cuánta gente lo sabe? Preguntó Naruto. El Oka-je, Kakashi, Tu, tarareo Satsuki, cerrando los ojos por una fracción de segundo, y Shikamaru. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿Ese Shikamaru? ¿Cómo? Simplemente lo descubrió. Satsuki frunció el ceño. Los Nara son inteligentes, pero maldita sea, me tomó por sorpresa ese día. Fue después de un entrenamiento en el que decidió no participar, y cuando le pregunté al respecto, me soltó la bomba. No sé cómo, no sé cuándo, pero aparentemente lo sabía, o al menos lo sospechaba desde que teníamos 8 años. Desde entonces, solo hablo con él y él habla conmigo de vez en cuando. Es agradable, pero aún así desconcertante que me haya visto tan fácilmente. Entonces, ¿sabe la verdad desde hace 5 años? ¿Sabes hacer cálculos aritméticos básicos? Buen trabajo. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Naruto levantó las manos en defensa. Pero, ¿cómo? Durante todo este tiempo, todos pensaron que eras un chico. Además de eso, nunca los he visto a ustedes dos compartir una conversación más allá de H&N y problemáticos. Yo también me lo he estado preguntando desde hace un tiempo, pero ya no estamos en la academia. No es como si pudiera entrar en su campo de entrenamiento y hacerle una pregunta delante de todos los demás. Satsuki lo fulminó con la mirada. Además, no es como si hubiera mucho que decirle el holgazán de la academia. ¿De verdad crees que estaría dispuesto a conversar cuando está demasiado ocupado intentando echarse una siesta? Hablábamos de vez en cuando, fuera de la academia en nuestros días libres. Naruto frunció el ceño, una sensación de opresión en el pecho comenzó a exprimir el aire de sus pulmones. ¿Entonces, de qué hablaron ustedes dos? Eh, lo que se te ocurra, Satsuki se encogió de hombros. Por alguna razón, su padre lo convenció de jugar al Shoji conmigo. De todos modos, Shikamaru y yo hemos sido amigos en el mismo sentido en que lo fuimos estos últimos meses antes de Wave. Es inteligente, pero sabe cómo fisgonear y obtener respuestas. Uno pensaría que es un Yamanaka. Pero no tan fuerte, río Naruto. Si fuera como Ino, creo que lo mataría. Naruto y Satsuki se rieron entre dientes. El Uzumaki tarareó y se volvió hacia la chica. Como si se le hubiera encendido una bombilla en la cabeza. ¿Y si me enseñaron a usar el sello? ¿Qué? Quiero decir, ¿qué pasa si pasa algo cuando estamos haciendo el examen? Por lo que me has hecho leer, hay algunas partes de los exámenes Chunin que son más prácticas que las pruebas escritas, dijo Naruto. Por ejemplo, imagina que estamos en medio de una prueba de combate, salimos corriendo a algún lado y, de repente, tu sello comienza a romperse. ¿No sería una buena idea tener a alguien que pueda mantenerlo? Satsuki parpadeó. Volviéndose hacia el rubio, lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Uh. Eso en realidad no es una mala idea. Mírate, eres inteligente. Nunca pensé que vería el día. Quiero decir, sí, eso podría funcionar. Dime, Satsuki, Naruto se rascó la nuca. Esto es algo inesperado y espero no estar sobrepasando ningún límite, pero me preguntaba si podrías contarme algo sobre Itachi. La chica se espetó, con los ojos muy abiertos ante la pregunta. ¿P? ¿Por qué? Por la forma en que has hablado de él, no lo oirías, ¿verdad? Satsuki dudó. Entrecerró los ojos y frunció el ceño. ¿Qué provocó esto? Llámame curioso. Yo, hizo una pausa. Ya sabes que te dije que me gusta el tiro con arco, ¿no? Bueno, déjame contarte sobre la vez que me uní a él en la cacería de un jabalí. Naruto parpadeó. En el instante en que ella empezó a hablar, las palabras se silenciaron en un instante. Un vacío oscuro se filtró en un oído y se escurrió por el otro. Una sensación diferente, pero acogedora, lo invadió al ver a la Uchiha divagar sobre una cosa u otra. Hablando. Ella estaba hablando. No era como si estuvieran repasando planes de entrenamiento y dieta, solo estaba hablando de algo. No tenía nada que ver con sus habilidades, ni con el sello en el que tanto confiaba. Por un momento, la voz aguda de Satsuki resonó en sus oídos. Ella estaba hablando de su hermano. Un recuerdo que surgió de repente. Mientras hablaba, él vio como su rostro cambiaba y oscilaba entre emociones. Molestia. Orgullo. Ira. Alegría. Continuó hablando de uno de los días que pasaron juntos, donde aprendió a usar un arco contra un jabalí furioso. Uno de sus momentos de mayor orgullo, por la forma en que habló de ello. Manos en alto, mientras divagaba, coincidían con sus palabras, mostrando cada momento que hizo ese día. Era difícil de explicar, cuanto más hablaba, más veía a él más allá de la kunoichi, la veía a ella. Los ojos de Onix se curvaron en sonrisas, el viento sopló a través de su largo cabello negro azabache, que le llegaba hasta la mitad de la espalda, las sombras se delinearon en su delgada mandíbula y sus gruesos labios. Era increíblemente proporcionada. No sabía cómo expresarlo correctamente, pero no pudo evitarlo. ¿Sabes? Dijo Naruto distraídamente. En realidad eres, realmente hermosa. Satsuki se detuvo. Sus ojos se abrieron cada vez más. ¿Q qué? Naruto parpadeó. ¿Eh? ¿Qué? Yo, parpadeó. Tragó saliva y el aire se había transformado en otra cosa. ¿Je gracias? ¿Eh? El rubio alzó una ceja. Claro que sí. ¿Qué pasó después de que disparaste la flecha? ¿La alcanzaste de un solo golpe? Satsuki continuó con su historia, mirándolo de reojo. Cuando sus emociones volvieron con toda su fuerza, no pudo sacarse de la cabeza lo que Naruto dijo. Era tan simple y, sin embargo, tan profundamente salido de la nada. Si no estuviera en medio de una buena historia, podría haberse estremecido por el latigazo. Las bombas seguían cayendo entre ellos y temía que la cosa estuviera empezando a volverse demasiado personal. Tal vez fuera su culpa por haber comenzado en Wave, tal vez fuera su culpa por haber llegado tan lejos por el idiota rubio, pero sabía que se estaría mintiendo a sí misma si dijera que no sentía algo especial por él. No estoy preparada para ningún tipo de relación como esa. Ni siquiera estoy segura de si estoy preparada para una amistad. Continuó, captando las miradas de Naruto y respondiendo a sus preguntas y comentarios. Él se quedó allí, escuchando atentamente como si cada palabra que saliera de su boca fuera mágica. Él, ¿él siente lo mismo por mí? ¿Yo siento lo mismo por él? No, no. Somos solo amigos. Al menos soy capaz de admitirlo. Cuando terminó la historia, el rostro de Naruto se iluminó, como si estuviera brillando. Un destello en sus ojos hizo que su corazón saltara en su pecho. La sonrisa que siempre tenía hizo que sus propios labios se curvaran en respuesta. Como si fuera una tentación, respiró profundamente y temblorosamente, incapaz de apartar la mirada. Él estaba hablando, sus palabras revoloteaban en un oído y salían por el otro. Estaba dando su propia opinión, tremendamente incorrecta, pero aún así, hizo que su estómago se retorciera con mariposas. ¿Es esto lo que se siente al sentirse cerca de alguien? ¿Después de todo este tiempo? ¿Todo lo que necesitábamos era tiempo y algunas circunstancias estúpidas? Me pregunto, ¿él, él siquiera siente las mismas cosas? Ella recordó sus palabras. Recordó cómo reaccionó, pero atrapado dentro de la cúpula de hielo, atrapado entre ella y Aku, eligió ser su escudo. Eligió correr en la línea de fuego, por ella. Trato o no. Negociación o no. Socios o no. No tenía ninguna razón para arriesgar su vida de esa manera, pero lo hizo. La chica parpadeó, escuchando sus palabras apagadas, la risa y la risita que siguieron, la mirada tímida y pensativa mientras se rascaba las mejillas con bigotes. Este era el mismo tonto que desató Chakra Rojo Sangre para defenderla, el mismo tonto que llevó a Sembon a través de su cuerpo solo para defenderla. En circunstancias normales, podría haberse sentido ofendida por sus acciones. Sin embargo, si se tratara de cualquier otra persona, probablemente lo habría estado. Había algo diferente ese día, la forma en que se movía, la urgencia en su voz, la desesperación en su respiración. Parecía tener miedo. Estaba aterrorizado. A pesar de eso, se lanzó de cabeza al fuego, por ella. La protegió, pero fue más que eso. Satsuki no sabía si estaba pensando demasiado en toda la situación, pero algo en él hizo clic en su cabeza. Naruto la observó mientras las palabras salían de sus labios, unas pocas y espaciadas. Ella no había respondido, pero mantenía una sonrisa tonta en su rostro mientras miraba fijamente a la nada. No sabía si había dicho algo, pero no estaba dispuesto a sacarla de su trance. Como había dicho antes, ahora, enfatizado aún más, ella realmente era hermosa. Su sonrisa, a pesar de lo pequeña que era, hizo que su corazón se retorciera y se encogiera, su estómago revoloteara y se doblara. Estaban parados uno cerca del otro, la proximidad adquiría un significado diferente ahora que él la notaba. Eran amigos. En Wave, antes de que Aku y Zabuza cambiaran su forma de actuar, estaban atrapados. Desde todos los lados, en todas las direcciones, casi sin forma de escapar, Satsuki reaccionaba de maneras que no creía posibles. Estaba sangrando y perdiendo el conocimiento y ese chakra rojo sangre estaba jugando con su mente. No podía concentrarse, no podía pensar, pero Satsuki estaba allí. Al igual que en el ejercicio de caminar sobre el árbol, ella estaba allí para atraparlo. Siempre estaba allí. Cuando su atención se centraba en los clones de Aku, ella estaba a su espalda, protegiéndolo con su propio cuerpo, usando todo lo que tenía a su disposición para asegurarse de que no cayera. Naruto tragó saliva y miró a la chica frente a él. Había pensado que, cuando entró por primera vez en su apartamento, era la vez que la había visto más vulnerable, pero esta sonrisa, este rostro suave, esta chica feliz frente a él nunca se había visto tan serena, tan pacífica. Ella era, vulnerable. Había pasado un mes desde Wave y este era el primer día que habían tenido tiempo para pasar el rato juntos y hacer algo más que un entrenamiento sin sentido. Sakura probablemente se había ido a codillar con Inno y Kakashi-sensei, había sido llamado una vez más por el ocaje. Solos, en este campo de entrenamiento bajo el sol de pleno verano, se habían vuelto aún más cercanos. Incluso él podía admitirlo a pesar de su mente un tanto indiscreta. Ella había elegido estar aquí con él, había elegido quedarse a su lado y eso fue suficiente para hacer que su sonrisa se extendiera. Amaba a Shikamaru y Choji, pero ellos tenían sus propias vidas. Tenían sus propios amigos y él no iba a ser tan egoísta como para intentar robarles el tiempo. Sin embargo, con Satsuki, su vínculo era más profundo que eso. Su vínculo era indescriptible para el Uzumaki. Desde la primera vez que la vio en su verdadera forma, hasta el momento en que sus nudillos se tocaron por primera vez, como si se hubiera activado un interruptor, algo hizo clic en su cabeza. Él no quería estar lejos de ella. Ella no quería que él se fuera. Él no quería verla caer. Ella quería estar allí para atraparlo. Sus pensamientos daban vueltas. Habían pasado cuatro meses desde que se conocieron de verdad. Sin embargo, a pesar de todos los golpes de nudillos, toda la sangre, el sudor y las lágrimas que habían derramado, era extraño. Mientras se miraban el uno al otro, cada vez les resultaba más difícil encontrar las palabras adecuadas para decir. Era la primera vez que realmente se examinaban el uno al otro. Se dijo a sí misma, centrando su mirada en él. El idiota se matará si alguien no sigue su ritmo. Naruto se suavizó, sus ojos coincidiendo con los de ella. Ese imbécil va a hacer que lo maten si no hay nadie ahí para detenerla. No importa si es demasiado rápido. No importa si apenas nos conocemos. Ella necesita un amigo. Necesita a alguien que lo mantenga en el camino correcto. Quiero ser esa persona. Quiero ser esa persona. Naruto, dijo de repente, sin dejar de sonreír. Se me acaba de ocurrir algo interesante. ¿Por qué no buscamos a otro sensei para que nos ayude, ya que Kakashi está demasiado ocupado hoy? ¿Para qué? Ninjutsu, genjutsu, taijutsu, dijo Satsuki. No estaría mal aprender otras técnicas mientras nuestro maestro está fuera. ¿Qué opinas? Eso no suena tan mal. Sonrió Naruto. Hagámoslo. ¿A quién le pediremos que nos pongamos en contacto primero? Asuma es un Sarutobi y eso significa que es muy bueno con el Ninjutsu. Probablemente podamos aprender nuestras afinidades elementales. Bien, tienes fuego, ya que eres un Uchiha. Me he estado preguntando cuál sería el mío, tarareó Naruto. No hay mejor momento que el presente, se encogió de hombros. Sin embargo, mientras se preparaban para moverse, la hierba se movió. Satsuki inmediatamente vertió chakra en el sello. Su rostro cambió, el cabello se acortó y su ropa se llenó. Sasuke parpadeó y sacudió la cabeza, la sonrisa y la alegría desaparecieron de su rostro en el instante en que la transformación terminó. Se giraron hacia la calle, mirando fijamente al par de siluetas que caminaban hacia ellos. Oigan, Naruto, Satsuki. Se escuchó la voz de Shikamaru. Los dos parpadearon. Hablando del diablo. Los dos suspiraron aliviados, pero Satsuki siguió con su transformación. Shikamaru. ¿Qué dije sobre usar mi nombre? El chico se encogió de hombros. Es tu nombre. Lo voy a usar. ¿Por qué te escondes? Los tres sabemos cómo eres en realidad. Sasuke lo fulminó con la mirada. Para ser tan vago, sabes hacer demasiadas preguntas. Por eso eres tan problemático, suspiró Shikamaru. No importa el género, sigues siendo un fastidio. Naruto miró a los dos con una ceja enarcada. Sasuke se cruzó de brazos y suspiró. De todos modos, ¿dónde está tu sensei? Tenemos que hablar con él sobre algo. Eh, ¿tu sensei también se fue? Oh, Sasuke se estremeció de sorpresa. Me pregunto dónde podría estar. ¿Está con el ocaje? Sí, dijo que tenía una reunión a la que tenía que acudir. Dijo que no tardaría mucho, pero ya han pasado algunas horas. Bueno, ya que nuestros sensei no están por ningún lado, ¿quieres algo de ramen? Todavía no es el día de hacer trampas, dijo Sasuke con la mirada fija en mí. Además, quería cocinar algo nuevo para el almuerzo. Pe pero Sasuke, Naruto se volvió hacia él. ¿Por favor? Shikamaru los miró a los dos por un momento. Algo se agitaba en su mente siempre consciente. Cruzándose de brazos, si había algo que sabía sobre las mujeres, era que si alguna vez se proponían algo, harían todo lo que estuviera en su poder para que se hiciera realidad. Una dieta era una tontería para personas de su estatus, lo que realmente necesitaban era raciones adecuadas, no dietas. H.M. Recuerdo que Sasuke me lo contó un día. ¿Por qué no cocinas para todos, Sasuke? Nada supera una comida casera, ¿verdad? La chica le dirigió a Shikamaru una mirada inquisitiva a través de Sasuke. ¿Qué, qué está haciendo este tonto? H.M., sí. En realidad iba a ir a cazar pato. Pato asado con bok choy y arroz frito con ajo, suena absolutamente delicioso. Antes de que Naruto o Shikamaru pudieran echarse atrás, el estómago de Choji rugió. Todas las cabezas se giraron hacia el chico mientras intentaba ocultar su rostro sonrojado. Sasuke sonrió, una risita salió de su boca. Mira eso, Naruto, a Choji le gusta la idea. Y ya que lo mencionaste, te quedarás a comer. Sasuke pudo haber dejado que Satsuki se deslizara a través del sello. Shikamaru palideció y se encogió bajo su mirada, pero asintió de todos modos, murmurando la misma palabra que siempre hacía. Naruto no podía dejar de sonreír. Sin embargo, había algo extraño en su pecho. Algo que no lo dejaba en paz. Le dolía ver a Shikamaru y Satsuki hablar. Era como si hubiera un mundo completamente diferente del que no se había percatado. ¿Qué pasa, viejo? Naruto sonrió, levantando las manos hacia la nuca. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Satsuki le dio un puñetazo en el cráneo y lo tiró al suelo. Muéstrale algo de respeto al ocaje, idiota. Ma, ma, Satsuki. Se encogió Naruto, agarrándose la cabeza como si su vida dependiera de ello. Jejeje. Los dos se giraron hacia el anciano que estaba sentado en su silla, riéndose a carcajadas. Se atragantó con su pipa, la dejó a un lado y se secó una lágrima del ojo. Ustedes dos me recuerdan mucho a mis estudiantes. Es un poco nostálgico para este anciano. Okage-sama, Satsuki hizo una reverencia al hombre. Querida niña, no tienes que hacer eso cuando estamos solos en esta habitación, sonrió y lucen. Ven, toma asiento, ¿qué puedo hacer por ustedes dos? Me sorprendió saber que Kakashi-kun ha nominado a tu equipo para los exámenes Chunin. Supongo que las felicitaciones están a la orden del día. Por supuesto. Naruto presionó su pulgar contra su Itayate. Ten cuidado, anciano, estoy a punto de ir a quitarte ese sombrero. Ja. Se rió Hiruzen. Todo a su debido tiempo, Naruto-kun. Okage-sama, dijo Satsuki. Naruto y yo hemos estado entrenando juntos durante mucho tiempo, desde que nos convertimos en genin. Por alguna razón, mi sello se está debilitando y cada vez es más difícil mantener la transformación. ¿Sabes que aún no estoy lista? ¿Tal vez sea lo mejor? Preguntó Hiruzen. Tal vez sea tu cuerpo el que te dice que ya no puedes ocultar quién eres. De todos modos, sigue siendo mi elección. No puedo, no estoy lista. Satsuki frunció el ceño. Hemos investigado lo que podrían implicar los exámenes Chunin, y hay una misión práctica involucrada en uno de los niveles. No quiero que mi sello se rompa a mitad de la prueba, así que puedes enseñarnos a mí y a Naruto cómo hacer el sello. Hiruzen esperaba muchas cosas de esta conversación en el momento en que ambos cruzaron la puerta. Especialmente cuando su sello se desactivó antes de que la puerta se cerrara. Sin embargo, esto no era lo que esperaba. Un par de genuin, talentosos y persistentes, una pareja peligrosa. Por un momento, le recordó a Minato y Kusina, una mirada melancólica dirigida a la foto del hombre rubio en la pared. Parpadeó y suspiró en su asiento, llevándose la pipa a los labios. Ya lo sabes, viejo, esa pipa te va a matar un día. Fumo desde antes de que fueras un espermatozoide, Naruto-kun. Creo que estaré bien, se rió Hiruzen. Es una petición extraña, Satsuki-chan, pero una que definitivamente puedo aprobar. Sin embargo, hay un hombre que creo que sería más adecuado para esa tarea. En este momento está un poco ocupado en el campo. Si realmente está fallando, necesitarás un maestro de sellos para que trabaje en ello y, lamentablemente, el Fuinjutsu es algo que nunca logré aprender. Naruto y Satsuki fruncieron el ceño. Pero puedo enseñarte la infraestructura básica del sello. Hiruzen se puso de pie. Con un destello de sus sellos manuales, la puerta se cerró y las paredes se cubrieron de sellos brillantes. La caligrafía se extendió de arriba a abajo, fusionándose y colisionando hasta que pareció un graffiti garabateado en la oficina del ocaje. Ahora, Satsuki-chan, ¿puedes mostrarnos el sello? Moviéndose en su silla, movió su cabello, levantándolo y dejando que el resto revoloteara sobre su hombro izquierdo. La ocaje hizo un movimiento rápido, llamando la atención de Naruto. Hubo pasos y antes de que ella se diera cuenta, ojos posados en la parte posterior de su cuello. El sello estaba cálido, zumbando con chakra, pero se estaba desvaneciendo a cada segundo. Incluso cuando ella empujó chakra hacia las líneas de tinta, no fue suficiente para activar sus propiedades. Vaya, susurró Naruto. Levantó su camisa y canalizó chakra, revelando el sello negro que se extendía a través de su vientre. Es, si, Naruto-kun. Esto es Fuinjutsu, el arte de los sellos, tarareó el ocaje. El sello que tienes se llama Shiki-fuin. Es una de las técnicas más poderosas, si no la más. Sin embargo, el que tienes a Shiki-chan está muy lejos del Shiki-fuin, y es relativamente simple para aquellos con un conocimiento intermedio de Fuinjutsu. El anciano tarareó, mirando la caligrafía. La mayoría de los trazos eran correctos, al menos por lo que podía ver. Pero, había uno, el mismo que a pesar de volver a dibujar la caligrafía, seguía causando fallas dentro del sello. No debería ser forzada a salir del sello, incluso sin aplicar chakra, y sin embargo, todavía lo era. Hiruzen sacó un pincel y un poco de tinta. Naruto observó atentamente mientras el anciano pasaba los pelos por el líquido negro. Cuidadoso y practicado, Hiruzen pasó el pincel por la piel de Shatsuki, cubriendo el sello roto con una nueva caligrafía. Ella gimió cuando su chakra fue absorbido repentinamente hacia el sello. Zumbo y brilló con una luz dorada antes de desaparecer como una exhalación. Shatsuki tarareó, asintiendo con la cabeza hacia el anciano. Sus rasgos no cambiaron. Asintiendo con la cabeza hacia Naruto, canalizó su chakra, forzándolo a atravesar el sello. Casi de inmediato, su rostro se llenó, su mandíbula se ensanchó ligeramente y su cabello se acortó hasta el trasero de pato que Sasuke lucía con tanto orgullo. Shatsuki-chan, Naruto-kun, tomen este pergamino y entréguenlo a la bibliotecaria de la biblioteca de Jutsu de abajo. Ella lo entenderá y les dará un pergamino de nivel básico sobresellado. Hiruzen tarareó. Parece que ha llegado el momento de permitirles a ambos aprender más sobre ustedes mismos. ¿De qué estás hablando? Naruto levantó una ceja. Tus padres, Naruto-kun. Y para ti, Shatsuki-chan, si tus habilidades son de algún valor según lo que me han hecho creer, tu momento de encontrar a tu hermano está llegando, dijo. Y algunas verdades que os conciernen. Ambos, haced lo mejor que podáis durante los exámenes. Quiero poder contaros todo ahora, pero no puedo hacerlo a menos que esté seguro de que vosotros dos podéis manejarlo. ¿Me lo prometéis? Sí, Okage-sama, dijo Shatsuki, haciendo una reverencia. No le defraudaré. Nunca podrías, Shatsuki-chan. Hiruzen le dio unas palmaditas en la cabeza. Sin embargo, al mirar a Naruto, el chico rubio permaneció en silencio, con los ojos clavados en el suelo. La mención de sus padres seguramente lo debió haber puesto en esa depresión. El ceño fruncido, las lágrimas acumulándose en sus ojos y el pliegue hacia abajo de sus mejillas con bigotes le dijeron todo lo que necesitaba saber. Hay algo que podría decirte, Naruto-kun. Tu madre, y tu madre, Shatsuki-chan, eran amigas íntimas. Las mejores amigas, incluso. Tus padres también eran amigos íntimos. Naruto y Shatsuki se estremecieron, mirando al hombre con esperanza y sorpresa. Shatsuki negó con la cabeza. ¿En serio? Mi padre nunca tuvo amigos. Cuando los padres de Naruto-kun murieron, fue la gota que colmó el vaso para tu padre, Shatsuki-chan. Hubo una época en la que él sonrió tan brillante como el sol. Decidió no tener más amigos. Ya no podía soportar el dolor, dijo Hiruzen solemnemente. Ahora, pónganse en marcha. Tengo grandes esperanzas en ustedes dos. Buena suerte. Genin. Tantos Genin. Sasuke, Naruto y Sakura se pusieron tensos ante la gran cantidad de Shinobi. Debía haber más de 200 de ellos reunidos en los estrechos confines de la habitación. Había Genin de Konoha que nunca había visto antes, y había varios equipos de Shinobi de la arena, a juzgar por sus Itayate. Había otros, que vestían ropa azul pálido y gris con Itayate de la niebla oculta. ¿Niebla? Preguntó Naruto. No creerás, Sakura se volvió hacia Sasuke y Naruto. ¿Está ella aquí? Preguntó Sasuke sin dirigirse a nadie en particular. Como si los dioses hubieran escuchado su pregunta, de entre un grupo de Genin, una chica con cabello rizado y lápiz labial irrumpió en la escena. Era bajita, comparada con sus compañeros de equipo. Pero el rubor que crecía en el rostro de Naruto y el brillo en los ojos de Sakura le dijeron a Sasuke todo lo que necesitaba saber. Naruto-kun. Sakura-san. Sasuke-san. Es un placer verlos a los tres después de tanto tiempo. Aku. Gritó Naruto de repente, corriendo hacia la chica. Se abrazaron rápidamente, el chico rubio la levantó y la hizo girar. Sasuke la miró con enojo, incapaz de contener su ira. Intentó matarnos a los dos, y Ryota. El hecho de que todos llegáramos a un acuerdo no cambia ese hecho. Te extrañé, Naruto-kun, Aku sonrió, presionando su frente contra la de él. El chico en cuestión hizo lo mismo, sonriendo y riendo como un niño aturdido en una tienda de dulces. Han pasado tantas cosas desde que nos separamos en Wave. Ino se inclinó y empujó a Sasuke y Sakura. Entonces, ¿esa es la dama de hielo de la que estabas hablando? Sí, ¿y qué? Ella es lo que sea, resopló Sasuke, metiendo las manos en los bolsillos. Eso, eso no fue lo que pregunté. Ino arqueó una ceja ante el arrebato de Sasuke. Shikamaru y Choji intercambiaron una mirada cómplice. ¿Qué pasa con la agresión? Sasuke, a pesar de todo su aclomo y autocontrol, palideció ante el comentario de Ino. Saliendo de su sorpresa, emitió su gruñido habitual y se alejó para buscar un banco donde sentarse. Hizo todo lo posible por mantener su expresión estoica, pero cuanto más se reían y hablaban Naruto y Aku como si fueran los mejores amigos, más la irritaba. Sin ninguna razón en particular. Mírala. Sasuke susurró a través de su disfraz de Sasuke. Haciendo alarde de su rostro y su estúpido perfume por todos lados. No lo entiendo. ¿Qué tiene de bueno ella de todos modos? Aku presentó a Naruto y Sakura a sus compañeros de equipo, un chico con gafas y otro chico con cabello verdoso y una gran hasta atada a la espalda. Mientras Naruto miraba boquiabierto las espadas que portaban y la fuerza que de alguna manera podía percibir, se dio la vuelta, jadeando como un niño. Su mirada no se disipaba. En su furia ciega, Shikamaru se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en sus manos entrelazadas. ¿Qué te pasa, Sasuke? Ya te lo dije, mi nombre es Sasuke. Lo miró fijamente. Sí, sí, murmuró Shikamaru. Aún no has respondido a mi pregunta ni a la de Ino. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace pensar que hay algo malo conmigo? Oigo cosas, Shikamaru le dirigió una mirada asesina. Todo de mala gana, pero lo oigo de todos modos. En Wave sucedieron algunas cosas de las que ni siquiera Naruto quiere hablar, a menos que se trate del beso que ella le dio. Por supuesto que el idiota hablaría del beso, gruñó Sasuke. Shikamaru resopló. Soy muy inteligente, una maldición que todos los Nara tienen, por desgracia. Di lo que quieras, niega lo que quieras, pero parece que estás celoso. ¿Celosa? Sasuke se burló de la idea. Difícilmente. Sí, sí, dijo Shikamaru con voz pausada. No sé si estás intentando convencerme a mí o a ti mismo. ¿Es esto, es esta venganza por haberte ganado en Shoji? Sasuke se dio una palmada en las rodillas y le siseó a Nara. ¿Es por eso que me molestas con tus teorías sin fundamento? Uno, tuviste suerte. Dos, no es nada infundado. Quiero golpearte. Espero que lo sepas. Espera en la fila, princesa. No me llames así. Como sea, suspiró Shikamaru. Se puso de pie y se dio unas palmaditas en las piernas. Mientras se alejaba, se volvió hacia Sasuke con una sonrisa burlona que anunciaba el caos. De cualquier manera, en lugar de ser un idiota, tal vez deberías ir allí y evitar que tu hombre se bese con otra mujer. Sasuke, una vez más, a pesar de todo su aplomo y autocontrol, casi se quebró. ¿Sabes qué, hermano? Creo que estoy empezando a entender lo que es el odio. Lo digo desde el fondo de mi corazón. Que te jodan, Shikamaru. Segundos. Minutos. Horas. Solos en la oscuridad del sinuoso bosque de la muerte, se habían encontrado en lo profundo del vientre de la bestia. Sakura se había derrumbado, vomitando en la rama de un árbol. Sasuke tampoco podía controlar su cuerpo. Tan embelesada por el miedo, cayó hacia atrás incapaz incluso de arrojarse frente a Sakura. A pesar de todo su entrenamiento, a pesar de todo lo que habían hecho para superarse para esta prueba, algo malo estaba sucediendo. Algo terriblemente malo. Esta persona, quien quiera que fuera, definitivamente no era un genin y definitivamente no pertenecía a ninguna aldea. Era demasiado poderoso, demasiado rápido y de alguna manera sobrevivió a cada técnica poderosa que tenía en su arsenal. Sakura había dejado de tener arcadas, así que eso era algo bueno. Sasuke reunió el poco coraje que le quedaba y agarró a Sakura. Sasuke. Gritó. ¿Ku qué hacemos? No lo sé, pero tenemos que alejarnos de ese bastardo, ahora. La chica soltó a Sakura, la alcanzó rápidamente y saltó a través de los árboles tras el Uchiha. Se desplazaron rápidamente, esquivando y zigzagueando entre ramas y árboles. Sin embargo, sin importar a dónde fueran, sin importar cuánto chakra infundieran con sus piernas, sólo podían llegar hasta cierto punto. Quienquiera que fuera esta persona, era persistente y, maldita sea, era rápido. Con el Sharingan activado, Sasuke, como Sasuke, hizo lo impensable y empujó a Sakura. Perdió el equilibrio y cayó de la rama de su árbol, con los ojos muy abiertos y el corazón destrozándose con cada segundo que descendía. Lanzó un kunai, al que se le ató un alambre ninja. Cuando la hoja se clavó en un árbol, giró hasta que pudo reposicionarse. Frunció el ceño, se concentró y observó como su perseguidor ignoraba por completo su presencia y perseguía a Sasuke con una eficiencia cegadora. Esto no puede estar pasando, jadeó débilmente. Lo sé, sé que no soy la más fuerte, pero Sasuke es mi compañero de equipo. Naruto, ¿dónde estás? Mientras Sasuke maldecía en voz baja, el chico se deslizó hacia atrás, mientras sus manos realizaban rápidamente señales con las manos. Katon, Kaki no Jutsu. Su pecho se expandió y rápidamente se tensó, arrojando una enorme bola de fuego. Se precipitó a través del bosque, estrellándose contra el genin que estaba cerca de ella. Antes de que pudiera reaccionar, del humo y las llamas, una serpiente gigante se precipitó hacia ella, sus escamas ennegrecidas por la ceniza y el hollín. Sasuke tragó saliva, levantando su cuna y, con los ojos abiertos como platos. Antes de que la serpiente pudiera acortar la distancia, un puño se estrelló contra su nariz, lo que hizo que la serpiente se precipitara hacia un árbol y arrojara a su jinete hacia lo profundo del bosque. Sasuke, que era una mancha de chacra naranja y rojo, observó como Naruto golpeaba a la criatura contra el tronco del árbol con un desenfreno temerario y una fuerza increíble. Bramaba de furia y rugía de rabia. Déjala en paz. El chakra karmesí se concentró en su puño. Sasuke parpadeó y levantó los brazos en defensa. El viento se levantó, recogiéndose y acumulándose en la mano apretada de Naruto, comprimiéndose alrededor de sus nudillos. Cuando el chakra rojo comenzó a envolver su cuerpo, bajó los nudillos, destrozando las escamas y la carne de la serpiente, hasta que no pudo soportar más daño y estalló en una pared de humo. Antes de poder descender, se lanzó hacia atrás, usando el árbol como trampolín y aterrizó frente a Sasuke con la gracia de un ninja experimentado. Ella no podía hablar. Sus brazos ya la habían envuelto, abrazándola con fuerza. Lo siento mucho. Naruto jadeó en su hombro. Yo, esa, cosa le hizo algo a mi sello. No sé qué fue, pero pude romperlo después de leer el pergamino que obtuvimos de la biblioteca. Sasuke, maldita sea, Naruto. Gritó ella, y sus brazos finalmente se movieron siguiendo sus órdenes. Enterró la cara en su cuello, jadeando y casi entrando en pánico. ¿De dónde diablos estabas? Lo siento. No nos volveremos a separar. Lo prometo. ¿Dónde está Sakura? Pensé que quienquiera que fuera, me perseguía. Y resulta que tenía razón. Sasuke negó con la cabeza. La vi usar el alambre ninja y salir corriendo de allí. No sé dónde está, pero al menos sé que está a salvo. Ni siquiera tiene un pergamino. Está bien, lo primero que debemos hacer es encontrarla y reposicionarla, dijo Naruto. No sé a dónde enviaste a ese monstruo, pero tengo la sensación de que volverán a perseguirnos. Esperemos que esto no sea así por un tiempo. Conociendo nuestra mala suerte, hey. Los dos se pusieron a saltar y gritar, con sus cuna y en alto y el ninjutsu preparado. Al darse la vuelta, los dos se encontraron con una brisa fría y un aire acuoso. Tres ninjas de la niebla estaban detrás de ellos, sosteniendo a Sakura en sus brazos. Al soltarla, la pelirrosa se lanzó hacia adelante. Se secaron el sudor de las cejas y cayeron sobre la rama mientras Sakura los tiraba al suelo. Yo, yo pensé, gimió Sakura, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo, estamos aquí, Sakura-chan, susurró Naruto, todavía jadeante y débil. Un bicho raro no va a matarme. No aquí, respondió Sasuke con el mismo tono. Sin aliento, se inclinó hacia su toque, al igual que Naruto. Lamento haberte alejado. La próxima vez, avísame. Aku, Naruto sonrió. ¿Cómo diablos nos encontraste? Bagura los percibió, muchachos, Aku señaló al chico de cabello verde. Les hizo un simple gesto con la cabeza. Algo no estaba bien y escuchamos todas las explosiones. Fue todo un espectáculo, Sasuke-san. No pensé que conocieras tantos ninjutsu poderosos. Sasuke, a pesar de lo cansada que estaba, se rió derrotada. La verdad, yo tampoco. Entonces, ¿ahora qué? Tenemos pergaminos adicionales si quieres alguno, dijo Aku. Quienquiera que haya sido, creo que deberíamos ponernos en marcha lo antes posible. Justo detrás de ti, asintió Naruto. Vamos, chicos, estamos quemando la luz del día. Quiero salir de este maldito bosque lo más rápido posible. Quienquiera que haya sido, ya está en camino. Dijo Yagura, haciendo girar su arma de asta. Es, es una firma de chakra enorme. No hay forma de que sea un geni. Tenemos que avisarles a los supervisores de la prueba. Tu padre perderá la cabeza si te lastiman, Aku-sama. ¿Zabuza? Sí, mi padre es el esposo de la nueva Mizukage, dijo Aku. Volvió su atención hacia Sasuke mientras todos avanzaban hacia el centro del bosque de la muerte. Eso no es importante ahora. ¿Cuál es su problema y por qué te quieren tanto, Sasuke? No lo sé, dijo Sasuke. Estamos tan confundidos como tú. Estábamos listos para partir y antes de que nos diéramos cuenta, este psicópata aparece y comienza a atacarnos. Tú, corrigió Sakura. Empezaron a atacarte. La única razón por la que Naruto y yo salimos heridos fue porque estábamos en el camino. Lo siento, pero es la verdad. De cualquier manera, no vamos a dejar que ese monstruo te ponga las manos encima. No me importa si sigo siendo débil, eres mi compañera de equipo y mi amiga. No puedo dejar que te hagan daño. Esto ya no se trata de los pergaminos del cielo y la tierra. Esta persona te quiere muerta. Sakura-chan tiene razón, Sasuke. Naruto asintió. Si quieren matarte, tendrán que pasar por encima de nosotros mientras podamos seguir en pie. Sasuke los miró fijamente. No sabía qué decir. Como si se hubiera quitado un peso de encima, un nuevo respeto y admiración se dirigieron hacia Sakura. En su peor momento, ella sabía cómo desarrollar la fuerza de voluntad y su confianza, a pesar de su miedo paralizante, era inspiradora. Sasuke nunca pensó que llegaría a ver ese día. Qué bueno que estamos aquí también, dijo Aku. Shouhuro y Yagura son luchadores increíbles. Cuando lleguemos al final de esta arena, hablaré con mi madre y mi padre. Alguien que se hace pasar por un genin, se ha infiltrado en la prueba y ha atacado a un shinobi de Konoha. Aunque no tenemos motivos para ayudar, no creo que a mi madre y a mi padre les importe. Formen de forma más estricta. Gritó Yagura de repente. Sasuke-san, interpóngase entre nosotros ahora. Sin previo aviso, Naruto agarró de repente a Luchia y lo arrojó hacia Aku. Sakura hizo lo mismo y Naruto se apoyó contra la rama de un árbol. Saltando a su lado, Aku arrojó un espejo de hielo. Sasuke solo pudo observar cómo otra serpiente, tan grande como la primera, destrozaba el espejo de Aku con facilidad, enviándola a ella y a Naruto en diferentes direcciones. Cuando la serpiente cerró la distancia, Yagura se lanzó hacia adelante, golpeando con su arma de hasta las fosas nasales de la serpiente. Para sorpresa de Sasuke, el coral cobró vida alrededor de su cara y en cada punto de impacto que Yagura hizo. La serpiente si se oí chilló, cayendo hacia otro árbol. Chohuro fue el siguiente, levantando su espada gigante vendada y golpeó la parte inferior desprotegida de la serpiente. El chakra se extendió hacia afuera, casi bañando el arma en llamas, atravesó a la serpiente y la decapitó antes de que estallara en humo. No, no es suficiente, Sasuke hizo rápidamente señas con las manos. No es suficiente. El jinete. Derroten al jinete. Katon. Ryuka no Jutsu. El fuego rugió hacia afuera, saltando en todas direcciones. Chocando contra árboles y ramas, una silueta bailó y se movió, esquivando cada ataque que ella les enviaba. Sakura siguió su ejemplo, lanzando Kuna y Shuriken, sorprendiendo aún más a Luchia. Su Shuriken Jutsu no era malo, y en realidad era bastante preciso. La sombra en el humo y las llamas, tuvo que detenerse para cambiar de dirección y desviar. De repente un árbol se partió. Los dos miraron hacia el suelo del bosque. De repente, un tronco gigante voló hacia el cielo y se estrelló contra la silueta, aplastándola en una lluvia de astillas y polvo del bosque. Antes de que pudieran decir nada, una roca, otro tronco, otra roca, objetos gigantes del suelo del bosque, volaron por los aires y se estrellaron donde la silueta fue vista por última vez. El viento volvió a latir y Shatsuki vio como Naruto volaba por el aire y aterrizaba en la rama, jadeando y con los ojos rojos de ira. Ni Shatsuki ni Sakura dijeron una palabra. Se quedaron paralizados por la sorpresa cuando el Uzumaki rugió y gruñó, casi echando espuma por la boca. Tenía las uñas extendidas, su chakra exudaba un color carmesí. Déjalos en paz. ¿N Naruto? Preguntó Sakura tímidamente. Dejadlos en paz. Naruto se lanzó hacia adelante y cargó contra la pila de escombros. Explosiones, puñetazos que sacudían la tierra, Shatsuki palidecía a cada segundo que lo veía atravesar la piedra con sus propias manos. Todavía conmocionada por todo lo sucedido, Aku apareció de repente, gritando órdenes a sus compañeros de equipo. Shohuro, agarra a Sasuke y Sakura, ve al centro del bosque. Llévate los pergaminos. Me reuniré con ustedes tres en un momento. Yagura, tú y yo vamos a ayudar a Naruto, ahora mismo. Sí, a Kusama. Yagura asintió. ¿Tengo permiso para usarlo? Sí, pero espera hasta que estén fuera de alcance. Usa solo una cola como máximo. Como tú mandes. Shatsuki captó la última parte. Sus ojos se abrieron de nuevo. Es un Hinchuriki como Naruto. Ya veo. Mientras desaparecían, Yagura respiró profundamente. El chakra rojo burbujeaba alrededor de su cuerpo, él y Aku saltaron al suelo del bosque. Rodando entre los arbustos y los escombros, se prepararon. Naruto estaba silbando, gruñendo y retorciéndose como un animal salvaje. Su cuerpo ahora estaba completamente sumergido en chakra rojo. Yagura se paró a su lado, sorprendiendo a Naruto por un segundo. ¿Tú también? Pregunto. 3. N9. Tartamudeó Naruto. Esa persona aún está viva, dijo Yagura frunciendo el ceño. Lo que hayas hecho, no fue suficiente. Estoy empezando a pensar que nada será suficiente, si se o Naruto. Me estoy cansando de golpear a este tipo con todo lo que tengo para dar y aún así no tener ningún efecto sobre él. Jaja. Una risa esperuznante emanó a través del humo. Vaya, Naruto-kun, realmente eres algo especial. Dime, ¿cómo te sientes al saber que, sin importar lo que hagas, seguiré poniendo mis manos sobre tu querido Sasuke? C como carajos sabes mi nombre, bastardo. Puedes intentarlo, pero no te lo permitiremos, dijo Aku con una mirada fulmenante. No creo saber quién eres, dijo la silueta con tono aburrido. Soy Momochi Aku, hija del quinto Mizukage, Momochi Mei, declaró la dama de hielo. Ponme a prueba. Yo, no sabía que hubiera un quinto Mizukage. Está claro que no estás al tanto, gritó Yagura. Sal de las sombras, cobarde. Si me quieres, puedes venir a buscarme. Todas las cabezas se volvieron hacia el dosel del bosque. Un trío descendió de la rama y aterrizó con gracia en el suelo del bosque. Aku, Naruto y Yagura lucharon contra el impulso de golpearse la cara con la palma de la mano en ese mismo momento. Sakura estaba enojada, Chojuro se sonrojaba de vergüenza y Sasuke, por alguna extraña razón, lideraba a su pequeño trío como si pudiera conquistar el mundo. ¿Qué? Mierda. Sasuke. ¿Qué estás haciendo? Naruto, dijo, atrayendo su atención hacia ella. Sasuke respiró profundamente y concentró su mirada de Onize en él y solo en él. Te lo dije, lucharemos juntos. ¿En serio? La expresión de Naruto se desanimó. Ahora. ¿Vas a decirme eso ahora? ¿Tu vida está en peligro y estás dispuesto a regresar sin más? Soy un Kushinobi de Konoha. Aunque mi vida esté en peligro, no iré de una pelea. Sakura-chan, hazle entrar en razón. La verdad es que estoy con él, dijo ella, cruzándose de brazos. Soy una kunoichi. Soy una ninja. No voy a esconderme ni a huir cuando mis camaradas estén en peligro. ¿Estás? Dijo la voz en las sombras. ¿Estás hablando en serio? Por adorable que sea, no es el momento ni el lugar para esta conversación. Oye. Espetó Naruto, señalando las sombras. Cállate la boca. Esto no te concierne. Está bien, si quieres tener tu conversación, haré lo que vine a hacer. Gracias, Sasuke-kun, admiro tu confianza, incluso si fue por razones estúpidas. Tu par de Hinchuriki y tus amigos de la niebla, ciertamente no eran parte del plan, pero no hace falta decir que, al final, fue en vano. Terminé de jugar con ustedes, mocosos. Cuando la persona salió de la sombra del árbol, se quedó congelada en el lugar. Como si estuviera atrapada en su propio cuerpo, tembló y se sacudió, tratando de defenderse. Para sorpresa de Naruto y Aku, sombras negras, más oscuras que cualquier noche, se unieron y envolvieron a la persona. Su corazón comenzó a acelerarse, Naruto giró la cabeza hacia Sasuke y Sakura, quienes estaban sonriendo. Todo finalmente encajó, cuando se escuchó el grito de batalla. Nikudan Senza. Sasuke aterrizó en la rama y miró con curiosidad hacia el bosque. Shohuro estaba a su lado y Sakura al otro. Los tres habían mantenido una buena distancia, pero no era suficiente. Todavía podían oír las explosiones que atravesaban los árboles, destrozando zarzas, arbustos y maleza. Ella solo pudo estremecerse cuando el agua se arremolinó en el dosel, cortando hojas y madera antigua. El hielo brilló y el humo se elevó hacia el cielo. A través de Sasuke, mantuvo su mirada de indiferencia, pero ya no podía mentir. Tenía miedo. Quienquiera que fuera, la quería muerta. No podía pensar en nadie en el mundo que pudiera quererla muerta. Hubo un momento en el tiempo en el que pensó que Naruto hubiera querido que su cadáver estuviera esparcido sobre una mesa, pero ese barco ya zarpó hace mucho. Al mirar al ninja de la niebla a su lado y a la pelirrosa que todavía temblaba en sus sandalias, maldijo por dentro. Naruto estaba allí, arriesgando su vida. Toshinobi a los que nunca había conocido realmente estaban haciendo lo mismo. ¿Qué significaba eso para ella? ¿En qué la convertía eso? Tantas preguntas, muy poco tiempo. Solo habían pasado unas pocas horas, desde que había comenzado el primer día y estaban haciendo un gran progreso. De todas las cosas. Maldita sea. Juró Satsuki. ¿Por qué nada puede salir como queremos? Sakura. Se pusieron firmes. Saltando de entre un manojo de ramas, el equipo 10 había llegado de la nada. De todos los equipos, de todo lo que podría haber pasado, Sasuke y Sakura intercambiaron una mirada. Era casi demasiado bueno para ser verdad. La rubia playera que siempre lideraba desde el frente, tenía una mirada confiada en su rostro y movía su cabello de manera tan desagradable como siempre lo hacía. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quién es el ninja de la niebla? Y no, es estamos en medio de algo. Sakura frunció el ceño. Espera. La yamanaka hizo una pausa. Echó una mirada pensativa a su alrededor y se detuvo con los ojos muy abiertos. ¿De dónde está Naruto? Allí, dijo Sasuke levantando la mano. Los tres miembros del equipo 10 miraron hacia la dirección, temblando mientras el agua, el humo y las llamas rugían en la distancia. La tierra temblaba, las explosiones atravesaban los árboles, los tres se giraron. Pero nací a Sasuke y Sakura. Oh. Sí, Sasuke frunció el ceño. Naruto está en peligro y también los compañeros de Chujuro. No voy a dejar que se queden y se lastimen. ¿Qué sucede? Shikamaru arqueó una ceja. ¿No eres tú el prodigio? ¿Por qué estás huyendo? Sasuke shiseó, su mirada se profundizó en Shikamaru. Sakura, sin embargo, levantó una mano, interponiéndose entre los dos. La persona contra la que están luchando ha elegido a Sasuke específicamente. Son demasiado poderosos para ser geni. Eso es lo que está pasando. Ahora, todo lo que importa es lo que planeamos hacer. Eh, Sasuke miró a Sakura y algo se retorció en su pecho. No era una sensación extraña, sino una que no había sentido en mucho tiempo. Como cuando ella y Naruto comenzaron a entrenar juntos, o cuando se sinceró por primera vez con Aku en el puente. Maldita sea, Sakura. No eres tan mala. No voy a dejar que Naruto salga lastimado, si hay algo que pueda hacer al respecto, dijo Ino de repente. Ganándose miradas confusas, la chica puso los ojos en blanco. Por muy molesto que sea, sigue siendo nuestro camarada y, me atrevo a decir, amigo. Si tienen razón y esta persona es demasiado poderosa, entonces alguien debe haberse infiltrado en la prueba. ¿Ninguno de ustedes escuchó la historia de Ibiki Sensei? Los ninjas son engañosos, astutos y, sobre todo, pueden esconderse en los lugares más discretos. No digo que sea un hecho, pero no está fuera del ámbito de lo imposible. Bueno. Satsuki tuvo que luchar contra sus cejas levantadas. ¿Qué tal eso? Puede que las haya juzgado mal a las dos. Ino, Sakura, algún día, creo que podríamos ser verdaderas amigas. Rubias problemáticas, Shikamaru frunció el ceño. Bien. Dame unos segundos para pensar en algo. Vale, lo entiendo. Esto es lo que haremos. Sasuke, sabemos que Naruto es un idiota, puede convertir hasta el momento más serio en una completa confusión. Creen que te has escapado, ¿verdad? Vuelve y distrae al enemigo. Si realmente te persiguen, sabes muy bien que no esperan que regreses. En cuanto a nosotros, es seguro asumir que no saben nada del equipo 10. Esto va a ser un dolor de cabeza, pero es hora de que realmente demostremos lo que podemos hacer. Yo estaba a punto de decir lo mismo, murmuró Ino. Una vez que estemos en posición, Ino, transfiere tu mente. Mantena a su oponente en su lugar. Lo atraparé en posesión de las sombras. Tan pronto como nuestras técnicas estén completas, Shohi, entrarás corriendo con tu tanque de balas humano. Espero que hayan estado entrenando tan duro como dicen. El segundo antes de que Shohi conecte, dale un puñetazo a Ino. ¿Entendido? Entiendo. Sasuke, Yu, Shohuro, ¿cierto? Una vez que hayas terminado, toma a Naruto y a tus compañeros de equipo y los tres equipos irán directos hacia la torre en el centro del bosque, dijo Shikamaru. Es rápido, fácil y eficiente. No sé cuánto tiempo podremos contenerlo o incluso luchar contra él, pero todo en este plan se basa en la velocidad, el autocontrol y, sobre todo, la precisión. Seré honesto, no te conozco a ti ni a tu equipo, Shohuro, así que tendrás que improvisar a partir de ese momento. ¿Todos lo entienden? Sasuke se levantó primero, con una mirada concentrada en sus ojos. Como si estuviera completamente concentrada en un objetivo. La vio saltar primero, dejándolos a todos atrás en polvo y humo. Con un suspiro, pateó sus pies y la siguió. Mírala. Buena suerte, Sasuke. Tú y Naruto son los idiotas más testarudos que he tenido el disgusto de conocer. Es casi como si ustedes dos fueran perfectos el uno para el otro. Qué problemático. Shikamaru quería gritar. Cuando el tanque de balas humano se estrelló contra la persona, Shohi salió volando de repente a través del bosque hasta que rodó hacia un árbol. En un instante, el chico quedó inconsciente. A partir de ese momento, todo se vino abajo. Naruto se apresuró a entrar, tan ciegamente como solía hacerlo, y se enfrascó en una serie de taijutsu, más rápido de lo que jamás había visto moverse el chico rubio. Apenas podía seguirlo, pero el chico de cabello verde con la asta ciertamente podía. Los dos chocaron contra su perseguidor, pero estaban completamente fuera de juego. Naruto no estaba acostumbrado a pelear al lado de alguien con un arma más larga que un kunai y el otro chico, claramente, no sabía cómo trabajar en equipo. Chocaron entre sí, tropezaron con los pies del otro y, unas cuantas veces, fueron el blanco de los ataques del otro. Eran salvajes, sin refinar y eso estaba comenzando a hacer que el resto de la pelea fuera mucho más innecesaria. Naruto cargó, agachándose bajo el arma de Asta de Yagura, maldiciendo mientras el coral comenzaba a crecer en su espalda. El chakra rojo se desbordaba, las pequeñas manchas se agrietaron y estallaron en pedazos diminutos. Continuó con su bombardeo, sin ver nada más que rojo. Esta persona, de piel pálida y ojos de serpiente, siguió riendo, como si esto fuera lo más gracioso que hubiera visto en su vida. Ciertamente no había nada gracioso en nada de eso. Siguió esquivando, siguió zigzagueando, siguió evitando cada uno de los ataques que el Hinchuriki le enviaba y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. Naruto se lanzó hacia adelante, pensando que había visto una oportunidad, pero el hombre simplemente sonrió. Con el puño extendido hacia afuera, el chico se encogió, su cuerpo se dobló y formó un molde del puño del hombre. En cuestión de segundos, fue lanzado hacia atrás con un rastro de chakra rojo y humo negro. Rodando por el suelo, el chico se encogió una vez más, vomitando en el suelo del bosque. Satsuki no pudo esperar más. Corrió hacia el rubio, olvidando la razón por la que estaban peleando. Él yacía allí, temblando por el ataque. Ella no podía quedarse allí sin hacer nada. No podía. Corriendo entre el humo y las balas de agua comprimida, rodó por la maleza y se detuvo justo cuando llegó a su lado. Antes de que ella pudiera hablar, su cuerpo se agitó con chakra y la empujó fuera del camino. Bagura voló por el aire, solo para chocar con Naruto en un hendedo de extremidades y armas. Gimieron como uno solo, tratando de luchar para liberarse de los cinturones y las fundas de armas del otro. La única que realmente estaba haciendo algo de mérito contra este tipo era Aku, e incluso ella estaba siendo golpeada como una maldita pelota. Satsuki no podía respirar. Ni siquiera podía mantenerse en pie. Haciéndolo impensable, se puso de pie de un salto y levantó las manos, gritándole el hombre. Oh, oye. Estúpido pedazo de mierda. ¿Me quieres? Sasuke, detente. ¿Qué carajo estás haciendo, Sasuke? Detente. Sasuke levantó el puño. Ni siquiera hagas un movimiento, Sakura. Ahora no. Pero, tú mismo lo dijiste, su objetivo soy yo. Estoy cansado de ver a todos y cada uno de ustedes ponerse en peligro por mí. Puedo valerme por mí mismo. No voy a tener vuestra sangre en mis manos. Sasuke. La pelirrosa no podía creer lo que estaba escuchando. Oye, imbécil, Sasuke miró con enojo a la sombra. No vale la pena perder el tiempo con ellos. Si realmente me quieres, tendrás que enfrentarte a mí. Uno a uno. He estado intentando hacer eso, pero Dios, tus amiguitos son muy persistentes. Aku, Sakura, Shika, dijo Sasuke. Los tres miraron a Luchia. Asegúrense de que Naruto no haga nada estúpido. Vayan a la torre y traigan a nuestro sensei. No sé cuánto tiempo podré correr más rápido que él, pero, por favor, háganlo. Tú, gruñó Naruto. Todas las cabezas se giraron hacia el chico de naranja que luchaba por ponerse de pie. Los ojos ya no estaban rojos y los bigotes ya no le arañaban la cara. Se tambaleó hasta el lado de Sasuke, adoptando ya una postura de lucha. No me vas a enviar lejos, imbécil. Haremos esto juntos. Aku. Eres más rápido que todos nosotros aquí. Lo distraeremos. Sabes que puedo escucharte, ¿verdad? Naruto y Satsuki se giraron hacia el hombre, levantando sus cuchillos. Cállate la boca. Gritaron amenazadoramente al unísono. Eso fue bastante lindo. Idiotas problemáticos. Vaya. Hablan como una verdadera pareja. Shikamaru, Sakura e Ino intercambiaron una mirada. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Nara suspiró y se tambaleó hacia Naruto. No podemos llevar a Choji. No saldremos de este bosque a menos que lo hagamos juntos. Sí, Ino hizo crujir sus nudillos. No sé qué pienses tú, pero si intentas levantar un akimichi, te dolerá durante una semana. Yo también. Sakura corrió hacia ellos. Con un kunai en la mano, se paró al lado de Ino, con una mirada concentrada en sus ojos esmeralda. ¿Qué? Todos somos un equipo, ¿verdad? No voy a huir de esto. Por mis amigos. Si esto continúa así, creo que voy a vomitar. El hombre puso los ojos en blanco. Salió de entre las sombras y reveló una piel blanca pálida que se rasgaba y rasgaba, revelando otra cara debajo de la cara. Cabello negro largo y ondulado y ojos de serpiente que los miraban fijamente. Su Ita y Ate tenía el símbolo de Kusagakure, la aldea oculta en la hierba. En serio. ¿Alguno de ustedes se da cuenta de que estoy dispuesto a matar a todos y cada uno de ustedes solo para llegar a su querido Uchiha? ¿O son los genin más valientes o, con mucho, los más estúpidos? Si lo fueras, ¿cómo es que todavía estamos en pie? Comentó Naruto. Estás aquí haciendo alarde de tu fuerza y hablando de tus grandes hazañas, pero seamos honestos, tienes miedo. Naruto, no creo, y no le dio al rubio una mirada nerviosa. ¿Miedo? El hombre se rió. Solo un tonto tendría miedo de los genin. Oh, por favor, gruñó Naruto. Se puso frente a Sasuke y bloqueó al chico de su vista. Tuviste todas las oportunidades para atraparlo. Todas las oportunidades. Eres muy rápido si pudiste esquivar y desviar a Choji en un solo movimiento. Eres increíblemente hábil si pudiste usarme a mi y a Yagura uno contra el otro en Taijutsu. Sin embargo, todo este tiempo, mantuviste la distancia, te quedaste atrás, como un cobarde y no hiciste nada más que decir tonterías. No estás tratando de matar a Sasuke. ¿Qué estás tratando de hacer? El hombre suspiró, llevando sus manos a la piel rasgada y pelada. Antes de que Naruto pudiera decir otra palabra, hundió sus dedos en la carne. Tirando, desgarrando y destrozando, el rostro que llevaba no fue más que el material pegajoso que colgaba entre sus dedos. Debo elogiar tu coraje, incluso si está fuera de lugar, mocoso Kyuubi. ¿Oh? ¿A juzgar por las miradas de tus supuestos amigos, no saben? ¿Tu razón de ser? ¿No saben sobre el demonio que reside dentro de tu cuerpo? ¿De de qué está hablando? Murmuró Sakura. No es precisamente un demonio, dijo Yagura dando un paso adelante. Tus intentos de quebrantar su voluntad caen en Sagoroto. El único monstruo que vemos aquí es el que tiene que esconderse detrás de una cara falsa. Satsuki parpadeó. ¡Ay! Aunque no lo sepa, esa mierda todavía le duele un poco. No soy como ese hombre. No me estoy escondiendo porque estoy tratando de escabullirme en una prueba llena de niños. No estoy, no estoy, no me estoy escondiendo. No tengo miedo. ¿Ah, sí? El hombre sonrió. No necesito darle explicaciones a un genin, y mucho menos a uno que también tiene un demonio dentro. Prepárense. Muéstrenme lo que pueden hacer. Mientras las palabras salían de sus labios, Yagura golpeó su arma de hasta contra el suelo. Coral saltó hacia afuera, estrellándose contra el hombre mientras éste volteaba el ataque. Atacando al grupo de Shinobi, todos rompieron la formación y volaron hacia el bosque. Tenía su primer objetivo. Los molestos Hinchuriki. Los necesitaba fuera de la pelea lo más rápido posible. Desafortunadamente, el maldito Hinchuriki del Kyuubi y el chico con anteojos, habían destruido a sus dos serpientes. Volviendo su atención a la pelea en cuestión, encontró a sus víctimas. Atacando a Naruto y Yagura, se agachó para esquivar sus golpes y azotes. A pesar de que se acababan de conocer, estaban más sincronizados que antes. Esquivar y agacharse rápidamente estaba perdiendo su encanto. Naruto tenía muy poco o casi ningún control sobre su biju, mientras que el chico de cabello verde era sorprendentemente hábil y usaba voluntariamente las habilidades de su criatura. Saltando sobre un golpe de asta, pateó la cara de Naruto, rompiendo su postura, mientras también enviaba una serpiente hacia Yagura. Como era de esperar, Naruto se dio la vuelta y salió disparado hacia afuera, solo para reanudar su ataque como si nada hubiera pasado, mientras el chakra de Yagura chisporroteaba y derretía a la serpiente. Aterrizó de pie y lanzó un puñetazo que hizo que su puño chocara contra el arma de asta, que sonó fuerte como una campana hueca. La fuerza absoluta que ejercía sobre él hizo que el Hinchuriki Zambi volviera a estrellarse contra un árbol, lo que le abrió un espacio para aprovecharlo. Respiró profundamente, se inclinó hacia atrás y esquivó una ráfaga de bolas de fuego que se estrellaron contra él y pasaron a su lado. Deslizándose, bloqueó a una pelirrosa que golpeaba, pateaba y golpeaba salvajemente al hombre de piel pálida. A pesar de lo practicadas y eficientes que eran sus habilidades, eran infantiles. La agarró del tobillo y la arrojó al suelo, y su cuerpo se estrelló contra una roca. Inclinándose hacia adelante, su cuerpo se deslizó como una serpiente, esquivando columnas de llamas que se estrellaban a su alrededor. Su boca revoloteaba con su lengua alargada. No podía creer el poder que estaba mostrando Uchi a Sasuke. Al igual que su hermano. Se levantó de golpe, acercándose a Sasuke. Pulsando su chakra oscuro, Sasuke y Shikamaru se congelaron en sus pasos, con los ojos muy abiertos y atrapados dentro de sus cuerpos. Como si estuvieran atrapados en una transferencia mental, su miedo fue manipulado, abrumando sus cuerpos y mentes. Acercándose, suspiró derrotado. Un pie rojo brillante se estrelló contra su mejilla, disparándolo a través del bosque, estrellándose contra troncos de árboles antiguos y ramas gruesas y sinuosas. Fue demasiado fácil, demasiado infantil. Se convirtió en humo, dejando un tronco de madera en su lugar. Al reaparecer, el hombre golpeó a Naruto, enviándolo al suelo. Levantó una pierna, pateó y golpeó, levantándolo por la nuca de su camisa, arrojándolo contra una roca. Las serpientes se deslizaron por sus brazos y se envolvieron alrededor del cuello del rubio, era demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para simplemente dejarlo ir. Una serpiente se acercó, sus dientes listos para hundirse en el cuello de Naruto, Orochimaru tuvo que romper su postura. Agachándose debajo de la extensión de chakra de la espada vendada de Chujuro, gruñó, golpeó hacia arriba, moldeando su puño en el estómago del chico. Arrojándolo lejos, Naruto había aprovechado la oportunidad para hacer su siguiente movimiento. Destrozando a las serpientes. La sangre y el veneno gotearon de las bolsas de carne, derramándose sobre su ropa. En cuestión de segundos, su puño se clavó en la mandíbula de Orochimaru, crujiendo sus nudillos y enviando al hombre a volar una vez más. Sasuke. Gritó. ¿Cómo estás con el chakra? Me estoy quedando sin fuerzas. Ven aquí, dijo Naruto con un tono serio. Sasuke levantó el puño y parpadeó. Chocando sus nudillos, sucedió lo impensable. Tal como el día en que nos conectamos por primera vez, sentí un vínculo extraño, como si nuestros chakras se fusionaran por una fracción de segundo. No sé cómo explicarlo, pero pensé que podríamos intentarlo. No, ni siquiera pensé en eso. Vaya, imagínatelo, dijo Naruto con una mueca cruel. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Naruto. Por más divertido que sea darle una paliza a este tipo, claramente no está haciendo nada más que retrasar lo inevitable. No sé cuánta fuerza me queda, pero no voy a desperdiciar más. Bien, asintió Sasuke. Es fuerte y tiene un tiempo de reacción increíble, pero estamos teniendo suerte, lo estamos pillando desprevenido. Tenemos poco tiempo antes de que descubra nuestros patrones de ataque. Entonces lo mantenemos impredecible. El único que actúa de forma impredecible eres tú. Deja de coquetear, resopló Sakura, limpiándose la sangre de las mejillas. Necesitamos un plan, no juegos previos. Jota juegos previos. Naruto se sonrojó, mirando fijamente a la chica. Bien, murmuró Shikamaru. Ya lo entiendo. Yagura, ¿cuáles son las habilidades de Aku? Todavía no la he visto usar técnicas de hielo. Ella sabrá qué hacer. Solo tenemos que conseguir que deje de moverse, dijo Yagura. Lo cual es mucho más difícil de hacer cuando todos atacan en cuanto ven una oportunidad. Tenemos que ser inteligentes y no morder a la primera señal de mordisco. Es un poco difícil concentrarse cuando se traga cada puñetazo y patada que le mando, gruñó Naruto. Me estoy volviendo loco. No puedo concentrarme en nada más que en ponerlo en el suelo. Peor aún, sus malditas serpientes, su veneno, quemaron agujeros en mi ropa. Si te muerde, o si su sangre te toca, debes asegurarte de que tu piel no esté en contacto. Bien, murmuró Sakura, sacando unos guantes de su bolsa. Se los puso y volvió a crujir los nudillos. Antes de que preguntes, decidí entrenar por mi cuenta. Estos guantes canalizan mi chakra y aumentan mi fuerza. Naruto debería saber lo fuerte que soy. Justo. Está bien, asintió Yagura. Estoy listo cuando ustedes lo estén. Dejemos de perder el tiempo. Sasuke hizo rápidamente señas con las manos. Katon. Goryuka no Jutsu. El fuego rugió de sus labios, atravesando piedras y árboles. Orochimaru sonrió, dejando que el ataque se estrellara contra él. Ignoró el chisporroteo de su ropa y la quemazón de la carne de su antiguo cuerpo. A través de la llama, el puño de Naruto se estrelló contra su rostro, enviándolo de nuevo a una roca, rompiéndola en guijarros. Rodando, hizo rápidamente señales con las manos, golpeó sus manos y lanzó un grito. Mureru onpa. Ondas sonoras visibles salieron disparadas de sus labios, pulsando frenéticamente hacia el Hinchuriki que se acercaba y sus compañeros de equipo. Se encogieron, cayeron al suelo, tapándose las orejas. Los gritos se fusionaron y se hundieron, potenciando la increíble técnica. Ardiendo, empujando, comprimiendo a su alrededor, sus gargantas se volvieron irregulares y mudas. Dejados a su paso, jadearon. Naruto, que de alguna manera todavía se encontraba luchando por ponerse de pie, entró en pánico al ver cómo Sakura se desplomaba sobre su última pierna. Sus ojos estaban hundidos, abiertos por el miedo. Estaba exhausta y solo tenían una cierta cantidad de fuerza. Es una pena, gruñó Orochimaru. Uno por uno, tú y tu valiente defensa caerán y se escurrirán como hojas que tanto amas. Acelerando los gestos con las manos una vez más, se llevó las manos a los labios. Futon. Daitopa. Sin pensar, Naruto se arrojó frente a Sakura, su cuerpo destrozado y destrozado mientras los poderosos, afilados y cortantes vientos se estrellaban contra su cuerpo. El chakra rojo que se filtraba a través de sus poros fue arrancado. La chaqueta naranja se convirtió en cintas a raíz del ataque, tropezó, tratando de mantenerse firme. La sangre cubría su cuerpo, se derrumbó, luchando por mantener la respiración. Orochimaru estaba complacido. Había esperado más resistencia del Hinchuriki del Kyuubi. Ninguna advertencia, ningún grito de batalla. Todo estaba en silencio. Parpadeando por un segundo, casi no esquivó el arma de hasta del Hinchuriki del Shami. Blandiendo con precisión, Orochimaru se agachó y esquivó, zigzagueando entre cada golpe, con cuidado de no dejar que ninguna parte del arma lo rozara. Los adornos colgantes harían que creciera coral en cualquier punto de contacto. El propio palo de metal podría causar el mismo efecto. Era un arma andante, y también era muy joven. Orochimaru no pudo contener su emoción. Tanto talento. Tanta elegancia refinada. Era un sueño hecho realidad. Golpeando la tierra con sus puños, varias serpientes blancas se liberaron, con la esperanza de atrapar al chico. Sin embargo, como era de esperar, en el momento en que las criaturas tocaron su arma de hasta giratoria, se convirtieron en coral en cuestión de segundos, cayeron al suelo y se rompieron como porcelana. No intercambiaron palabras. El chico estaba absolutamente concentrado, sus ojos de color magenta oscuro se entrecerraron con desprecio. ¿Por qué luchas contra mí, Zambi? No tenemos por qué ser enemigos. Tienes razón. No lo somos. Lagura frunció el ceño. Sin embargo, lo somos. Así que, quédate y lucha conmigo. Tú, al igual que el mocoso Kyuubi, estás sobreestimando tus habilidades, Ryo Orochimaru. Hazte a un lado y olvidaremos que esta pelea sucedió. ¿Seguro que puedes apoyarla? No quiero dañar a un shinobi tan talentoso. Solo quiero a Luchia. Vengo de la maldita niebla. El maldito Mizukage, antes de que Mei-sama y Zabuza-sama recuperaran la aldea, estaba lleno de monstruos como tú, gruñó Yagura. Se volvieron contra aquellos que tenían Keku y Genkai, me usaron como arma, me pusieron en contra de mis propios camaradas y mi propia gente porque tenían miedo del talento o porque querían usarlo para sus propias acciones crueles. Dices que no tenemos nada en contra, por tus malas intenciones, eso es lo que nos convierte en enemigos. Orochimaru envió un manojo de serpientes hacia él. Cada una, una vez más, se convirtió en coral, rompiéndose con cada golpe de su asta de acero. Al acercarse, Orochimaru no podía creer que tuviera que recurrir a una técnica tan poderosa solo para quitarse de encima a ese tonto muchacho. Escupió una espada de su boca, la blandió, acero chocando contra acero. Para sorpresa de ambos, el arma se dobló hacia el borde de la espada, como si la hubiera cortado a la mitad. Retrocediendo, chocaron, Kenjutsu contra Kenjutsu, tratando de maniobrar y superar al otro. Golpe, choque, golpe. Baguda se aseguró de mantener al Sanin a distancia, sin pensar ni una sola vez que podría aprovecharse y encontrarse para un combate cuerpo a cuerpo. Eso fue un suicidio absoluto. Un arma de asta contra una espada tan fuerte y tan afilada, solo significaba un desastre para él. Era un riesgo que no necesitaba correr. Se escuchó un silbido. Un tintineo en el metal. Retrocediendo, un nuevo oponente entró en escena. Chohuro, su espada chocando con la de Orochimaru, llevó todo el combate a un punto muerto. A pesar de sus dudas y miedos anteriores, el chico se veía completamente diferente. Concentración en sus ojos, claridad en su mente, no iba a quedarse allí sin hacer nada mientras su compañero de equipo estuviera en peligro. Empujando a Orochimaru, Chohuro chocó con el hombre, iramequera y se liberó de sus vendajes. Atacó, el chakra estalló a través de sus espadas. Orochimaru tuvo que retroceder, bloqueando cada golpe consecutivo, casi perdiendo el equilibrio. Una espada legendaria de los siete espadachines de la niebla. Orochimaru lo miró con enojo, esquivando y zigzagueando entre cada golpe y ataque. Su sensei, como dijo la chica que se llamaba de nuevo. Esquivando, hizo girar su espada, solo para que la punta del arma se detuviera contra la superficie de la gran arma. Chohuro sonrió, haciendo estallar su chakra hacia afuera, expulsó a Orochimaru del choque. Llevando su brazo hacia atrás, golpeó hacia abajo, agrietando y destrozando la tierra en un solo golpe. Antes de que pudiera realizar el siguiente ataque, una mancha naranja pasó por su visión. Veinte clones de Naruto entraron en la refriega, golpeando, pateando y dando rápidos golpes al Sanin, tomándolo por sorpresa. Con cada estallido y cada puñalada exitosa, se estaba frustrando cada vez más. Ninguno de los que se atrevieron a enfrentarlo eran los verdaderos Hinchuriki. Una vez más, Naruto cargó, a través del estallido de un clon derrotado, su frente se estrelló contra la de Orochimaru, las chispas y la canción de gritos de las placas de acero chocándolos lanzaron a los dos en diferentes direcciones. Lanzando sus manos una vez más, varios clones cobraron vida, rodeando a Chohuro. Vamos a distraer a este idiota. Prepárate y da tu golpe, Chohuro. Intercambiando asentimientos, cargaron contra Orochimaru, con la esperanza de mantener el impulso. Con el viento en sus manos, golpearon y golpearon, los clones hicieron retroceder a Orochimaru, deslizándose por el suelo del bosque hasta que su espalda se estrelló contra un árbol. Un clon cerró la distancia solo para ser mordido por una serpiente. Otro se acercó, le patearon las entrañas, enviándolo hacia otros tres clones, disipando los cuatro a la vez. A través del humo, Naruto lanzó Kuna y Shuriken, cada uno de ellos desviado o un clon fue utilizado como escudo. Para sorpresa de Orochimaru, las etiquetas de papel comenzaron a brillar y chisporrotear. Con los ojos muy abiertos, casi gritó cuando las explosiones atravesaron el bosque, bañando los árboles con fuego y humo. A pesar de todo, el hombre rodó por el suelo, tosiendo y escupiendo cenizas y hollín. Luchó por ponerse de pie, pero vio que Chojuro acortaba la distancia con su famosa espada levantada sobre su hombro. Orochimaru tuvo que usar cualquier truco que tuviera bajo la manga para escapar de este. Extendió la mandíbula y mordió, hundiendo los dientes en la espada. Con una presión increíble, extendió el cuello y arrojó a Chojuro al bosque, usando los árboles como armas. Golpeó y azotó, tratando de deshacerse del especialista en Kenjutsu. Cuando un clon se acercó, soltó la hoja de su mandíbula, envolvió su cuello y rostro alrededor del clon, hundiendo sus dientes en el cuero cabelludo del rubio, disipándolo de inmediato. Estaba jadeando, se estaba cansando y esto no iba a salir como estaba planeado. Absolutamente nada de eso. Estos chicos nunca habían trabajado juntos en sus vidas y, sin embargo, eran tan cohesionados como cualquier equipo profesional. Todos ellos, pequeñas ratas exasperantes. A través del humo de la cercanía disipada, Orochimaru esquivó una bola de fuego entrante y otro par de kunai. Bloqueando cada uno con una serpiente, los envió a través del humo, con la esperanza de atrapar solo a uno de esos tontos dentro de su abrazo. Para su sorpresa, unos muñones decapitados y temblorosos regresaron a él, chorreando sangre de sus heridas. Las serpientes estaban decapitadas. Se posicionó, concentrándose en los pesos pesados del grupo de Genin. Primero estaban los orbios, los Hinchuriki. Hasta ahora, habían sido intocables y de alguna manera, el Kyuubi de los dos se liberó de su sello. De alguna manera, en algún lugar, le enseñaron a usar Fuinjutsu. Por supuesto, los Uzumaki se adaptarían a los sellos como un pez al agua. Frunció el ceño por dentro. Podría haber sobreestimado sus habilidades. En su introspección, a través del humo, la gura se reposicionó. Apartó su atención del Hinchuriki del Kyuubi y volvió a centrarla en el chico que había asumido demasiado. El hombre se lanzó hacia su rostro, pero de repente su brazo fue acribillado por Senbon. El hombre parpadeó confundido. Al permanecer de pie por un momento de confusión, quedó expuesto. El arma de hasta se clavó en su estómago y en el momento del impacto se formó coral que se extendió casi instantáneamente por su torso. Cayendo hacia atrás y tropezando con el peso repentino, Orochimaru golpeó el coral con el puño y lo rompió por completo. Tembló entre el polvo que dejó su ropa y sintió un viento helado que le recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Al darse la vuelta, sintió un escalofrío en el cuello y su aliento se empañó frente a él. Con un parpadeo, solo había leído sobre esto una vez. Antes de que pudiera reaccionar, espejos de hielo comenzaron a formarse a su alrededor, casi 30, elevándose alrededor formando una cúpula impenetrable. Entonces, el clan no fue completamente aniquilado. ¡Qué emocionante! Manos acelerando a través de sellos manuales, tenía el ninjutsu perfecto para salir de esta situación. Cuando la secuencia estaba llegando a su fin, de repente se congeló. Si bien no estaba completamente inmóvil, sus manos no se conectaron en la señal de mano final. Trató de luchar contra eso, pero varios golpes infundidos con Bihú y ese maldito ataque de coral lo habían dejado severamente más débil de lo que comenzó. Una sombra negra se aferró a su propio cuerpo, se burló, listo para pulsar su chakra para escapar. Reflejos fríos lo miraron fijamente. Mientras se preparaba, sucedió algo extraño. Una sensación extraña aterrizó sobre él, envolviendo su cuerpo y mente. Sin previo aviso, sus reflejos comenzaron a cambiar, ya no era un hombre de piel blanca, sino una niña pequeña y rubia, con las manos levantadas en la señal de mano del maldito Yamanaka. Tenía los ojos cerrados y se atrevió a poner una sonrisa satisfecha. De nuevo. Oh, sí. Te tengo, monstruo. No creo que quieras estar en mi cabeza, pequeña. No te preocupes, no pienso quedarme mucho tiempo. ¿Qué? En el momento en que recuperó el control de su cuerpo, el primer senbon le atravesó la carne. Su mano se estaba entumeciendo lentamente. Otro senbon y su siguiente mano se habían aflojado. Una tercera, una cuarta y una quinta parte de su cuerpo estaban perdiendo función y sentido. Parpadeó. Él. Derrotado por un simple senbon. Una y otra vez, las agujas se clavaron en su tenketsu, clavándose en su piel. Puntos de presión, puntos de interés, lugares que eran fundamentales para un cuerpo funcional, fueron atacados con estas delgadas pero increíblemente afiladas agujas. Quienquiera que fuera esta genin, tenía un amplio conocimiento de la anatomía y la fisiología humana. Si hubiera tenido los maestros adecuados, podría ser otra Tsunade, sin embargo, en lugar de salvar vidas, las habría quitado. Un borrón era todo lo que podía ver. Un borrón claro antes de que su cuerpo fuera atravesado por las agujas senbon. Un borrón era todo lo que podía presenciar antes de perder cada vez más su función motora. La sangre comenzaba a agotear por lo profundo que iban los de Edles, necesitaba salir lo antes posible si quería escapar y planificar su siguiente paso. Nada estaba funcionando. Absolutamente nada. No podía amasar chakra ya que varias autopistas importantes estaban bloqueadas en sus bobinas, ya que los tenketsu estaban perforados con agujas. Maldijo. Este no era el plan. Estos genin no se suponía que estuvieran tan unidos y, sobre todo, se suponía que la niebla no estaría aquí. Su pulso se fue apagando mientras la chica corría entre reflexiones. Era casi imposible seguirla, incluso con su increíble talento. Senbon, agujas, tenketsu bloqueado. Una y otra vez, peor aún, la maldita posesión de la sombra todavía lo tenía en sus garas. No podía soportarlo más. Otro senbon colocado estratégicamente podría ser fatal. Se dio cuenta de que ella estaba tratando de incapacitarlo por completo, no quería cometer ningún error y dejar que se liberara si de alguna manera lo hacía. Ella era una verdadera asesina. Maldijo, balanceándose en una dirección aleatoria. Las serpientes saltaron, envolviéndose repentinamente alrededor de un cuerpo. Extendiendo su brazo, Aku se estrelló contra su propio espejo, rompiendo el hielo y estrellándose contra un árbol. Jadeó, limpiándose la niebla de la frente. Esto se estaba volviendo demasiado complicado. Envolvió sus dedos alrededor de un manojo de senbon, arrancó las agujas de su piel. Rabia. Ira. Frustración. Marchó hacia la señora del hielo, serpientes revoloteando por su manga. Ni siquiera se molestó en mirar, levantó una mano, agarrando a Chujuro por la cara. Se inclinó y estrelló al niño contra la tierra, serpientes envolvieron al chico de cabello azul. Con un gruñido, lo arrojó hacia arriba, serpientes lo impulsaron hacia el cielo. Chocando contra una rama, el hombre mantuvo su mirada fija en Aku. Sus habilidades, su keko y genkai, eran raras, si no las únicas que quedaban en el mundo, si recordaba bien. Ella era una mutación genética, única en su tipo, y era una pena que estuviera atrapada en una nación tan rota y débil. Se lamió los labios, babeando de anticipación. Al igual que Kimimaro, ella tenía un keko y genkai que la niebla oculta quería erradicar por las mismas razones. Ella era un monstruo, un fenómeno de la naturaleza. Y él lo quería. Pero primero, la quería fuera de la pelea. Quería a Uchiha Sasuke, el hermano pequeño de Uchiha Itachi. Quería el Sharingan. Extendiendo sus brazos, una pared de serpientes salió disparada hacia Aku, envolviéndose alrededor de su cuerpo, apretando y apretando hasta que ella se desmayó. Giró sobre sus pies, mirando al Zambi Hinchuriki. Yagura temblaba en su ropa, su ira palpable, tomando forma en su chakra rojo burbujeante. Agarrando su arma de asta, el coral comenzó a formarse, subiendo y bajando por el ama. Antes de que Yagura pudiera moverse, de repente quedó atrapado en una sombra negra una vez más. Maldiciendo como un disco rayado, un par de puños se dispararon hacia su cabeza. Naruto y Sakura juntaron sus puños, usando la cabeza de Orochimaru como un saco de boxeo. Ambos, con cuidado de no quedar atrapados en la posesión de la sombra de Shikamaru, quedaron atrapados. Pero como si su suerte finalmente estuviera cambiando, la sombra se rompió, liberándolo del agarre de Nara. Extendiendo sus brazos, agarró a Sakura por la cara y a Naruto por el cuello. Todos detuvieron su ataque. Sin perder más tiempo, lanzó a Sakura al suelo, quitándole el aire del pecho. Antes de que ella pudiera responder, una serpiente se enroscó alrededor de su cuello y la estrelló contra un árbol. La sangre salpicó salvajemente, garabateando la corteza. Dejó caer su cuerpo como basura y sus dedos brillaron con llamas multicolores. Al golpear con sus dedos el estómago de Naruto, los ojos del chico se abrieron antes de palidecer y cerrarse. Sé que te liberarás, mocoso Kyuugi, pero esta vez no podrás detenerme. Dejó caer a Naruto como si fuera un juguete roto, pateando su cuerpo inerte contra una roca volcada. El chico inconsciente escupió, la sangre goteaba de su boca. Respiró profundamente, su frustración y enojo se desvanecían con cada resoplido y suspiro. Hizo crujir los nudillos, arrancando lo último del senbon de su cuerpo, un susurro de hojas entró en sus oídos desde atrás. Tan experto y eficiente como un sanin debería ser, senbon salió disparado, clavándose en los cuellos de Ino y Aku, incapacitando a ambos instantáneamente. Sus cuerpos se habían apagado, pero sus ojos los miraban amenazadoramente a pesar de todo. Orochimaru les sonrió a Ino y Aku, casi riéndose de lo débiles que se veían. Estiró el cuello, hizo crujir los brazos y los nudillos, dejó escapar una carcajada estruendosa, salvaje y delirante, suspiró aliviado. Todo lo que quedaba era un Nara al borde del agotamiento de chakra, un Uchiha que había demostrado su valía una y otra vez, y un maldito Hinchuriki que simplemente no lo dejaba en paz. Te lo dije, pequeña, Orochimaru sonrió y se volvió hacia Ino. No volverás a pavonearte en mi mente. Pagarás por eso, por todo lo que has hecho. Bagura lo fulminó con la mirada. El chakra rojo sangre se extendió por todo su cuerpo, formando una única cola roja que se balanceaba detrás de él. Kakuda Isandosh. Balanceándose hacia adelante, un arrecife entero cobró vida. Extendiéndose hacia afuera en un abrir y cerrar de ojos, el hombre se ahogó cuando su pierna fue atrapada de inmediato. Para su sorpresa, comenzó a subir por su pierna, crujiendo. Antes de que pudiera liberarse, gritó de agonía, encogiéndose en el arrecife. Su pie se disparó hacia abajo, el coral se elevó alrededor de ambas piernas. Estaba perforando, arañando, escupiendo en su carne. Sus huesos se estaban rompiendo, su carne se movía y cambiaba lentamente. No podía creerlo. Después de toda su investigación, después de todas las cosas que había hecho para prepararse para este día, de todas las cosas que sucederían, Kirigakure decidió dejar de suicidarse. Y de todas las cosas, Kirigakure decidió meter las narices en los exámenes Tsuni. No podía comprender cómo las cosas habían ido a tal mierda. Cada vez que tocaba el coral, este se pegaba a él y crecía a un ritmo tan exponencial, que ya había bloqueado su brazo derecho a sus piernas. Postrado ante un grupo de niños era algo que nunca pensó que vería. Atrapado, solo y abrumado por la furia, simplemente no podía creerlo. Tenía que ser una broma. Tenía que ser una mentira. Esto tenía que ser un genjutsu. Orochimaru empezó a reír, trató de alejarse del coral, el arrecife y todas las cosas que devoraban su carne. Nada estaba funcionando. En los últimos momentos, cuando el arrecife de coral comenzó a elevarse, el hombre se detuvo. El arrecife de coral se precipitó hacia adentro, chocando hacia adentro y hacia afuera, fusionándose hasta que estuvo completamente cubierto por él. Dejando solo su cabeza, Orochimaru finalmente había tenido suficiente. Ya no podía sentir sus brazos, ni su cuerpo. No había nada debajo de su cuello. El coral a su alrededor brotaba con su sangre, y los que se derramaban entre cada tallo rodante. Se quedó allí mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse lentamente. A través del caos y las hojas crujientes, Sasuke finalmente había llegado. Kunai en mano y una mirada que deletreaba muerte. ¿Qué demonios es lo que te pasa? Sasuke lo fulminó con la mirada. ¿Quién eres tú? Supongo que al menos te lo mereces, Orochimaru rió débilmente. Su cuerpo no respondía y ni siquiera podía desprenderse de su piel. Los huesos de su cuerpo estaban completamente incorporados al arrecife de coral que reunía cada vez más su cuerpo. Bajando la cabeza, suspiró derrotado. Debería haberlo sabido, el hermano pequeño de Uchiha Itachi sería tan talentoso como él, presionando el kunai contra la garganta de Orochimaru, Sasuke no podía respirar. ¿Quién diablos acabas de decir? Tu hermano, Itachi, se rió Orochimaru. Deberías haberlo visto. El espécimen más hermoso que jamás haya visto. Era como si un dios hubiera tomado forma humana. Y esos ojos, los mismos que tú llevas. Al mirarte, vi mi futuro. Vi que todo se hacía realidad. Vi Karaninjutsu en mis manos ansiosas y griega. Pensé que podía hacerlo. Pensé que finalmente podía lograr mi sueño. Sasuke se estremeció y casi detuvo el flujo de chakra hacia su sello. No pudo soportarlo más. Tetú, Orochimaru sonrió. Lanzó su cuello hacia adelante y hundió los dientes en el cuello de Sasuke. Infundiendo su chakra en ella, le dio lo último que necesitaba para liberarse. Cuando su chakra se mezcló con el de ella, se estremeció. Un corte, un bloqueo, una pared entera se interponía entre él y su objetivo. No más que una fracción de una fracción de su chakra comenzó a tomar forma en el sello de los tres Magatama. Se deformó y se desvaneció, solo para permanecer, pero era débil. Estaba muerto. Para su sorpresa, con los ojos muy abiertos a cada segundo, no pudo terminar el sello en su hombro. La transferencia estaba incompleta, no podía imbuir su voluntad, ni siquiera podía darle el chakra necesario para completar el sello. Antes de que pudiera reaccionar, le arrancaron el cuello de la cabeza. Como una manguera rota, la sangre brotó a borbotones, bañando de rojo a los dos Genin, Uzumaki y Uchiha. Naruto se quedó allí, bañado en sangre, casi como si disfrutara de ella. Sus ojos ya no eran de color rojo, la sed de sangre permanecía, vibrante en sus ojos cerúleos. Arrancó la cabeza del Genin del hombro de Satsuki y la arrojó al suelo. Sus manos presionaron sus ojos y cráneo. Comenzó a presionar. Pensé que te lo había dicho, la mirada oscura en sus ojos invadió los charcos cerúleos, casi volviendo los negros. Sus escleróticas estaban inyectadas en sangre, dominadas por la rabia. Naruto comenzó a presionar, escuchando los maullidos apagados del viento y la sangre que salía a chorros. Déjala en paz. Con un empujón final, la cabeza explotó en hueso y cerebro, salpicando su rostro. Chakra oscuro, un aura sombría comenzó a flotar como humo, antes de desaparecer en la nada. A medida que pasaban los últimos momentos, Naruto cayó hacia atrás, inconsciente en cuestión de segundos. Satsuki cayó de rodillas, sujetándose el hombro. El dolor solo aumentaba. Hundiendo la cabeza entre las rodillas, el sello en la parte posterior de su cuello se descontroló. Antes de que se diera cuenta, había caído al suelo del bosque, roncando. De entonces, Shikamaru corrió hacia los dos. Miró alrededor del campo de batalla y cayó, pero Yagura lo atrapó rápidamente. ¿Y ahora qué? No lo sé, pero no te vas a desmayar. Ahora no. Para crédito de narra, lo vio venir. Qué problemático. Satsuki se quedó solo. Satsuki, dijo Fugaku solemnemente. Estaba de espaldas, como siempre. De pie en los muelles del lago personal de los Uchiha, acababan de terminar su día de entrenamiento. Con el rostro cubierto de suciedad, cicatrices y moretones, cayó de rodillas, jadeando como si la hubieran pasado por un escurridor. Observó a su padre sentado en el muelle, con los pies descalzos colgando. Siéntate conmigo. Quiero hablar contigo. C claro, padre. Satsuki sintió rápidamente. Era raro que su padre tuviera una conversación que no fuera sobre lo que ella estaba haciendo mal. ¿Qué pasa? Estás progresando bien con tus técnicas, dijo el hombre. Pero, no quiero que sigas el mismo camino que todos los Uchiha antes que tú. Es un camino oscuro que solo te espera al final con disgusto, destrucción y fracaso. El camino que recorren tanto Uchiha es peligroso y tú o incluso yo, o incluso tu hermano, solo podemos hacer lo que está por venir. Uh, murmuró Satsuki, escondiéndose detrás de su largo cabello. ¿De qué estás hablando? Se está gestando un conflicto en la aldea. Entre los clanes, dijo. No quería que te involucraras en ese entonces y ciertamente no quiero que te involucres ahora. El cuarto Okage era mi mejor amigo. Si él estuviera en el trono, no habría dejado que las cosas llegaran tan lejos. Cuando él estaba en el trono, yo era su Okage de la sombra, yo era en quien confiaba más que en su propia esposa para tratar con otras naciones, pero cuando él murió, toda esperanza se había esfumado. Cuando él murió, la luz de este clan murió con él, su esposa, pero su hijo, su hijo. Lo reconocerás cuando lo veas, dijo Fugaku. He hecho que la policía lo proteja durante años por mi eterno respeto por mis queridos amigos. Hay una razón por la que aún no lo han asesinado. Hay una razón por la que el antiguo consejo y el ineficaz Okage no han podido empeorar su vida. Tu madre y yo lo acogeríamos, pero hay quienes en el clan son escépticos con respecto a él. Por lo tanto, hemos estado haciendo lo que podemos para asegurarnos de que su vida no sea tan terrible como podría haber sido. Solo, solo desearía poder hacer más. El consejo, especialmente ese gusano, Shimura Danzo, siempre la ha tenido en contra de los Uchiha y ahora, con tu hermano en el ambu, solo ha hecho que sus intenciones sean mucho más severas. Satsuki se estremeció. ¿Como se llama su hijo? HM. Me alegro de que eso sea lo único que hayas sacado de todo esto, se rió Fugaku. Escúchame, Satsuki. No podrás verlo hasta que hayas entrado en la academia. Aún no has abandonado los confines del complejo Uchiha. Nadie sabe quién eres. Están a punto de suceder cosas y quiero que mantengas tu fachada cuando te vayas de casa. Para el mundo, para los registros oficiales, eres Uchiha Sasuke, llamado así por el padre del Sandaime. Eres Uchiha Sasuke, el hijo de Uchiha Fugaku y Mikoto. Bueno, ese sí, ese era el plan, padre. Bien, dijo, envolviendo su brazo alrededor de la niña. La abrazó fuerte y la besó en la frente, apoyando la cabeza en su cuero cabelludo. No abandones tu transformación a menos que sepas que puedes protegerte. No abandones tu transformación hasta que encuentres a alguien en quien puedas confiar. No abandones tu transformación hasta que te hagas amiga de su hijo. Padre, murmuró Satsuki. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Me estás asustando. No tengas miedo, Satsuki-chan, le dedicó una extraña sonrisa. Puso la mano bajo su barbilla y la levantó para que lo mirara. Tu madre, tu hermano, incluso yo, siempre te vamos a amar. No importa lo que pase, no importa que verdades aprendas, no dejes que el odio se filtre en tu corazón. Ni siquiera por un segundo. Ella asintió. Ella asintió. Ella asintió. Sangre. 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 Muerte. Corrió a casa, atravesando rápidamente el complejo Uchiha, y encontró hombres, mujeres y niños muertos esparcidos por sus casas y puestos. No había humo ni sonido, ni siquiera se permitió que los animales sobrevivieran. Sus pequeños cuerpos estaban destrozados y eviscerados. Cuerpos. 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 Estaban por todas partes. La transformación de Satsuki se desvaneció, brillando con luz. Estaba en pánico, corriendo hacia hogares destrozados, y encontró familias enteras masacradas en sus camas y en sus mesas. Cayó hacia atrás, rodando sobre tierra y sangre. Se puso de pie con dificultad, tratando de recuperar la claridad. Con sangre en las manos y los pies, corrió, el chapoteo de la sangre entre los dedos de los pies, frío y cálido, se hundió en los caminos de tierra. Cayendo a un lado, escuchó una lucha. Cerca de la casa de uno de los policías, se escuchó un estruendo. Un hombre fue arrojado repentinamente de su casa, su cuerpo estalló cuando una cuchilla atravesó su pecho. Ella se escondió allí, en silencio, con las manos apretadas sobre la boca. Un estruendo y un ruido sordo, el hombre farfuló, con la garganta destrozada y varios cortes y heridas punzantes decorando su cuerpo. Se oyeron pasos a su lado. Se levantó una espada, se la bajó y le salpicó sangre en el rostro. El sharingan del hombre resultó inútil contra su agresor, lo que aterrorizó aún más a la niña. Temblando, temblando contra el poste de madera, cerró los ojos y rezó en su mente a cualquier dios que la estuviera observando. No quería morir. No quería morir. El pie se apartó. Un grito, conmoción y silencio. Esperó, con el corazón acelerado en el pecho. Las manos agarraban el libro, tratando de limpiarse la sangre de la cara. No podía respirar. Se puso de pie a trompicones, la presencia se había ido. Otro grito, otro estruendo, más silencio. Quienquiera que fuese, quienquiera que fuese este demonio, no podía quedarse en la calle por más tiempo. Con cuidado de no pisar a los muertos, corrió hacia la casa principal del complejo Uchiha. Corriendo por los pasillos sagrados, ignorando las moscas que zumbaban y el penetrante olor a muerte, se desplomó y cayó en una habitación. Vio que su madre y su padre estaban sentados de rodillas, con los ojos cerrados y preparados para lo peor. Era como si estuvieran rezando. Se tapó la boca con las manos y se hundió, deslizándose entre las tablas del suelo junto a un niño Uchiha, asesinado antes de que pudieran levantarse de la cama. La sangre, la sangre tibia que goteaba entre los dedos de sus pies, le retorció el estómago. Una presencia entró en la casa. Un chico de pelo largo y armadura ambu caminaba a grandes zancadas. Sin embargo, con cada paso, disminuía la velocidad. Temblaba. Tenía miedo. Itachi, llamó Fugaku. Entra. Te estábamos esperando. Pe padre. No luches ahora, hijo mío, dijo su madre. Ya hemos tomado nuestra decisión y ahora es el momento de que tú cumplas la tuya. Yo, dijo Itachi con la voz entrecortada. Hiciste lo que tenías que hacer, hijo mío, dijo Fugaku, bajando la cabeza y sin mirar ni una vez a Itachi. La aldea nos manipuló, a todos y cada uno de nosotros. Estos son los frutos de ese engaño. No te odiamos, Itachi. Nuestro único arrepentimiento, mi único arrepentimiento, es que no fui el padre adecuado que debería haber sido para ti y para Satsuki. Itachi. La voz de Mikoto resonó por toda la casa principal. Hazlo. Por el bien de Satsuki, suspiró Fugaku mientras Itachi levantaba su espada. Solo desearía que ella hubiera crecido y redimido a los Uchiha. Se habría convertido en la mayor kunoichi Uchiha en la historia de nuestro clan, dijo Mikoto con nostalgia. No esperes más, hijo mío. Solo tú puedes terminar esto. Itachi luchó por bajar su arma. El sonido de sus lágrimas, sus sollozos quejumbrosos, el chico se quedó congelado en medio del ataque. Tousan, Kaasan, prometo que Satsuki se convertirá en la kunoichi más fuerte no solo de los Uchiha, sino de Konoha, de todo el mundo shinobi. Gracias, Itachi. Mikoto sollozó. Fue lo último que escuchó Satsuki cuando la espada cayó sobre la espalda de su madre. En un instante, la mujer estaba muerta, su sangre se acumulaba a su alrededor, filtrándose entre los tatamis del suelo. Itachi, dijo Fugaku. Aunque nunca lo haya demostrado, siempre estaré orgulloso de ti y de tu hermana. Olvídate de las políticas del clan, ustedes dos son todo lo que me importa al final. Al bajar su espada sobre Fugaku, la sangre del hombre salpicó, rociando las puertas Shoji, formando líneas carmesí, goteando lentamente, cayendo en cascada sobre la base de madera. Su cuerpo cayó al lado de su madre, sin vida. Mientras Itachi envainaba su arma ensangrentada, se desplomó, vomitando en el suelo. Pasándose las manos por el pelo, gritó, chillando y jadeando como un perro rabioso. Maldijo, golpeando el suelo, gritó golpeando una vez más. Cuando su colapso se detuvo, se puso de pie, secándose la sangre y las lágrimas con las manos. Dándose la vuelta, comenzó a alejarse como si nada hubiera pasado. Satsuki entró en acción, la sangre entre sus dedos de los pies se descascaró y se agrietó con cada paso. Su corazón estaba a punto de estallar, su pecho listo para colapsar. Hiperventilando, persiguió a su hermano. Salió corriendo a la calle y lo sorprendió allí de pie, mirando la noche iluminada por la luna. Itachi. Dijo entre dientes apretados. C. Cómo pudiste hacer esto. Hermanita, suspiró Itachi. Se volvió para mirarla y su sharingan cambió de forma. Casi como un shuriken, gritó una simple palabra. Tsukuyomi. El mundo a su alrededor se volvió rojo sangre. Los hogares destrozados, las personas masacradas, la sangre y la muerte comenzaron a desaparecer. Caminó hacia ella, indeciso e inseguro, la agarró y la rodeó con sus brazos. Era un abrazo diferente a todos los que le había dado antes. Temblaba, lloraba. Cómo pudiste, cómo pudiste matar a todos. Satsuki golpeó al chico. Se balanceó, pateando y gritando mientras lágrimas delirantes brotaban de sus ojos abiertos. ¿Cuál fue el punto? No puedo, no entiendo. Ve al Sandaime, dijo. Saltando hacia adelante, le dio un puñetazo en la cara, haciéndola caer al suelo, gritando. Ella intentó levantarse, pero un rápido golpe en la nuca la inmovilizó rápidamente. Lo siento, Satsuki-chan. Tengo una promesa que cumplí. No solo a ti, sino a mi madre, mi padre y el Okage. Tendrás que ser fuerte. Tendrás que ser más fuerte que cualquier kunoichi que haya existido antes que tú si quieres sobrevivir en este mundo cruel. La única forma, la única forma de hacerlo es odiándome. Esto es lo que aprendí, esto es lo que tendrás que aprender tú. ¿Por qué? Gimió ella. ¿Por qué? Cambiando de chakra, se mordió el labio. Esta es la única forma en que aprenderás a odiarme. Rezo para que un día, un día me perdones. Las imágenes cambiaron, los rostros cambiaron, el mundo a su alrededor ya no era rojo sangre. Se puso de pie, su hermano se había ido. Sola en el complejo Uchiha, miró a su alrededor. No había señales de batalla, ninguna destrucción. De repente, un hombre fue arrojado de su casa, con un kunai incrustado en su pecho. La sangre se derramó, ella se puso firme, siguiendo el rastro. Itachi estaba dentro de la casa del hombre, sus amenazantes ojos sharingan brillando en las sombras de la casa oscura y sin luz. Salió de la casa y caminó hacia Satsuki, empujándola para que se apartara. Una anciana Uchiha salió de su casa al oír la conmoción. Mientras caminaba como un pato, entrecerrando los ojos y con una escoba en la mano, Satsuki parpadeó por un segundo. Cuando los colores y los rostros regresaron, se paró frente a la anciana, con una espada en la mano, clavada en el pecho de la mujer. Satsuki se echó hacia atrás y gritó, con las manos empapadas en la sangre de una mujer inocente. Dándose la vuelta, Itachi había salido de otra casa, con su armadura manchada de sangre. El mundo cambió de nuevo, estaba en una casa oscura, el silencio era más fuerte que las etiquetas explosivas, el único sonido que iba en contra del curso, era el goteo. El tintineo repetitivo. Sangre. Era sangre. Sus manos estaban manchadas con ella. Su cabello despeinado con ella. Sus ojos, reflejándola. En sus manos, una espada ambulle en la otra, un kunai. A sus pies, yacían cientos de hombres, mujeres y niños. Sus cuerpos destrozados, sus ojos abiertos en sus expresiones finales. Mirándola, los únicos que importaban. Su madre y su padre se arrodillaron ante ella. Una mirada vacía en sus ojos. Ódíame, Satsuki, dijo Fugaku. Ódíame. Satsuki parpadeó. Estaba justo detrás de ellos, con los brazos levantados con la misma espada ambu pulida. No podía detenerse, ni siquiera podía pensar. Bajando el arma, su madre gritó, su sangre salpicó su rostro destrozado. De mala gana volvió su atención a su padre, que simplemente estaba sentado allí, vacío y apático como era habitual. Levantó su espada, la bajó, sus gritos resonaron dentro de ella. La sangre se extendía por su visión. El mundo que una vez tuvo la oscuridad y la luz blanca de la luna estaba tan rojo como antes, ahogándose en muerte y sufrimiento. Antes de que pudiera vomitar, el rojo se desvaneció, drenándose en un agujero, encogiéndose hasta que quedó en la entrada del complejo Uchiha.